Scream o Scream 5 es la nueva película dentro de la franquicia y la primera en no ser dirigida por Wes Craven, quien afortunadamente siempre podremos recordar a través de sus trabajos como Deadly Blessing, Swamp Thing y Vampire in Brooklyn. ¿Sabes que iba a hablar del tipo del guante? Esta quinta entrega fue dirigida por Matt Bettinelli O'Pin y Tyler Gillette, mejores conocidos por la entretenidísima Ready or Not. En mi opinión hicieron un gran trabajo con esta secuela haciendo homenaje y que el filme se sintiera como si fuera dirigido por Craven. Tiene todos los elementos que hacen a una película de Scream, Scream, el comentario meta, la violencia, los twists, sin dejar de ser un slasher entretenido que sigue los clichés. Pero además está bien cuidado en el lenguaje audiovisual. De hecho, el audio de esta película es mucho mejor que el audio de la película del 96, pero los visuales es lo que a mí me encanta, a pesar de que no es la misma paleta de colores, porque al final del día, esto es una secuela hecha por otras personas y yo espero que no sea exactamente lo mismo. El movimiento de la cámara, estos títulos de Wes Craven en Dutch Angle, que estilo espiral. ¡Uh! I love it. La película hace referencia de por qué se llama Scream y no Scream 5, hablando de las Request, porque las películas de Scream tienen comentarios metas, son películas que son self-power, ellas saben lo que son, ellas saben las reglas del género de horror y las siguen. Pues esta vez hacen comentarios sobre los Reboot, los Remake, los Request y hacen una buena explicación. No estoy 100% de acuerdo con todo lo que dicen sobre que es un Request o un Legacy Sequel, pero en el contexto de la película funciona. De hecho, creo que uno de los problemas mayores de la película es que está demasiado preocupada por dejarle saber al público, que está consciente de lo que es. Y a veces, solamente a veces, no todo el tiempo, pero a veces hay momentos en donde se toma demasiado en serie a sí misma y olvida ser divertida. No es que esto pasa mucho. La verdad es que es una película divertida de ver y emocionante y una película buena de Scream. De hecho, la primera escena de apertura para mí es la segunda mejor escena de apertura en la franquicia. No está al nivel de la primera. Nada está al nivel de la primera. Esa apertura de Scream 96 es de lo mejor. Y esto es una copia modernizada que funciona y es digna de ser parte de esta secuela, que a la misma vez rinde homenaje a repetir muchos elementos de la primera, pero sabiendo lo que está haciendo. La película es bien clara. Te habla de Halloween, no esa, no la original, la otra. Tampoco el remake de Ross Zombie, esta. Y también te habla de Star Wars, The Force Awakens, y acepta que es la misma película original, pero para un público moderno. Y esto no es nada nuevo porque si tú ves un slasher, básicamente los viste todos. O sea, si tú ves Halloween, básicamente tuviste todos los slasher. Donde digo que el filme se toma demasiado en serio de sí mismo es con sus protagonistas nuevos, ya que los personajes de legado a mí me encantaron, especialmente David Arquette, que es la razón por la que quiero volver a ver la franquicia entera para ver la evolución de su personaje a través de 25 años haciendo del mismo, porque en esta película él es el MVP. Él se roba el show. Tiene varias escenas emotivas, pero hay una con Courtney Cox, que ellos fueron parejas en la vida real, pero uno, se conocieron durante la película, so, mano, y tú sabes que tienen fotos que eran de ellos real y tienen este reencuentro que es como, oh my god, feelings. Nate Campbell, quien ha sido la protagonista de toda la franquicia, no es la protagonista de esta película. No importa lo que los trailers te vendan, esto es como Halloween Kills, que Jamie Lee Curtis no es la protagonista de Halloween Kills, Nate Campbell no es la protagonista de esta película, esta película tiene sus protagonistas, y Nate Campbell aparece en la película, tiene momentos importantes, pero es un supporting character. Pero eso no quita que su personaje en realidad se siente bien innecesario en este filme, y la manera en que llega es bien abrupta, y bien conveniente, bien jala por los pelos, y no hace sentido, y esa es una de las fallas que tiene este filme, en donde, ¿verdad?, por ser una legacy sequel, pues hace cosas que se van de la lógica. Y esta es la parte donde Wes Craven siempre fue bien acertado, en donde sí, él te habla de lo que son las películas de Slashers, en Scream 2 te habla de las secuelas, y todo esto, pero siempre se siente lógico, como llegó allá tan rápido, que ya no estaba en la puñe, complicado. Melissa Barrera, quien interpreta a Sam Carpenter. Es la nueva protagonista que se encuentra en el centro de estos asesinatos, que de una forma conectan con el filme original, lo cual no voy a discutir ahora, voy a primero dar la nota y después voy a hablar con spoiler, así que hasta que no dé la nota, si no has visto la película, no te preocupes, no voy a revelar nada. Tras varios años de estar fuera del pueblo, Sam regresa, tras su hermana, Tara Carpenter, ser la primera víctima de Ghostface. Y obviamente el filme abre con esta escena, que es un homenaje a la original, es como utilizaron la tecnología, el teléfono inalámbrico, verso el celular, los mensajes de texto, eso lo hicieron súper bien. Lo que me sorprendió de esta escena, además de su inteligencia y su sangre, que eso es normal en una película de Scream, es lo violenta que fue. No me sorprendió tanto porque Scream original, no, que no fuera violenta, Scream original es súper violenta, de hecho es más violenta que esta en muchos casos, pero esta película es cruel, y es cruel porque esto es Scream 2021, esto es Scream a través de los ojos de personas que hemos visto violencias y que estamos, no. Pero para tener algún tipo de eficiencia y de impacto, necesita mostrar huesos rotos, necesita mostrarte el cuchillo entrando a través de una mano, y eso está brutal, y eso es un punto a su favor, porque para comparar, esta película aumenta su violencia de manera equitativa a un público moderno de la misma forma que Halloween lo... ¿Es Halloween? No. El Rickward lo hizo con la original, ahora sí la original. En otras palabras, la violencia es adecuada y efectiva para una película de Scream en el 2021, pero jamás y nunca va a tener el mismo impacto de la película original. Pero, y cosas aparte, me encantó ver a James A. Janice y a Cersei Rebeca de los Kills Counts de Death Meat haciendo un cambio en la película. ¡Mua! Pero yo soy fanático de ellos, los sigo, sigo los Kills Counts, y después verlos en una película de Scream sabiendo los grandes fanáticos de horror que ellos son, y ahora son parte de la franquicia, eso... I'm really happy for them. Por eso está en la primera película otra vez, y era lo que tenían que hacer, porque tú no quieres hacer un remake de Scream, no va a funcionar, no quieres hacer un reboot, no va a funcionar. Así que lo que haces es una secuela muchos años después. Eso funciona, y lograron mantener un balance entre lo que el público de hoy en día espera ver en una película de horror de Slasher, y que se mantuviera con la integridad y el estilo de Wes Craven. So, me encantó eso, que esto se siente, de cierta forma, un homenaje a Wes Craven. No se siente como una película de Wes Craven. Wes Craven tiene unos signatures en su edición que a veces es bien choppy, sus sonidos son bien altos, pero su ritmo narrativo es excelente. Las películas de Wes Craven van a las millas, son como un tren sin freno, y siempre está pasando algo en esta película. No, esta película no es una película de Wes Craven. Es un homenaje a Wes Craven, y yo estoy bien contento con este homenaje. Dicho eso, si hacen una otra parte de Scream, con este nuevo grupo de personajes, me encantaría una visión bien diferente. Debe entrar algo nuevo a la mesa. No te puedo decir que la película es la más sangrienta. Sí, hay sangre. Ve la original otra vez. La película original es súper sangrienta. Esto es lo mejor que podía pasarle a esta franquicia post Wes Craven. Y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le doy al Scream 5, una B. Ok, spoiler alert. Hay una cosa en particular que me molesta de esta película. La protagonista, Sam, es la hija de Billy y Loomis. Eso no me molesta. Uno puede crear el timeline, ni tú sabes que él estaba con Sidney para vengarse, o él pudo tener otro a morir, tú sabes que Sidney no le daba el canto, así que obviamente tenía ese queso, so... Eso, yo lo entiendo. Lo compro. Por cierto, la mamá de Sam nunca sale en la película. Eso también es como que bien conveniente. Es la que hay con esa mamá. Sam toma la pastilla, porque ella tiene psicosis. Ve a Billy, ve a su papá. Con camisa blanca, por eso me puse la camisa, la t-shirt blanca, esta. Con la herida de la película. Más que un camión, sale un par de veces. ¿Cómo ella sabe cómo el CBD muerto? Esas son las partes que en una película de Wes Craven no pasaría. Porque cuando ella explica cómo descubrió que Billy Loomis era su papá, es a través de un diario. Si ella hubiera dicho en algún momento, y después de eso me sesioné con él, y leí su caso, y sé que lo apuñalaron tal y tal y tal veces, y sé que Stu lo apuñaló, que él se apuñaló, pero finalmente murió de tal y tal forma. Entonces, no puede ser eso, porque él tiene todas las heridas de la película original, menos él tira en la cabeza. ¿Me entiendes? No hace sentido. Dirigida por David Blue García, de un libreto escrito por Chris Thomas Devlin, de una historia hecha por Fede Álvarez y Rodo Zayaguez. Tenemos la secuela... No, ese es el Timeline original. Y esa es la precuela de Remake. No, Tessa Chainsaw sí es una secuela de la original, pero es del Reboot Timeline, con las dadarios. Esta no es la secuela, o Recuel, o Fistquel. Ignora todas las películas que vinieron antes de ella, y solamente coge la original. Literalmente, la película intenta copiar la fórmula de Halloween 2018, pero fracasa asquerosamente en el intento. Ninguna de las secuelas de estas películas funciona. Lo único que funciona es la original, que en mi opinión está sobrevalorada, y el Remake de Platinum Dune. Para mí, esas son las únicas películas de Tessa Chainsaw Massacre que vale la pena ver. Algo interesante es que técnicamente esta película no se llama como la original, no es Halloween 2018, ni Scream 2022, es Tessa Chainsaw Massacre, no tiene el D, yo lo encuentro interesante, porque básicamente ya se quedaron sin títulos para una continuación, porque tenemos Letterface, tenemos Tessa Chainsaw Massacre 2, The Beginning, el Remake repite el nombre de la original, Tessa Chainsaw, ¿cómo se va a llamar la próxima? Massacre. Ah, este es un filme que estaba supuesto a salir en el cine, y pues no le fue muy bien el screening con el público, así que lo vendieron, y ahora está en Netflix, y salió en febrero, y todo esto nos da a entender que esto es un filme que no es de buena calidad, esto lo hubiera sido, una película directo a video, pre la era de streaming. Sin embargo, hay cosas positivas que tengo que decir del filme. Y en esta historia, un grupo de influencers, compran un pueblo fantasma remoto en Texas, en el cual habita, el afamado, el infame asesino, Letterface, que durante 49 años, ha estado, ¿verdad? prófugo de la justicia, y pues estos influencers hacen algo que llevan a Letterface a que vuelva a sus hábitos de matar a las personas con masos y con sierras eléctricas, y esto llama la atención de Sally, que fue la sobreviviente del primer filme, quien ahora es una sheriff, debemos entender que es retirada, y esta premisa de por sí es interesante, la historia tenía potencial, pero donde deja caer las bolas es en el libreto. Pero vamos primero a lo positivo. La dirección. Esto es un filme que está bien dirigido. Que el libreto sea mediocre, son otros 20 pesos, pero la dirección está ahí. Al igual que la historia, la historia tenía potencial. Otra cosa que encontré súper positiva fue la edición. Hay un par de transiciones que estén bien chéveres, la edición hace que el ritmo narrativo sea uno rápido, esta película no sobreextiende su invitación, dura ochenta y pico de minutos, más o menos lo que dura la original. Así que se acababa rápido. No sentí que me insultaron, porque la película se acababa tan rápido, que fue como que, la vi. La cinematografía estuvo bien bonita, bien estilizada. Aquí hubo gente con talento, trabajando esta historia. Es verdad que no entiendo, por qué hay una toma de la cara de Letterface, sin la máscara. Porque se ve clarito. Fuera de esa toma, la cinematografía de este filme, súper bonita. El Girlfest. Esta película la tiene. La escena del autobús, posiblemente la favorita de muchos. A mí me encantó. El Girlfest está bien realizado. Hay matanza, hay una masacre. Y hay mucha sierra eléctrica, que es una de las fallas de la película original. Ciertamente, la película original, Letterface casi no usa la sierra eléctrica. ¿Quién lo usa? Contra Franklin. Ya yo hice la reseña de la película original. Ahora mismo, solamente la pueden ver en nuestro Patreon. Así que, si quieres verla, únete a nuestro Patreon. Y mi último positivo, es que Franklin no sale. Franklin sucks. Ahora vamos a los contras. Además de mostrar la cara de Letterface, antes de ponerse la máscara, hicieron lo mismo que en Halloween Kills. Convirtieron a Letterface, básicamente en un ser, superhumano. Que aguanta tiros. Tiene fuerza sobrehumana, inteligente. Se oculta entre las sombras. Cuando tú ves la película original, Letterface es un manchero. Él es el mozo de la familia. Él son los músculos, pero él no es inteligente. Y sí, él es fuerte, pero no es sobrehumano. Ricky no diga eso. La historia, como les dije, tenía potencial, pero el guión mató cualquier posibilidad. Yo entiendo que a veces uno quiera crear un guión, en donde el villano sea el protagonista, y que uno simplemente quiera ver las muertes, pero los personajes de esta película son desagradables. Y realmente no te importa mucho su destino, así que no hay un apego y su muerte, aunque es bien lograda. En la parte del gore, no tienen mucho impacto. No te importan los personajes, así de sencillo. Y sí, tratan de crear un arco de historia con estas dos hermanas, Melody y... Y Laila. Creo que es Laila. Pero no lo saben hacer, porque al introducir el personaje de Melody, lo hacen... Son personajes anónimos, son personajes bichis. Cuando está en una gasolinera, llega esta persona local, y ella la ve con un arma, y básicamente empieza a hacer comentarios en voz alta, y él no está haciendo nada malo, él tiene un arma, es Texas. Pero esto lo está haciendo, porque su hermana es la sobreviviente, de una masacre que hubo en una escuela, con un tiroteo. El mensaje social está ahí, y lo pudieron haber trabajado mejor, y como hermana mayor, uno entiende, ¿verdad? Que ella, pues quiera que su hermana menor se sienta bien, no se siente incómoda, whatever, el punto es que no lo saben trabajar, y hacen que el personaje instantáneamente se vuelva uno desagradable. Además son influencers. Es más desagradable que un influencer. Los influencers son tan desagradables, como cuando uno va a un fast food, y pide la orden, y cuando la coge, y llega a su casa y la abre, se da cuenta que no te echaron la mitad de lo que pediste, y como quiera te cobraron. Hay falta de desarrollo en la historia, hay falta de profundidad en los personajes, el personaje de Sally fue totalmente desperdiciado, y la película no hace lo suficiente con sus personajes, ni su historia, para que uno se emocione al verla, o incluso ver una secuela. Esta película no hizo nada, más allá de tener el título de la franquicia. Y pues, está ahí. La parte técnica está bien lograda, pero la parte narrativa es donde falla miserablemente. Yo vi el filme de madrugada, así que no les voy a mentir. El primer acto, la primera mitad de la película, hubo un poco de tensión, pero está artificial. Una vez empiezan las matanzas, y uno ve la segunda o tercera muerte, ahí desaparece la tensión. Puede ser fun verla, si no estás esperando absolutamente nada, si el mensaje social, anti-arma, ni nada de eso te molesta, puede ser super fun verla. Yo no tengo problemas con verla, como les dije, es tan rápida, y dura tan poco, que fue cool verla. Pero ahí me va a ver bien poco memorable. No hay nada de esta película que te salte en mi mente a dos o tres días de verla. Y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le doy a Texas Chainsaw. Massacre, una, se, menos. En esta película de horror slasher llamada X, antes de la primera muerte, se clavan a tres. X es un filme escrito, dirigido y producido por Ty West, con un elenco compuesto de Mia God, Jenna Ortega, que previamente estuvo en CinePR con Scream, Martin Henderson, Brittany Snow, Owen Campbell, Scott Mescudi, y Stephen Ure. Esta historia trata sobre un grupo de personas que van a hacer una película pornográfica con la idea de elevarla y que no solo sea una película más, sino cinema. Y desde que comienza, X tiene vibras de filmes como The Texas Chainsaw Massacre, y ya que esta película se desarrolla en 1979, esto es perfecto. Los escenarios, el vestuario, los acentos de los personajes, todo estuvo súper on point, ya que esta es una película que es divertida, extrañamente humorística. En un típico slasher, comienza con una muerte, a los Halloween, Freddy's 13, a The Scream, y después de ahí, tenemos a un grupo de personajes que apenas aprendemos los nombres de dos, o tres, como muchos, y lo que tenemos es un body count, o sea, muchas muertes. Y mientras más divertida sea la muerte, pues mejor. Pero si lo que le tengo que dar es que esta película es más profunda que el típico slasher. ¿Por qué? Porque hay un tema, hay un tema sobre la liberación femenina, hay un tema sobre la juventud, el sexo específicamente, y los pros y los contras de eso. Cuando dicen que X es horror elevado, lo que se refiere es que, cinematográficamente, se ve súper bonita, las actuaciones están en la madre, hay un desarrollo de personajes, que eso es lo que muchas veces falta en el típico slasher, ahí es donde quizás la mayoría encuentra que esto es un filme más elevado que el resto. Y en eso, hay que dársela. Sin embargo, esto para mí es simplemente un buen slasher, porque cuando tú ves películas como Black Christmas, esos elementos ya estaban ahí. La edición de X está en la madre. Tiene un elemento que utilizan tres o cuatro veces durante el desarrollo de la historia, que es corta a otro lugar, la escena, por uno o dos segundos, y vuelve, y lo hace tres veces corrida. Y eso crea un ritmo. Y la tensión va subiendo. Además, tiene unos mash cuts en donde vemos lo que está pasando en un lugar y luego vemos lo que está pasando en otro lugar que están en la madre. Tienen hasta una parte que es una canción donde están tocando y es como si fuera un video musical, pero esa es la parte donde están tratando de estirar el chicle más de la cuenta. Pero entiendo por qué lo hicieron. Aunque hubiera preferido que lo hubieran dejado sin la música, pero estuvo cool. Los cortes paralelos a mí me encantaron. Los personajes como están escritos son súper buenos y el elenco que tienen está en la madre. La música me gustó un montón. Es bien minimalista, pero se mete under your skin. El director, Ty West, conoce el género y lo entiende muy bien. Esto es uno de los mejores slasher que ha salido en los últimos 20 años, probablemente. Inteligente, buen casting, estoy loco por ver la precuela, estoy loco de que hagan una trilogía porque hay tela que cortar. Pero hay cosas que son estúpidas. Por ejemplo, hay una escena durante la primera muerte que hay unos splashes de sangre que caen en los focos de un carro y hacen que la iluminación cambie a roja. Pero no hace sentido que los splashes estén en los dos focos por cómo por cómo está el cuerpo puesto y por cómo está dirigido la escena y la razón por la que está roja es simplemente porque se ve brutal y no tengo ningún problema con eso pero si tú tú puedes hacer esto con cualquier película tú puedes básicamente coger ni speaking la película y hacerla canto. Pero esta película es genuinamente buena. El horror cuando llega está en la madre porque no es demasiado over the top pero sí es bien realista hasta cierto punto y a pesar de que se tarda en llegar que se vendría siendo mi punto negativo mientras llega te mantiene entretenido con las escenas de la grabación pornográfica con la tensión entre los personajes hay una escena en un lago donde alguien está nadando para la orilla y hay algo detrás que está súper tensa el guión es genial en este filme hay un foreshadowing un personaje menciona algo sobre los ojos yo estaba con Chris y le dije uff este va a morir por los ojos le van a quitar los ojos algo va a pasar y efectivamente esto es una película bien inteligente que no se toma en serio a sí mismo básicamente pero que la ejecución está al nivel que uno espera de un slasher clásico a mí me recuerda a un Friday the 13th de Final Chapter y una de las cosas que me voló la cabeza es que tú no sabes si no has visto el trailer yo no vi trailer ni nada es que tú no sabes qué es la que hay yo no sabía si se iba a ir por la ruta de una película de revenge horror o se iba a ir por lo sobrenatural yo no sabía si se iba a ir por los cultos satánicos no sabía y eso me encantó y la película lo hizo lo hizo muy bien el final un poco conveniente un poco un poco risible el gore en la película es bueno cuando lo tiene lamentablemente en mi opinión solamente hay dos o tres escenas que son gore las otras son más limpias o menos satisfactorias de lo que yo pensaba hay dos muertes en particular que no me gustaron y no en el sentido de que estuvieron mal ejecutadas estuvieron bien ejecutadas hubo tensión pero no no fueron gore y fueron de mis personajes favoritos así que eso fue como que hubiera sido un poquito más gráfico siendo una película horror de slasher que se llama X llamé la estructura de esta película y cuando al final sale el trailer de la precuela al final de los créditos sale el trailer de la precuela estoy loco por verla y que hagan una tercera ¿por qué? porque en X se implanta la semilla de lo que puede pasar en un futuro y si bien la precuela se va a desarrollar durante la primera guerra mundial en 1919 la secuela de X se podría desarrollar en los 2000 o en la actualidad en donde el personaje principal de X está vieja entonces ahí podríamos hacer una historia que sea cíclica y ¡Uff! yo estoy ready para la secuela el trabajo de maquillaje en esta película está on point hay un personaje que interpreta más de un personaje y si presta atención va a identificar quién es y va a identificar el paralelismo entre estos dos personajes y es por todo esto que entre lo bueno lo malo y lo ok yo le doy a X una B plus ¿qué clase de actuación? dirigida por Ty West de un guión escrito por Ty West y Mia Gott protagonizada en una de las mejores actuaciones del año por Mia Gott tenemos Pearl que es la precuela de X si no has visto mi reseña de X te recomiendo que la veas este filme se desarrolla en 1918 durante la primera guerra mundial donde la soñadora Pearl desea salir de la vida mundana de la granja en donde viven sus padres mientras espera a su esposo y este filme es como si mezcláramos The Wizard of Oz con A Serbian Film digo no es para tanto es súper ligero en cuanto a su horror esta película es más un estudio de personaje es más un thriller psicológico con elementos de horror especialmente en su último acto es que estos elementos de horror explotan pero eso no de resta que es un gran filme tiene mejores actuaciones que en X y yo creo que me gustó más que X como película como película de horror pienso que X sigue siendo la mejor de estas dos primero me encanta esta idea de hacer estos filmes de bajo presupuesto tanto X como Pearl costaron un millón digo bajo presupuesto para los estándares de Hollywood o yo como millonaria fiesta ahora mismo lo eficientes que son al momento de utilizar este presupuesto para contar una historia de principio a fin que es cine como precuela hacer trabajo suficiente para que entiendas un poco más al personaje me encanta y me encanta que Mia God haya escrito junto a Ty West la película me encanta como el personaje se siente tan vivo y a la vez uno siente esta psicópata pero hay sentimiento envuelto o sea uno siente por el personaje y esto es gracias al gran performance de Mia God que en mi opinión es la mejor actuación que yo he visto del año hombre, mujer no importa mejor actuación punto cuando tú le dejas a un personaje la cámara por cinco minutos en un monólogo eso es tener confianza sobre el nivel actoral y Mia God delivers la partió o sea no la partió la botó del parque le metió un hachazo y la cortó por la mitad y Mia God definitivamente es quien sobresale en esta película pero el resto del elenco estuvo en la madre Sandy Wright hace de Ruth la mamá de Pearl y es esta inmigrante alemana y es bien estricta y por el otro lado vemos a Matthew Sutherland interpretando al papá que no tiene nombre en la película simplemente el papá y él está totalmente paralizado no hay ninguna línea de diálogo en su personaje pero actúa como es y hasta otros personajes como el proyeccionista o la cuñada actúan tan bien y complementan tan bien esta historia de horror psicológico que se sienten momentos de fantasía porque Pearl como dije quiere salir de la granja quiere ver el mundo quiere ser parte de estas bailarinas y va al cine y aquí es donde entra la dirección Ty West nos da dos productos de gran valor en el género de horror que son de mis favoritos del año que se complementan y a la vez son sumamente diferentes tanto en su historia como en su lenguaje audiovisual obviamente el lenguaje audiovisual de X es más slasher-ish 70 80 es como tiene un poquito más de The Texas Chainsaw Massacre tiene un poquito más de Halloween tiene un poquito más de Friday the 13th esta película evoca más el horror de los 40 de los 50 de los 30 incluso de los 30 porque es este homenaje visual al cine y como se expresa me estuvo cautivado una película como Orphan First Kill que aunque me gustó y me encantó el twist de Orphan First Kill pero una película que uno se aburre y empieza a ver el celular y de momento vuelve a mirar y sigue viendo la trama no esta es una película que te captura desde el principio y no te suelta hasta que se acaba logrando momentos bien what the fuck a propósito logrando momentos bien tensos oh intensos y una película que realmente le recomiendo de las mejores películas de horror del año está disponible para rentar o comprar en Amazon Prime altamente recomendada yo sé que ya se acabó el mes de octubre el mes del horror pero en CinePF siempre hay tiempo para hablar de películas de horror uno de mis filmes de género favorito del año y es por eso que entre lo bueno lo malo y lo ok yo le voy a dar a Pearl una B plus ok ok el karaoke es la nueva película dirigida por Eduardo Tramford Ortiz de un guión escrito por Jesús M. Rivera la misma es protagonizada por Ángel Figueroa Edwin Emil Moró Yulisa Berberena Jorge Antares que nunca lo he visto hacer una mala actuación y un actor misterioso la historia trata sobre a Mauri una persona que se encuentra en una etapa de su vida con muchos problemas y mucha tensión que es secuestrado y a través del filme vemos flashback de todo lo que lo llevó a estar en esa silla amarrado con este psicópata que básicamente le está poniendo música de la ayer música de limpiar casa los domingos Wilkins José José música dura y lo está obligando a jugar el juego del barcado y si no contesta bien va una parte de su cuerpo se va y a pesar de que el filme no me encantó si tengo cosas positivas que decir sobre el mismo y no pienso que es una basura pienso que hay un par de problemas en su estructura en la parte técnica de cómo fue filmada en el guion pero en general me encantó ver a Tramford explorar este género de horror suspenso y creo que debería seguir explorando diferentes géneros más allá de la comedia lo hemos visto también con Picosí La vida del filósofo creo que ahí está su forte creo que ahí él tiene más habilidad incluso que en la comedia y no que él haya hecho sus comedias malas sus comedias son parte de lo que ha mantenido el cine puertorriqueño en movimiento pero es más interesante cuando lo vemos fuera de su zona de confort y esta película hay que tener en cuenta que se hizo con un crew bien pequeño como de 7 personas que se hizo durante la pandemia y que está basada en un guión que originalmente era un cortometraje y se nota se nota que están estirando el chicle cada vez que se va en flashback a los saw la película me pierde ¿por qué? porque a pesar de que Ángel Figueroa hizo una buena actuación en base al material que tenía nunca esa parte de la historia logra importar sin embargo lo que se desarrolla en el cuartito donde está secuestrado y esa parte del karaoke esa parte funciona porque se siente que fue la mejor pensada y resulta ser la más entretenida lamentablemente por la estructura del filme se siente repetitiva lo cual obviamente en un cortometraje le hubiera beneficiado si en vez de esto ser un largometraje hubiera sido una historia concentrada en ese secuestro y todo lo que pasa en ese cuarto yo creo que esto hubiera sido algo bien impresionante de ver en la película eso se diluye por todos estos flashbacks y todos estos otros personajes que se siente que está jalado por los pelos en la historia no necesariamente que está mal pero se siente como si fuera un segundo o tercer draft y que necesitaba dos drafts más o sea dos borradores más de la historia para pulirse se nota que estos arcos de historia aparte de lo que ocurre en el cuartito fueron hechos on the fly fueron hechos al momento no se nota que se le dio el mismo cariño o al menos así yo lo percibí ¿por qué? porque esas eran las partes en donde me aburrí todo lo que está en el cuartito me gustó bastante aunque quizás la iluminación fue demasiado clara debió ser un poco más oscura para así ocultar las imperfecciones normales que están en los efectos prácticos cosa que me encantaron los efectos prácticos de este filme me sorprendieron porque hay un poquito de gore hay un poquito de mutilación entonces esto tanto recuerda a Sa como a Hustle obviamente también hay referencia a Psycho eso estuvo en la madre pero con una iluminación más acertada que le diera sombra a esas imperfecciones del maquillaje que son normales para mí el trabajo de maquillaje y efectos prácticos fue impresionante pero la iluminación no les benefició la película abre súper bien con este Establishing Shot en una placita que básicamente va a ser nuestro escenario principal esa es la película toda esa área todo lo que sale de ese lugar está flojito también hay par de tiros de cámara bien interesantes hay un Drone Shot que freaking amé a pesar de que odié que se notara que fuera un Drone Shot me explico se notó la calidad del lente cambió hay una diferencia entre la toma que está antes y la que está después versus esa toma pero como está hecha la toma y el concepto de cómo empieza en un lugar se eleva pasa por por encima de unos cables y termina en otro lugar y la música que es un factor bien importante en esta película no solamente la música de canciones del ayer sino el soundtrack del filme aunque en momentos se siente repetitivo y sobre usan el motivo de la guitarra en general la música hace cargue un gran peso en sus hombros para que el filme nunca caiga y de hecho la música también oculta varios errores en la mezcla de sonidos que si bien puedo decir que es mejor que los pasados filmes de transport que he visto hay algo ahí en la mezcla de sonido que todavía no me cuaja pero no es la peor mezcla de sonido que he visto en una película puertorriqueña en general yo pienso que transport debe seguir haciendo este tipo de filmes y debe seguir tratando de mejorar y mejorar porque hay espacio para mejorar esa es la cosa y este filme se siente que es uno de sus mejores quizás con un guión más pulido quizás con un mayor crew porque obviamente esta película se hizo en pandemia no estoy criticando eso esta película se hizo en pandemia y eso es bien admirable que haya escogido un grupo pequeño un elenco pequeño para desarrollar el filme para mí eso es bien admirable pero el libreto hay un momento en donde el personaje de Jorge Antares que la partió en la escena a mí me encantó esa escena lo que no me gustó es la lógica de la escena y a pesar de que lo tratan de justificar con el final del filme para atar y mantener más tight la justificación de por qué él sabe tanto de esta familia es un vómito de exposición y la mayoría de los filmes tienen eso pero aquí se sintió como vamos a parar toda la película para dar este vómito de exposición no se sintió natural y ese es el problema muchas de estas escenas fuera de lo que está pasando del secuestro y de la película de horror dentro de este drama no funciona y he hablado muy bien de la premisa del secuestro del gore y todo ese aspecto pero al final del día lo que me emociona es ver una película puertorriqueña que se atreva a hacer eso no tanto la ejecución de eso sí hubo momentos que funcionaron con la música con las actuaciones de Ángel Figueroa y el actor sorpresa eso para mí fue interesante verlo pero como la película se distrae tanto hace que se desenfoque todo y se pierda muchas veces esa tensión y después cuando volvemos pues vamos a ver lo mismo y pierde el impacto por eso es que un cortometrajo hubiera sido mejor y una de las cosas que me pareció graciosa es que inmediatamente salió el asesino yo identifiqué que era él lo que no identifiqué era la persona que lo estaba interpretando y no fue hasta la tercera toma de este actor misterioso que fue como que ese es y boom mi cabeza explotó y es aquí en donde tengo una incertidumbre más que todo no sé si un problema todavía es que el asesino es una persona sorda y en momentos yo tenía el conflicto de cómo la comunidad sordo y muda pueden tomarse este personaje me gustaría me encantaría saber cómo porque si bien yo pienso que el actor hizo un trabajo decente en la interpretación en general aunque hay momentos en donde claramente lo escuchamos articular palabras que se entienden no sé si se sienta como una buena representación o se sienta como una representación ofensiva obviamente como esto se hizo en pandemia pues entiendo que quizás la falta de preparación entiendo muchas cosas que pudieron haber afectado ese papel lo ideal hubiera sido que hubiera hubiera sido dicho por una persona sordomuda o sordo en este caso tengo mucho conflicto con este personaje que no pienso que es que están villanizando a las personas sordas por el final de la película pero sí pienso que la interpretación quizás pudo tener más tacto y no estoy diciendo que no se pensó en eso creo que sí se pensó se siente que lo trataron de hacer con el mayor cariño posible a esta comunidad pero simplemente estoy curioso porque lo pensé mientras estaba viendo la película dicho todo eso entre lo bueno lo malo y lo ok yo le doy al karaoke una C yo les di escoger ustedes pudieran escoger In The Most For Love que es un peliculón o Firestarter que incluso la compré porque estaba ganando pero escogieron The Sandness así que se aguantan la reseña escrito y dirigida por Rob Havas con un elenco compuesto de Berant Su Regina Lei Jin Ru Chen y Tutsu Chen Wan tenemos The Sadness una película taiwanesa grandemente inspirada por los Comic Cross que trata sobre un virus que le quita las inhibiciones a las personas y las vuelve violentas depravadas sádicas y caníbales en esencia esta es una película de virus de zombies y la misma se desarrolla dentro de una pandemia así que tiene mucho que decir sobre el gobierno y como trata y como a pesar de que todo sigue en pandemia se vuelve hay una normalidad y eso fue lo que me gustó del filme el mensaje que tenía que decir también obviamente me encantaron los efectos prácticos esta es una película super gore para los goreheads esta película tiene un montón de efectos prácticos bien realizados mi problema es la sobreutilización de ellos porque pierde el impacto se ve muy bien el equipo que hizo los efectos prácticos y maquillaje está en la madre pero es too much y no me refiero que es too much de que es demasiado violenta no, yo he visto películas peores pero el uso constante hace que uno se acostumbre al mismo mientras va pasando la película se vuelve menos impresionante y esto es un filme que recae mucho en el shock value en la sorpresa es tu primera experiencia de un filme que es tan explícito pero si tú viste películas como Hustle, Saw o Serbian Film The Guinea Pig que solamente yo he visto la segunda parte si has visto películas que son gore este filme no tiene nada nuevo que traer en verdad el shock value que posiblemente tiene para un newcomer o para alguien que se está disfrutando de esto oh The Human Centipi como olvidar el shock value que tiene para una persona quizás que nunca ha visto esto pues está ahí pero si has visto alguno de esos firmes va a notar muchas similitudes esta película para mí no funcionó porque dos cosas el ritmo narrativo horrible mega lento y no es un slow burn es que es lento porque la película parece que está tratando de extender su duración y como es tan lenta la sensación de urgencia se pierde totalmente si hubiera sido una película un poquito más tight 10 minutos 15 minutos más corta en donde hubieran reducido muchas de estas tomas que en realidad no aportan nada y simplemente lo que hacen es que se estire la duración del filme el ritmo narrativo hubiera sido mucho mejor a eso le añadimos que en realidad el arco de historia del novio si hubiera hecho una edición un poquito más eficiente quizás eso se arreglaba pero la realidad es que el problema es el libreto donde te están tratando de contar estas dos historias paralelas o semi paralelas pero no funciona porque una es ciertamente más interesante que la otra y lo interesante es la de la novia que ella está en un tren y obviamente pensamos en Train to Busan pero nunca llega a ese nivel ¿por qué? porque Train to Busan se encarga de desarrollar a sus personajes y esta película intenta desarrollar a los personajes pero nunca hay ese apego emocional como cuando termina Train to Busan esto se siente como si hubieran visto a Train to Busan y gente talentosa hubiera decidido hacer la película y es una película bien hecha pero en cuanto a película de virus o zombie Been There Done That y todo lo de la novia es bien interesante y esa presencia de este hombre este caballero este businessman para mí fue bien poderosa esa debió ser la película cada vez que cortaba a la novia era como que ok pues sí porque tenemos que seguir el libreto hasta que termina y en el acto final se van a los Resident Evil sale un tipo que está tratando de crear un antivirus y después tenemos una escena como la del bebé de Dawn of the Dead de Zack Snyder y la película me perdió totalmente y cuando tenemos ese twist que no es un twist porque la película lo telegrafía por ende por eso es que mi problema con el filme es que es muy plana es muy en tu cara es muy fácil no sorprende de ninguna forma y si lo que estás buscando es gore pues lo vas a tener pero no tiene impacto porque no hay realmente un buen desarrollo de personajes y la escena final para mí lo que me dio fue tristeza porque me hizo sentir que perdí mi tiempo viendo la película es como una contradicción porque el que está haciendo el antivirus dice que los infectados no generan placer en hacerse las cosas que hacen a alguien que quiera hacerlo pero hay una parte cuando el protagonista el novio va a la cancha que contradice eso el concepto del virus interesante y a pesar de que el mensaje es interesante y a pesar de que la ejecución fue buena aquí mi problema el libreto que no es que esté mal pero no está ahí y por cierto normalmente cuando son películas extranjeras pues por la barrera del idioma a veces malas actuaciones uno no las ve porque la no sabes realmente si están actuando mal o están estando bien en esta película hay un par de actuaciones especialmente en los primeros minutos que se nota que son malas hay una parte que sale un cortometraje animado bien depravado eso también lo hizo Rob Javas creo que tenía un buen concepto el concepto de que estén como segregando lágrimas o algún líquido de la cara los infectados pues está cool la escena final entiendo lo que querían hacer pero para mí para mí no funcionó hubo una escena en los subterráneos de un tren que me hizo recordar a Irreversible y probablemente esa fue la referencia cuando tú haces una película zombie tienes que ser bien eficiente en lo que estás haciendo porque si bien tiene la parte del mensaje social que toda película de zombie desde que George J. Romero hizo Night of the Living Dead tiene también tienes que tratar de traer algo nuevo a la mesa y todo lo que trae esta película son cosas que ya yo he visto de una forma u otra pues por eso pienso que sí se deja ver si te gusta y te encanta el horror como a mí vale la pena verla si te gusta el género de infectado o zombie vale la pena verla está en Shudder un Shudder original si no me equivoco está bien bonita como está hecha pero no por eso algo nuevo así que es como algo para ver una B y da C es por eso que entre lo bueno lo malo y lo ok yo le doy a The Sadness una C plus basada en la historia corta escrita por Joe Hill hijo del legendario Stephen King tenemos The Black Phone una película desarrollada a finales de los 70 sobre un joven de 13 años que es secuestrado y comienza a recibir llamadas de las pasadas víctimas y esta película me gustó un montón ya que se toma su tiempo en desarrollar a los personajes las dinámicas desarrollar la tensión del secuestro y cuando pasa el secuestro sigue añadiendo elementos a la mesa que la mantienen interesante entretenida definitivamente esto es un filme que recuerda un montón a las películas de principios de los 2000 como Steel of Echoes que sé que es del 99 El Espinazo del Diablo The Other Session 9 A Tale of Two Sisters Saw White Noise El Orfanato After Dark Life y también me recuerda un poquito a The Conjuring y a Sinister que es del director Scott Derrickson que es mejor conocido por dirigir El Exorcismo de Emily Rose y Doctor Strange y creo que esta se va a sumar a la lista de sus películas por las que va a ser más conocido por cierto El Exorcismo de Emily Rose fue la primera película que fui a ver el cine tres veces y su dirección en este filme es bien meticulosa en crear una ambientación fiel a los años 70 especialmente esa parte final de los 70 pero no solamente en los escenarios en los carros que es lo que normalmente hacen sino en la actitud de las personas lo normal que era el bullying lo normal que es la violencia en la casa de parte de los padres a los niños esas son cosas que esta película demuestra con la naturalidad que pasaba en esas décadas pero Derrickson se preocupa mucho por los personajes por desarrollarlos por darles sus momentos de respirar esos momentos pequeños en donde conocemos a los personajes en donde los entendemos y nos encariñamos con ellos que le dan más impacto a cuando le pasa algo malo y esta película trabaja esa parte muy bien esa tensión de ok cuando va a pasar esto o cuando ya está pasando ok pero que es lo próximo el filme siempre se mantiene jugando con tus expectativas y si hay momentos en donde uno dice como que ah por qué no hiciste eso y en 9 de cada 10 ocasiones el personaje lo hace justo después de que tú lo piensas hubo solamente una una escena en una cocina en donde yo dije pero por qué no agarrar un cuchillo pero yo miré bien la cocina y no se veía nada ¿verdad? a la vista así que quizás se puede justificar por eso sin embargo tengo que decir que este es un filme bien competente su final no me encantó pero ya mismo habló de eso el ritmo narrativo es súper bueno es una película que constantemente se mantiene moviéndose se mantiene presentando elementos o desarrollando sus elementos obviamente hay un aspecto súper natural en esta historia ya que ¿verdad? Finn empieza a recibir llamadas de las víctimas pero hay otro elemento súper natural que se explora bastante en la película sin embargo no tiene una consecuencia real pero a diferencia de muchos filmes que se siente inconsecuente este elemento está justificado probablemente por ¿verdad? herencia que vio una película va a entender eso porque quizás este elemento sobrenatural o supernatural es hereditario y eso a mí me pareció cool porque le da una dinámica diferente y una razón para que constantemente vayamos a otro personaje que hace que la historia ¿verdad? se mantenga moviéndose el ritmo narrativo en su mayor parte me encantó hubo una escena que fue como una especie de flashback psíquico que no me mató creo que le cortó mucho el ritmo narrativo especialmente en ese acto final fuera de esa escena estoy bien conforme con el filme una película que está bien desarrollada en sus personajes en especial hay una escena donde el papá le está a Gwen a la hermana de Finn y hay un momento de actuación de esta chamaca que está tan duro que el papá le está diciendo que repita algo y cuando ella lo repite por tercera vez lo hace pero tú notas la furia de ella y ese momento fue como wow estos nenes actúan de verdad porque una de las cosas que me preocupó cuando empezó el filme es si estos nenes iban a actuar bien porque en su primera interacción de líneas de diálogo el diálogo estaba ify y eso no es culpa de los nenes es culpa de que estaba medio raro el diálogo pero después ambos que son los protagonistas del filme yo hubiera pensado que Ethan Hawke iba a tener más tiempo en pantalla y lo tiene tiene el suficiente tiempo para que uno entienda que este es un personaje más profundo y más tridimensional de el que vemos y ahí está la clave no lo vemos tanto pero cuando lo vemos es como que abre un mundo de posibilidades y tú sabes que en su mundo en su vida está pasando algo más allá de lo que está pasando en el sótano Ethan Hawke es una bestia y la máscara que tiene hecha por el legendario Tom Sabini me han conocido por películas como Dawn of the Dead Friday the 13th Day of the Dead legendario el tipo y esta máscara que me recuerda mucho a la máscara de Onibaba es bien interesante porque es una máscara que se transforma a medida que va pasando la película y ahí en base a cómo se siente el antagonista y eso es bien interesante y como está diseñada la máscara es como si tú la pudieras desmontar y montarle otra otra boca pero en realidad fue que hicieron muchas máscaras y da la sensación de que se le puede quitar la parte de abajo y ponerle otra o dejarla libre o quitarle la parte de arriba y solamente tener la parte de abajo y eso me pareció una buena dinámica para profundizar en la psiquis del personaje antagónico pero esto es un film bien interesante porque no se trata tanto de los jumpscares aunque los tiene y son excelentes porque no es un festival de jumpscares cuando sale el primer jumpscares es tan fricking efectivo porque la película ha creado grandes momentos de tensión pero no te ha dado ningún jumpscare y cuando te da el jumpscare es como que uno te lo esperas con la reacción de la sala todo el mundo brincó y fue súper divertido este es el tipo de película que hace a jóvenes fanáticos del horror y del terror este es el tipo de película que cuando yo estaba viendo a finales de los 90 y principios de los 2000 me adentraron a este género y lo hicieron mi favorito este es más terror este es más hasta cierto punto más psicológico aunque no se va full in es más sobrenatural tiene todos estos elementos pero todos los maneja de una manera bien elocuente y los dispersa para que sea una experiencia bien dinámica si hay momentos que uno sabe que van a pasar especialmente en el último acto se torna un tanto predecible pero como quiera se salen con la suya para que siempre el enfoque sea entre los dos hermanos por ende en el aspecto emocional esto es un filme que te recomiendo que veas es entretenido es divertido es hasta el momento emocional es todo el paquete completo de una buena película de terror y es por eso que entre lo bueno lo malo y lo ok yo le doy a The Black Phone una B plus vamos a hablar de la basura de serie Resident Evil de Netflix que no es todo tan mala tampoco es que sea buena no lo es es mediocre en el mejor de los casos pero esta serie entra en el grupo de Trashy esta serie intenta hacer más 28 Days Later que Resident Evil y es una basura de serie porque el elemento de Resident Evil hasta cierto punto le resta a la serie ah que los monstruos icónicos de la franquicia son emocionantes de ver que varios de los efectos de CGI estuvieron en la madre si esa parte si pero narrativamente y estructuralmente una serie bien aburrida y bien me que logra hookiarte si estás dispuesto a hacerlo como yo yo soy fanativo de la franquicia Resident Evil yo he visto todas las películas de Resident Evil animadas live action y yo amo los juegos de Resident Evil pero tampoco es que los juegos especialmente cuando eran de Playstation tenían los mejores diálogos y hasta cierto punto esta serie me recordó esto ya que los personajes especialmente los primeros dos episodios tienen diálogos porquería ah que eso no debe ser una excusa no no lo debe ser pero como alguien que está viendo un producto que se llama Resident Evil con un Albert Wesker negro I don't fucking care y por cierto Lance Riddick la partió como Albert Wesker en el primer episodio cuando está en la oficina de la directora de la escuela love it si no han visto el sketch de Toys R Me tienen que verlo hilarious yo nunca estuve opuesto al casting de Lance Riddick y el hecho de que tengas que especificarlo es bien annoying porque la internet se queja de todo y todo es un una mierda automáticamente dijeron que él iba a ser Albert Wesker pues yo lo tomé como las películas de Mila Djokovic que son una versión alternativa pero que pasa que después dijeron no esto va a ser una continuación de los juegos esto no hace sentido y al final de la serie tenían la oportunidad de tomar un elemento que era el de los clones para hacer algo interesante y hicieron algo que no hace sentido si los eventos de los juegos pueden haber pasado en este universo pero este no es el universo de los juegos esto sigue siendo una versión alternativa y viéndola como eso mi problema con la serie es la estructura la historia principal se desarrolla en el futuro en el presente de los personajes 2036 que es post apocalíptico es desde los zombies hubo un accidente en Umbrella y 14 años después tenemos el personaje de Jade tratando de estudiar los zombies y si hay algún tipo de comportamiento en particular que ellos crean que se pueda utilizar para aprender a convivir con ellos y ese aspecto de la serie pudo haber funcionado no lo habíamos visto antes pero pudo haber funcionado y de momento la serie corta para ir al 2022 que es el pasado que son los flashbacks y empieza con esta historia de las hijas de Wesker en Umbrella y es más sobre el bullying y la serie se va desarrollando y tú dices pero yo lo que vine a ver fue una serie de zombies es verdad que los zombies corren que los zombies de Resident Evil normalmente no corren normalmente no los Crimson Head corren pero estos no son Crimson Head los zombies de Resident Evil son zombies de Romero o sea son zombies tradicionales son lentos y estos corren y el primer episodio en particular es como si estuvieras viendo 28 Days Later porque se desarrolla hasta en London pero cuando salió el Grave Digger que es de Resident Evil 3 Nemesis me encantó y el bestiario de la serie me gustó mucho sale los Cerberus el cocodrilo de Resident Evil 2 hay un Tyrant por ahí están los Lickers está la araña haciendo su debut en live action y en general esa parte me gustó esos callbacks me gustó pero esos callbacks son a costa de hacer que la serie que de por sí es genérica se sienta más de lo mismo esto quizás hubiera funcionado mejor y hubiera sido mejor recibido si no se hubiera llamado Resident Evil y al final se hubiera revelado que era parte de Resident Evil yo creo que esa era la mejor versión posible en donde hubieras tenido ese shock que hubiera sido bien concentrada en zombies y en monstruos zombies y de momento Resident Evil pero para hacer eso tenías que enfocarte solamente en la parte de el futuro porque todos los flashbacks con la historia de Wesker a pesar de que Lance Riddick es el mejor actor de la serie me la pelan y no me malinterpreten varios de mis momentos favoritos de la serie ocurren en los flashbacks pero esto es un problema de estructura porque muchas veces el ritmo narrativo ya sea en el presente de la serie o en los flashbacks está cogiendo momentum cortamos y el ritmo narrativo se ve totalmente estropeado si vamos a hablar de valor de producción la serie se ve bien tiene un par de ideas buenas el CGI es sorprendentemente bueno no es que es excelente no es que tiene su CGI malo también lo tiene pero en la mayoría bien ejecutado buen uso de maquillaje la idea de hacer una historia dentro del universo recién desarrollada en el futuro no es mala y la parte post apocalíptica lo vuelvo a decir casi funciona pero a pesar de que hay talento en esta serie el libreto no está ahí la historia no estaba ahí la decisión de hacer flashbacks y tener dos arcos de historias corriendo a la misma vez no es efectiva o hacían uno o hacían otro o la otra forma que se me ocurre que lo hicieran era un episodio uno un episodio otro o sea un episodio en el futuro un episodio en el pasado quizás eso funcionaba mejor y hubo ahí un episodio que así y para mí uno de los mejores episodio 7 todo el mundo fanático de Resident Evil debería ver el principio de episodio 7 los primeros 5 o 10 minutos es gracioso este y aquí es donde pienso que perdieron la oportunidad si estás utilizando a un actor negro a mí no me importa porque Lance Riddick es tremendo actor pero tienes la oportunidad de complacer a los fanáticos y hacer que sea un poco mejor aceptado esta encarnación de Wesker porque hay clones y si son genéticamente alterados pues tú puedes decidir el date de la piel de los ojos bla 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 hubiera sido una buena idea que en episodio 5 vos trajerán a otro actor que fuera físicamente parecido a el Albert Wesker de los juegos pero entonces le ponemos una peluca a Lance Riddick y es hilarante es comiquísimo y la escena la música especialmente en la escena del 2022 están tratando de apelar al público moderno con música de Billie Eilish yo no tengo nada contra Billie Eilish hay un par de canciones que me gustan de ella pero para mí no funciona y además el personaje de Billie es tan obvio es tan tampoco es que la parte del futuro es como que la gran obra maestra pero por lo menos es el tipo de genérico que es interesante porque es un mundo posapocalíptico es verdad que el personaje de Jade tanto niña como adulta no el mejor personaje como está escrito hasta cierto punto es desagradable el personaje aunque tiene sus momentos pero se hace virtualmente imposible encariñarte con él porque el flujo narrativo de la historia es cortado para ir al pasado y cuando va al pasado she's kind of a douchebag y aunque son niñas y uno se lo puede perdonar en el futuro tampoco es que sea mejor y pues es un problema en cómo están escritos los personajes y las acciones que hacen son medio estúpidas la acción de los episodios y cuando están los monstruos de Resident Evil yo como maná y como los disfruto un montón porque estoy viendo monstruos de Resident Evil en live action y eso siempre es satisfactorio y está bien filmada está mejor filmada que la mayoría de las películas de Resident Evil pero por la estructura de hacer es que digo que quizás se hubiera beneficiado o de no tener el nombre de Resident Evil o de simplemente no ser no estar conectada a Resident Evil y ser un AP original yo iba a parar de verla en el episodio 2 pero para hacer la reseña y porque tiene lo suficiente hook para ver el próximo episodio especialmente la serie sabe cómo terminar los episodios para que tengan ganas de ver el próximo si tú estás dispuesto a hacerlo si no estás dispuesto vas a parar probablemente después del primer episodio o el segundo como mucho porque una serie que es basura vería una segunda temporada probablemente me voy a seguir quejando de sus problemas sí problemas estructurales narrativos de guión específicamente ahí yo creo que la dirección fue decente yo creo que el casting fue decente hay decisiones que nunca voy a entender como verdad poner una peluca a a Lance Riddick pero pero estamos hablando de la misma franquicia que tiene los Jill Sandwich y probablemente lo más que me gustó de esta serie fueron los artes promocionales el usar el amarillo los leakers que solamente están en episodio 3 si no me equivoco ver todos estos monstruos fue cool pero esos momentos cool versus una buena narrativa no pesan lo suficiente para justificar la existencia de esta serie me gustó mucho el CGI en su mayoría funciona me gustó que usaran efectos prácticos el Cerberus se ve horrible pero los leakers se ven en la madre el grave digger se ven en la madre sale Lisa Trevor al final hay un easter egg bueno no un easter egg una referencia directa a Ada Wong creo que va a tener una segunda temporada pues el segundo reporte flopeó pero sigue estando en el top 10 de Netflix yo no sé qué significa eso nos enteraremos pronto si la hacen una segunda temporada en varias semanas me imagino de la misma forma que Cowboy Bebop la cancelaron no me sorprendería porque tampoco es como que me muero por ver una segunda temporada pero cool escrita producida y dirigida por Jordan Peele Nobe es una película de ciencia ficción con muchos elementos de horror existencial y cósmico o sea los crascianos protagonizada por Daniel Kaluya Kiki Palmer Stephen Young y Brandon Perea la misma trata sobre dos hermanos que tras la muerte de su padre interpretado por la leyenda Keith Davis comienza a sospechar que tercera vez que tengo que grabar el video cogí el teléfono viejo sosibajo la calidad sorry la historia trata sobre dos hermanos que tras la muerte de su padre descubren que hay UFOs ovnis en los alrededores de sus ranchos así que tienen que investigar sin saber el peligro al que se están enfrentando y esta es una película que la están mercadeando como de horror pero realmente es ciencia ficción aunque entiendo por qué la están mercadeando de horror porque las escenas de horror son mega efectivas hay una escena cuando aprendí a apagar las luces que está en la madre fácilmente Jordan Peele se pudo ir por la línea de crear esta nueva película de horror y extraterrestre a los signs que fuera icónica pero él decide hacer algo más él decide llevar un mensaje y ese mensaje a mí me llegó me tocó el freaking corazón el alma y ver todo esto en acción y como todas las piezas se van moviendo y como empiezan a pasar cosas y como hay un conflicto entre las filosofías de los personajes estuvo en la madre y cuando se revela porque yo no vi absolutamente nada de los trailers fuera de los posters eso fue lo único que vi de la promoción cuando se empezó a revelar qué es el misterio del filme no es que sea como que un megatwist para mí no lo fue pero que es satisfactorio para alguien que le gusta el mito de Lovecraft porque tiene momentos dramáticos tiene momentos épicos que recuerdan las películas de Steven Spielberg esta iluminación en la oscuridad que es bien limpia tú como quiera puedes ver todo el trabajo de cámara es bello esto es un filme que es hermoso de noche se ve espectacular de día se ve espectacular y todo lo hace de una manera bien sutil la primera escena que uno piensa que no tiene que ver nada con el filme y por cierto nunca contestaron por qué la zapatilla estaba un momento que tuve que ir al baño o sea a lo mejor ahí fue que lo explicaron pero me encantaría saber si lo explicaron comenten si explicaron por qué la zapatilla se quedaba parada y uno pensaría que esa primera escena no tiene que ver nada y en general podríamos decir que no la podrías quitar y no afectaría mucho la trama estructuralmente para los personajes funciona lo más cercano que yo he visto a esta película de este año es Everything Everywhere porque es una estructura poco convencional que mezcla muchos géneros y que lo hace mega bien en momentos se va fancy artsy en momentos se va sci-fi en momentos una aventura épica a lo de Steven Spielberg hay tomas a lo Scorpion King si Scorpion King es parte de la película en una manera bien random porque esto es una oda al cine al cine de acción al cine de ciencia ficción al cine de horror pero el scope la magnitud el espectro de este filme es mucho más grande y todo lo logra hacer con buen gusto en una estructura que no es la convencional básicamente está dividida en capítulos y ustedes saben que yo soy un sucker por las películas que están divididas en capítulos siempre y cuando estén bien hechas y Note definitivamente está mega bien hecha de todas las capas de cómo los Stone Man y Stone Woman acercan su vida por es buen dinero pero versus su vida una miseria y eso lo vemos en particular en la primera escena con el personaje de Keith Davis y esto es un peliculón de verdad de verdad que era una de mis favoritas del año y aquí volvemos a parte de la tesis del filme que es el amor por los animales que son Stone Animal o los dobles de riesgo y mujeres que son Stone Woman Stone Man y como estos héroes que son los partícipes y los que hacen posible muchas de nuestras escenas favoritas del cine no se les da el crédito que se merecen y esta película es como un homenaje a ellos y no tan solo a ellos sino al cine en general habla sobre la historia del cine habla sobre las primeras películas la que ellos dicen que es la primera película estoy en desacuerdo para mí es la segunda película del cine sí la primera producida quizás pero si quieres saber cuál fue la primera te recomiendo que veas mi episodio de cine PR101 dedicado a cuál fue la primera película del cine te voy a dejar el link en la descripción abajo la dirección es magistral para mí esta es la mejor película de Jordan Peele I freaking love it ya tengo que volver a ver Get Out no me lo interpreten Get Out tiene partes que son fenomenales esta es una película que yo me voy a comprar de seguro cuando salga en Blue Ray o 4K o el Steelbook porque para mí esto fue un peliculón porque toca muchas bases de las cosas que a mí me gustan tiene horror tiene buen uso de humor no está saturada de humor eso es bien importante hay personajes y hay momentos en donde el humor funciona tiene referencia a muchos filmes tiene referencia tiene referencia a par de películas clásicas de los 70 y 80 y cuando los personajes dicen no me mato de la risa porque no es que está toda la película los personajes diciendo no es estratégicamente en el guión cuando lo dicen y en momentos en donde uno como público también lo está pensando sobre esa conexión entre personajes y público está ahí tenemos que hablar de los actores a mí me encantaron todos los personajes crearon estos arquetipos pero que funcionan entre ellos porque a pesar de que sí el personaje de Daniel Kaluya es el típico personaje introvertido callado serio pensativo versus su hermana que es el personaje de Kiki Palmer que es todo lo contrario extrovertida con mucha confianza en sí misma graciosa Kiki Palmer la partió en esta película pero ese contraste entre ambos es lo que hace que funcione porque tenemos esta fricción entre los personajes pero a la misma vez uno siente todo el amor que ellos se sienten por otro lado está el personaje de Angel que es este geek de las conspiraciones de UFO y que trabaja en una tienda de electrónicos y fácilmente él pudo ser un personaje más pero lo logran integrar a la trama y mega funciona esta película mientras se va desarrollando sigue expandiéndose y logrando ser emocionante y de momento deja de ser horror y como quiera te mantiene cautivo te mantiene cautivo por sus personajes porque los personajes es lo que hacen es funcione y tiene muchas imágenes de horror no me malinterpreten hay un momento en donde a la casa pasa algo en la casa y empieza a caerle algo encima de la casa y como termina la casa esto es directamente salido de Cabin in the Woods o de A Nightmare on Elm Street o de The Shining o sea esta película tiene su momento de horror bien efectivo los temas de esta película están en la madre habla sobre la tecnología la era digital lo que se hace trending también habla sobre el trabajo más físico habla sobre la hermandad pero es todo este amor a los dobles de riesgo a los animales que hacen stone al crew de las películas a la ciencia ficción al mito del oscras al horror a la comedia lo que hace entre lo bueno lo malo y lo ok yo le de a nope una a y comenzamos a calentar motores para la temporada de octubre y las películas de horror con red flag de movie barbarian es un filme de horror sobrenatural dirigida y escrita por sash crager con un elenco compuesto de georgina campbell bill scargar y justin long esta película trata sobre una joven que se queda en un airbnb y descubre que hay un secreto whatever hay horror esta película a mi me gustó un montón es bien entretenida es un filme para ir con amistades un filme que los jóvenes se van a disfrutar un montón ahí mis compañeros alejandro orengo de cine más podcast y ángel esteban serrano mencionaron algo que es muy cierto esta vendría siendo como la malignan de este año en que sentido en que es un filme que usa mucho rojo en que es un filme que técnicamente está bien hecho es un filme que no se toma demasiado en serio a sí mismo y es una película que conceptualmente es divertida de ver es divertida de asustarse con ella pero a diferencia de malignan creo que con barbarian lograron ejecutar todo esto incluso mejor y una de las cosas que más me gustó es la estructura de esta película como está construida parece más un cuento o varios cuentos que forman una leyenda urbana que una película tradicional porque así el filme tiene la oportunidad de jugar con diferentes puntos de vista y también tiene la oportunidad de jugar con diferentes estilos de cámara y es una película que es bien dinámica en su fotografía y hay que darle puntos a la fotografía en la dirección porque hace que este filme destaque entre el montón como dije al principio es red flag de movie están todos estos red flag y ese es el tema principal básicamente de la película como esta joven está en este lugar y como a pesar de tener estos red flag pues por una cosa u otra pues termina convirtiéndose en la protagonista de una película de horror digo así empieza hasta que el filme decide irse full en los clichés la historia y el guión hace un buen trabajo en ponerte estos red flag y tú no sabes realmente que es la que hay con el personaje de scargar pero el filme va mucho más profundo y mucho más hondo a lo que uno espera y que conste cuando digo que la película tiene unos aspectos un poco más profundos tampoco es que es tita filosofía tita capas de profundidad no tiene unos temas que elabora y que ejecuta y que tiene algo que decir y que no lo hace de una manera demasiado descabellada ni demasiado en tu cara ni se siente fuera de lugar o forzado están ahí y funcionan y a mí me recordó mucho a Black Christmas del 2006 con la parte de los villanos y verdad un elemento de los villanos que incluso tiene el mismo color de ojos pero esta película es mucho mejor que Black Christmas 2006 y otra de las cosas que me sorprendió es que yo esperaba que esta película se desarrollara solamente en una noche y no se desarrolla en varios días o quizás hasta semanas y una de las cosas que mientras estaba desarrollándose la historia que no me estaba gustando era que pasaban ciertas cosas por pasar hasta que de momento el filme revela sus cartas en el primer acto y tú entiendes que esto es una película de horror el director sabe que es una película de horror tú sabes que el director sabe que es una película de horror vamos a irnos por los clichés porque el personaje incluso pasa algo que dice y por cierto no trabaja esto de una manera mucho más inteligente pero esta película a pesar de que el personaje dice no después empieza a cometer todos los errores de un personaje estúpido de película de horror pero esto para darnos una escena tensa entretenida y con un final bien impactante y probablemente el highlight de la película ese final del primer acto entonces tenemos el personaje de Justin Long que no voy a ver detalles sobre el mismo porque temáticamente es importante para lo que quiere decir el filme y es un personaje que es bien entretenido de ver y si cuando termina la película no piensa en Jeepers Creepers tú y yo no podemos ser amigos el ritmo narrativo quizás no es el mejor especialmente en el primer acto porque el primer acto es el más cliché de todo es el más bite the book de todo y la película intenta hacer un twist y lo logra pero lo hace a costa de estirar el chicle durante el primer acto que entiendo por qué lo hicieron está justificado en su historia y con sus personajes pero ustedes saben cuando de momento la película para para mostrarte a otro personaje para mí fue gracioso y más con el cambio de tono que la película da pero lo hace a costa de ritmo narrativo y aunque eventualmente todo se une de ahí en adelante el filme nunca llega a lograr la tensión que logró en el principio pero nuevamente como el filme sabe lo que es decide flesh out su historia y también decide ser ridícula y entretenida y lo logra sin perder de vista sus temas sus personajes y los arcos de historia que presenta esta es una película que si quieres profundizar en ella tiene algo que decir o simplemente la puedes ver por face value superficialmente y entretenerte con la misma ¿es un peliculón? no ¿es la mejor película de horror del año? tampoco pero un filme que especialmente adolescentes van a disfrutar un montón no dudo que sea una de esas películas que muchos jóvenes van a recordar con nostalgia y cuando la vuelvan a ver van a decir van a tener esos momentos cuando la vieron en el cine es un filme que merece ser visto en el cine simplemente por lo entretenida que es y por la experiencia de verla con el público cuando hay risas nerviosas en la sala o cuando empiezan a gritar porque el personaje hace una estupidez y el público se vuelve parte de la experiencia porque nosotros sabemos que los personajes no deben hacer eso y se vuelve entretenido se vuelve una mejor experiencia de la que quizás verlo en tu casa solo o sola va a ser Bill Skargard Georgina Campbell y Justin Long la partieron sus personajes son el centro de esta historia y como cada uno hace que uno esté en tensión porque hay una desconfianza entre los personajes no necesariamente entre ellos aunque están bien live pero entre nosotros con ellos hubo un punto en la película en donde yo decía yo ni siquiera confío en el personaje de Georgina y fue interesante ver eso también hay algo que quizás no entendí que es el simbolismo de la serpiente la película se enfoca varias veces en un collar que está en el carro de Georgina no es Georgina el personaje se llama Tess y después cuando vemos por primera el personaje de Justin Long está cantando una canción sobre serpientes hay un simbolismo ahí que quizás me pasó por encima un filme bien hecho calentando los motores para octubre 2022 en donde vamos a tener nuestro especial de Halloween hasta ahora hay 15 reseñas confirmadas que van a salir en ese mes de octubre 15 reseñas de horror de películas desde 1960 hasta 1980 y también las reseñas de Hellraiser y Halloween Kills así que esperen eso mientras tanto entre lo bueno lo malo y lo ok yo le doy a Barbarian una B menos hoy por fin vamos a hablar de Joss el clásico de 1975 dirigido por Steven Spielberg basada en la novela homónima publicada en 1974 del autor Peter Benchley quien coescribió el guion junto a Carl Goblin protagonizada por Roy Shader como el jefe de la policía Martin Brody Richard Dreyfus como el biólogo marino Hopper Robert Shaw como el cazador de tiburones Quind Lorraine Gary como la esposa de Martin Ellen Brody Murray Hamilton como el alcalde y Bruce el tiburón digo al menos ese era el nombre de uno de los animatronics y es el que la gente ¿verdad? conoce sí por eso es que el tiburón de Finding Nemo se llama Bruce y estos animatronics no funcionaron bien en la película y eso fue lo que obligó a Steven Spielberg a tomar la decisión de no mostrarlo tanto de hacer tiros de point of view de mantener ese misterio lo cual favoreció mucho al filme y si te pones a ver en contexto de ¿verdad? de la historia del cine de horror porque esta es una película que funciona casi como un slasher Bruce es parte de la gran influencia del slasher moderno claramente los point of view ya se habían hecho películas antes en Pippington en Psycho y en muchos Jali el point of view se ha usado pero es Jaws quien probablemente influenció más a John Carpenter para hacer Halloween que a su vez influenció a Sean Scunigan para hacer Friday the 13 así que Jaws innegablemente es una película extremadamente importante en el cine además de que es considerada el primer blockbuster de verano y para los que les gusta la historia del cine el término blockbuster por primera vez se usó en 1943 en una publicidad de Variety para el filme de guerra Bombardier pero es Jaws en 1975 quien se gana el título realmente al ser el primer filme en lograr un box office de más de 100 millones antes de Jaws ninguna película había llegado a esa cantidad cantidad que hoy en día obviamente es como que lo normal y no podemos hablar de Jaws sin hablar del tema principal compuesto por John Williams lo mismo que es el tema de Bruce el tiburón indica su presencia él está ahí rondando lo cual nuevamente volviendo a John Carpenter y Halloween es algo que Carpenter utiliza en Halloween y que Manfredini utilizó para la composición del tema y la forma en que se usa en Friday the 13 y la parte más cool de esto es ver como los estudios antes no es que no le ponían presión a los directores pero las películas eran de los directores hoy en día los estudios meten demasiado la mano y yo sé que es el dinero de ellos pero si tú contratas a un director a menos que no sea un desastre y los de Lee sean un desastre bueno si confías en el producto o sea deja la versión del director es bien interesante saber que hoy en día si le hubieran dado la oportunidad a un joven Spielberg probablemente le hubieran quitado el proyecto de las manos y hubieran destrozado la película y hubiera dejado de ser el clásico que hoy en día es esta es mi primera vez viendo Just en el cine lo vi en IMAX y mi experiencia fue una mixta por una parte la imagen se ve espectacular freaking love el grano se ve bien detallado las escenas de día de noche se ve bien bonita probablemente fue en la sala en donde fui el audio para mi fue un desastre se escuchaban mal mezclados se escuchaban los volúmenes de todos los personajes altos y eso funciona en películas como un cut jens cuando todo el mundo está hablando pero siempre uno entiende lo que están diciendo los personajes hubo muchas veces cuando vi Just que no entendía lo que estaban diciendo los personajes y cuando eso le añade la jerga del capitán pues es medio complicado pero el audio fue fue bien desconcertante ver la película y muchas veces no entender lo que estaban diciendo además de que la experiencia en general fue poco satisfactoria cuando la película empezó todavía estaban las luces prendidas eso tuvo como uno o dos minutos así antes de la primera muerte la apagaron y como los dos minutos la volvieron a prender randommente también antes de que empezara la película en los previews también lo hicieron más de cinco veces prendieron a apagar las luces las personas que estaban a cargo de pricking de apagar las luces hicieron un pésimo trabajo y eso pues obviamente dañó parte de la experiencia más no la película el filme sigue siendo un clásico la dirección de Steven Spielberg es inspiradora el libreto es algo que me fijé mucho en esta ocasión a pesar de que sí sigue siendo sobre este tiburón que está atacando esta zona costera y estas playas el libreto se concentra tanto en la humanidad de sus personajes y vemos como la política el comentario social de como por motivos políticos hubieron más muertes de las que eran necesarias porque el pueblo no quería cerrar ya que este es un pueblo que hace mucho dinero en verano y Brody tratando de hacer lo mejor posible de su trabajo mientras que el alcalde le estaba presionando para que haga otras cosas y entonces tenemos la cinematografía que es un filme que está bellamente compuesto en su cinematografía tenemos el famoso Trombone Effect cuando está en la playa y ven el tiburón esto es un filme bien inspirador de ver cómo Spielberg estructura esta película que en un momento pensé que se iba a acabar como a los 40 minutos y yo pero es que esto ya está tirando para un tercer acto y no la película sabe cómo mantenerse trayendo elementos y personajes a la trama y uno pensaría diablo este personaje viene a salir ahora en la película y no a la película todavía le falta el suficiente tiempo para justificar la presencia de ese personaje para darle tiempo a que tú conozcas al personaje y te encariñes con él por mucho mis favoritos fueron Brody y su esposa esa relación que sin muchas palabras uno la compra cuando él está llamando a los hijos que están jugando la cerca en un botecito en el agua y ella le dice pero eso no pasa nada y de momento la imagen en el libro y lo empieza a llamar ella freaking hilarious la película a pesar de casi tener 50 años sigue siendo efectiva en su desarrollo y personajes obviamente gracias a un elenco que la partió todo el mundo trajo su A-game y mano estos personajes tú los crees la mamá del chamaquito que muere en la playa cuando cazan al tiburón y ella va a donde Brody esa parte o sea el nivel de actuación de ese personaje que en verdad tiene más que dos escenas wow y el peso que le da a la trama y el peso que le da a los personajes y ese sentido de responsabilidad y de culpa que los personajes tienen los personajes principales por no tomar acción o por mirar la cara a un lado porque había un poder político mano eso es la película es una película poderosa temáticamente y lo sigue siendo eso sin contar el lado de horror que sigue siendo efectivo un par de gente brincaron en varios jumpscares y a mí me freaking encantó porque ya yo sabía que venían esos jumpscares pero la reacción del público yo me estaba alimentando de esa energía de esa tensión el filme sigue siendo uno tenso y lo difícil es que especialmente en el último acto que es todo en el barco orca es largo o sea es 20-30 minutos no es que van al último acto y son los últimos 10-15 minutos no es que tienen varios encuentros con Bruce y la tensión va escalando y algo que me fijé mucho en como Spielberg trabaja su tensión es que tira tensión pone un momento de triunfo seguido de no realmente no triunfaste y entonces va jugando con tus expectativas como una montaña rusa freaking love it la edición de este filme también está en la madre el ritmo narrativo es uno impecable es como que todo dura lo que tiene que durar ni más ni menos la historia como está escrita y como está editada para nosotros consumirla es impecable y algo que también me sorprendió el verla esta vez es lo cruda que es cuando están viendo imágenes de ataques de tiburones cuando están los restos que encuentran de los personajes y los enseña y lo están describiendo esta es una película que para 1975 no dudo que muchas personas se le quitaron las ganas de ir a la playa tan más que justificado Joseph en el 75 hizo para los tiburones lo que la serie de It de los 90 hizo para los payasos bueno esta película es magnífica pero esta película bien día en IMAX fue una mega experiencia también un checkmark que tengo con que por fin vi Josh en el cine todo el mundo que le guste el cine el cine de los roles el cine de Spielberg tiene que ver Josh preferiblemente el cine si tienes la oportunidad pero si no verla esto es un filme que estoy seguro que es bastante fácil de conseguir en streaming services o en copias físicas es un clásico de clásicos y es por eso que entre lo bueno lo malo y lo ok yo le doy a Josh una a menos y le estoy dando solamente a menos por el audio y tengan en cuenta que verdad eso es en base a mi experiencia quizás cuando la vuelvo a ver le tengo que hacer otra reseña para subir la nota a A o a A plus porque esto es un peliculón me lo disfruté mucho pero lo más importante es que recuerden que esa es solamente mi opinión The Invitation es una película de horror gótico dirigido por Jessica M. Thompson escrita por Blair Butler protagonizada por Natalie Emanuel y Thomas D. Ortiz y la misma está inscribida en una novela poco conocida llamada Drácula de un tal Bram Stoker si ve el thriller probablemente piense que esto va a ser como un ready or not pero con vampiros ready or not es una película que es súper divertida en su ejecución en sus cortes en su premisa en su final The Invitation es un horror gótico ¿de qué me refiero con eso? si tú estás esperando ver una película de horror tradicional en donde sí al principio matan o mueren varias personas y después se convierte en una carnicería eso no es precisamente The Invitation el horror gótico es uno más lento más seductor hasta cierto punto es una historia un poco más tradicional en cuanto a que tiene elementos de romance es un horror gótico si tiene unas imágenes hermosas creo que consiguieron un buen escenario unos buenos sets un buen elenco pero si tú no estás acostumbrado a ver ese tipo de horror probablemente esta película no la entienda o trae risa porque se tarda y si tiene sus dos o tres escenas entremedio para mantener el ritmo moviéndose y que las personas piensen que hay más horror de que realmente hay pero en realidad son tres escenas de horror antes de que empiece el acto final al cine uno va a muchas cosas normalmente a escapismo entretenerse a veces a que la película te hable esta es una película que tiene un mensaje social y es un mensaje sobre el empoderamiento de las mujeres y yo no tengo ningún problema con eso a mí me encanta Prey de este año por dar un ejemplo pero que me estén tirando todo esto en la cara cuando no es necesario el problema aquí es que se siente forzado se siente como que es parte de la agenda y yo entiendo es importante llevar estos mensajes pero si la historia no lo necesita se siente forzado y aunque solamente son dos o tres veces los momentos en que la película hace esto realmente los tres fueron innecesarios quizás hubiera dejado uno pero se siente tan cringy que afecta la película overall porque la película en sí hace un buen trabajo en todo en su tono en su personaje en su elenco creo que hicieron un trabajo magnífico escenario buena dirección uno que otro caveat que también tengo es cuando en la primera escena pasa algo y como las reglas de los vampiros no se explican mucho lo que dicen es que no son necesariamente como la gente piensa que son sin contar eso esta es una película que se deja ver mucho mejor romance que Twilight por cierto es un filme bien competente en como está hecho que no trabaja muy bien su mensaje social y simplemente te lo vomita en la cara quizás la primera vez que lo mencionan pasa con ficha pero la última vez específicamente están y si ese era su mensaje principal no creo que ejecutaron ese aspecto bien todo lo demás si excepto el momento en donde el personaje principal entra a la biblioteca que establecen que ella vio como se podía entrar a la biblioteca donde estaba la llave y eso pero sale de la nada es como que le pasa algo que no tiene que ver absolutamente de nada con la biblioteca y ella simplemente decide ir a la biblioteca randommente o cortar una escena o no sé que es la que hay pero fue como que como que la trama no se estaba moviendo y necesitamos que pase al próximo nivel la trama y necesitamos que se mueva y se sintió raro esta es una película en donde se siente raro en donde a veces se siente que se mete en una calle sin salida y pues suspension of disbelief vamos a tirar esta escena ahí porque si su horror no es nada del otro mundo también se hubiera beneficiado de tener un tono más ligero pero se va por el tono más sensual más romántico es una película que se deja ver no es lo peor que he visto no es lo mejor que he visto probablemente me voy a olvidar de ella después de terminar de editar esta reseña es una película que se toma su tiempo y es una película que el último acto es como tal la parte de horror y no es nada del otro mundo si lo estás viendo esperando brincar esto no es la película honestamente esto ve otra cosa esto no te va a gustar a mí que he visto otras películas de horror gótico y al firme de establecer lo que era me gustó lo suficiente y ya se me olvida poner esto nada The Invitation es una película que vi que no me arrepiento de verla a vista en el cine creo a lo mejor hubiera sido mejor verla en la casa probablemente hubiera sido mejor verla en la casa pero entre lo bueno lo malo y lo ok yo le voy a dar una sí pero esa es solamente mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre si te gusta este video dale like y compártelo recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido bienvenidos a CinePR y su especial de Halloween en este primer episodio vamos a estar hablando del clásico de 1960 dirigido por Alfred Hitchcock Psycho Psycho es una película que ya había visto y de hecho la secuela hecha 20 años después es una bien infravalorada y te recomiendo que la veas esta es la primera vez que me siento a verla y apreciar lo impresionante que sigue siendo hoy en día y eso es un testamento de lo bien hecha que está ya que 60 años después de su estreno sigue siendo cautivante vamos a empezar con la música todos sabemos la icónica música de la escena de la ducha perfección pero el tema principal que es cuando empieza la película o cuando ella está escapando te da esta tensión como si alguien te estuviera siguiendo y hay muchas melodías bien sutiles a lo largo del filme que también te trabajan ahí y esto es gracias a las composiciones de Bernard Herrmann que si no hubiera sido reconocido por Psycho en su resumen tiene filmes como Vertigo North by Northwest Citizen Kane The Day the Earth is to steal Cape Fear la original y Taxi Driver Casina nada más cuando están los créditos de apertura la música ya te pone ahí y una vez empieza esta historia basada en la novela homónima de 1959 de Robert Blush que por cierto la historia de como Hitchcock hizo Psycho la cuenta en el filme del 2012 Hitchcock con Anthony Hopkins y Helen Mirren y también sale Scarlett Johansson se los recomiendo que vean ese filme y aquí es que empieza la historia con el personaje de Marion que esta mujer toda vestida de blanco simbología de pureza y esta mujer trabajadora que lleva 10 años con este prestamista y de momento decide robarse un dinero y esa tentación por coger el camino fácil es algo que yo creo que todo el mundo ha tenido y es algo que te pones del lado de ella uno entiende el personaje arrancando además tiene una relación con Sam Loomis las referencias a Loomis en Halloween Janet Leigh la partió la primera escena en la única que se siente como que un poquito rara las voces se sienten muy teatrales pero Janet Leigh la partió la mamá de Jamie Lee Curtis ser un icono del horror está en la familia pero este personaje es de una mujer trabajadora independiente y uno está con ella básicamente desde el principio así que cuando la película toma sus giros es siempre interesante porque tú no sabes qué va a pasar e incluso aunque la hayas visto mil veces sigue siendo genuinamente interesante ver cómo la historia se desarrolla y el espiral que lleva a Marion a estar en el lugar equivocado en el momento equivocado hay dos o tres comentarios sociales sobre los taxes y la evasión de impuestos que me parecieron curiosos especialmente en la escena cuando van al prestamista en donde obviamente tenemos el icónico cameo de Hitchcock cuando ella está en el camino y tú ves que se encuentra con el jefe en la luz y tú empiezas a sentir esta tensión porque tú sabes que lo que ella está haciendo está mal y después cuando la para el policía y esta tensión del policía más hoy en día con todas las tensiones que hay de verdad raciales y de abuso de poder se sienten bien brutales menciono ahorita que en la primera escena Marion está toda vestida de blanca porque cuando decide llevarse el dinero está toda vestida de negra y ahí está el simbolismo la tensión sigue aumentando y por cierto amo al vendedor la voz del vendedor que parece de estos tipos que hacían radio en los 30-40 freaking love it y ella se va y tú escuchas el voiceover de lo que está pasando en la oficina lo cual es mega interesante porque sabemos que es algo que está pasando pero no sabemos si es algo que ya se está imaginando exactamente como está pasando independientemente de cualquiera de las dos formas funciona yo pienso que es algo que está pasando y lo que estamos viendo es el real time de ella guiando mientras está pasando que está en la oficina para mí eso es una narrativa bien eficiente y efectiva y hasta aquí en el filme uno sabe que la dirección está en la madre el trabajo de edición está en la madre el libreto está en la madre las actuaciones están buenas pero una vez llegan al motel las actuaciones suben a otro nivel y esto es gracias a Anthony Perkins lo que él trae con Norman es otra cosa esa sensación de que puedes confiar en él pero a la misma vez hay algo oscuro está siempre presente y el manejo y dirección de las cámaras hacen que las secuencias de diálogos sean brillantes estas son escenas las escenas de él hablando en su oficina con Marion es algo que todo fanático del cine y todo cineasta debe estudiar porque cómo se mueve la cámara cuando está más cerca cuando está más lejos la intensidad de esa conversación es épica sigue siendo impresionante sigue siendo una de las mejores escenas de conversación llena de tensión bueno el mejor amigo es su madre creepy y cuando ella llega al motel si tú no has visto la película tú no sabes lo que va a pasar no tienes idea porque la película nunca te lo telegrafé hasta este punto Marion es la protagonista y tú estás con ella en cualquier otra narrativa ella es la protagonista de principio a fin no en Psycho y obviamente la icónica escena de la ducha yo no voy a añadir nada que nadie más haya hecho más allá de que esto es otra escena que hay que estudiarse por eso empecé la reseña con la escena digo con mi imitación barata de la escena mega icónica mega tensa y a pesar de que no hay mucha sangre ya que era syrup sigue siendo efectiva hoy en día pues obviamente tenemos películas como Screen 5 o cualquier película de horror que va a ser un poco más explícita pero la delicadeza y el craft la habilidad con la que Hitchcock y los cineastas en este proyecto hicieron esta escena es simplemente icónica por cierto también la primera escena que presenta a un toilet fluchando una vez Marion muere y la cámara está en el ojo de ella y se va alejando poco a poco y cambiando chef kiss y un dato curioso sobre la escena del ojo es que después un experto le dijo a Hitchcock que cuando uno muere la pupila se dilata así que en The Birds Hitchcock utilizó el consejo y cuando vemos las personas que mueren vemos que las pupilas se dilatan así que técnicamente esa escena pudo ser mejor por más perfecta que yo la encuentre pero sí definitivamente si la pupila se hubiera dilatado hubiera sido muchísimo mejor y básicamente desde el saque Norman se convierte en un personaje igual o más interesante que Marion los diálogos que él tiene en algunos momentos casi monólogos son tan intensos y complejos y uno tiene una sensación de que puede entender a este personaje desde que empieza y la conversación con Norman es tan interesante que hasta Marion decide devolver el dinero o eso ya dice la vemos haciendo los cálculos pero después rompe el papel esa parte se queda ambigua y lo que le da una profundidad bien brutal al personaje de Marion antes de la famosa escena de la bañera yo soy el único que encuentra medio raro que cuando le empieza a caer la ducha Marion se está riendo ¿no? cuando me cae agüero estoy el movimiento de la cámara mano esta película es brillante sigue siendo excelente fíjate la primera toma no me encanta del filme y es porque para este tiempo no existía el Steadicam y pues se ve un poquito rough el movimiento fuera de esa toma y dos escenas que voy a hablar ya mismo esta película es perfecta y otra cosa que pasa durante toda esta escena es el dinero Marion tiene el dinero en efectivo y lo guarda ¿verdad? entre un periódico y si tú nunca has visto la película estás bien pendiente de qué va a pasar con ese dinero y aquí está lo magistral simplemente eso no importa literalmente el mensaje es que el dinero no importa genial brillante comentario social narrativa genial o sea esta película es bella su guión es bello su fotografía es bella dirección excepcional nivel actoral por las nubes peliculón y mientras vemos a Norman despachando el carro ahí es que tú sabes no todo esto está mal porque la película no tiene miedo de decirte las cosas claras ¿por qué? porque tiene más cosas que decir y eso es lo brillante de Psycho y ahí cortamos básicamente a nuestro segundo acto que es el del detective y cuando comienza esta otra parte de la historia sigue siendo interesante porque ahora nosotros ya sabemos lo que pasó y son los personajes los que no saben básicamente ahora nosotros estamos del lado de Norman y cuando vemos que el detective empieza a presionar y presionar y tú sabes que él se está dando cuenta que no aquí hay algo fishy genial genial esto lleva el detective a llamar a Lila para decirle aquí hay algo mal voy a seguir investigando y cuando él entra a la casa de los Bates cuando está subiendo la escalera que toma espectacular y obviamente otro momento icónico del filme y algo que me pareció curioso es que cuando le preguntan a Lila si lo puede creer que se haya desaparecido ella no responde so ahí hay un poco de narrativa inteligente y ella no dice no mi hermana nunca hubiera hecho eso brillante como tú no tienes que tener un vómito de exposición todo el tiempo para revelar y profundizar en personajes incluso cuando ella no está en escena chef kiss nuevamente otra toma genial cuando Norman escucha a Sam llamar por el detective freaking lover me hubiera gustado que ya Lila estuviera en esa escena y aunque justifican por qué no está básicamente para mí ahí es donde debió ocurrir el climax de la película pero no deciden ir a Londres sheriff que es una opción bastante lógica para que este llame a Norman y pues básicamente le pregunte y hay dos escenas con el sheriff y esas son mis escenas menos favoritas del filme y claro estas escenas están ahí porque hay que hacerle sentido a por qué ellos no llamaron a la policía y fue que si la llamaron pero como Marion robó pues no quisieron hacerlo oficial sin embargo para mí le quitan tanto a la trama sobre todo porque ya Sam había ido al motel y eso pudiste haber hecho esto que fuera más eficiente entonces una escena ahí medio random del sheriff saliendo de la iglesia y ellos para mí por mucho son las dos escenas que menos me gustan de la película y las que yo quitaría si fuera a quitar algo nuestra conexión con los personajes se basa a que ellos son lógicos nosotros pensamos como ellos y aunque hay un poco de nihilismo ya que de la misma forma que nosotros pensamos que Norman quería el dinero los personajes lo piensan eso hace que sea más atractiva y más profunda y más divertida de analizar esta película porque por más que nosotros la hayamos visto sigue siendo intrigante como Hitchcock utiliza la imagen de la casa encima de la colina detrás del motel en magistral y así se crea este punto de tensión que cuando ya llegamos al tercer acto que ya hemos entrado a la casa una vez con Norman lo vimos en la cocina vimos la muerte del detective así como Norman sacando a su mamá pero cuando Lila entra a la casa y esa edición de cuando se está acercando es perfección no lo voy a mentir la pelea entre Norman y Sam otra escena que pero el twist está en la madre sigue estando en la madre y la escena final a pesar de ser un vómito de exposición por parte del psicólogo explicando la parte psicológica del trastorno que tiene Norman es aceptable ¿por qué? porque la escena final de Norman en el cuarto sonriendo con el monólogo de la mamá es perfección y es por eso que entre lo bueno lo malo y lo ok yo le doy a este clásico de clásicos Psycho una a plus ice without a face es una película francesa italiana coescrita y dirigida por George Branhul basada en la novela homónima de Jean Ridon publicada en 1959 la historia se desarrolla en París donde jóvenes de ojos azules cosa que no importa porque el filme en blanco y negro comienza a desaparecer y sus cuerpos son encontrados mutilados es interesante leer sobre este clásico y ver que cuando estrenó los críticos la masacraron cosa que también pasó en el 82 con The Thing pero el tiempo demostró lo que hoy todo el mundo sabe sin importar lo que diga la crítica esto es un clásico al verla es obvia la influencia que esta película ha tenido en filmes como La piel cabito de Almodóvar Face Off de John Woo y obviamente en John Carpenter's Halloween la premisa es sencilla pero la ejecución es exquisita hay una visión artística que hace que brille en sus mejores momentos y funcione como si fuera una poesía que me ha dejado pensando en los temas que se tocan en este filme más allá del tiempo de su duración y yo sé que no a todo el mundo le gustan las películas en blanco y negro pero si tú eres fanático del cine tienes que ver películas en blanco y negro tienes que entender de dónde vienen estas influencias de los filmes modernos y esta película ha influenciado otras películas como las ya mencionadas pero yo no dudo que la escena de la revelación de Two-Face en The Dark Knight haya sido influenciada por Ice Without A Face ves una película en blanco y negro a tu tiempo pero tiene que salir de ti empieza por algo nostálgico y verificar cuáles fueron sus influencias y ver Tracking Down ver trazando esa línea temporal hasta que encuentres el origen por ejemplo Shattered Island de Martin Scorsese si está basado en la novela homónima pero cuando vamos al origen su historia estaba bien influenciada de The Cabinet of Dr. Caligari de la misma forma podemos decir que Ice Without A Face está influenciada por Frankenstein durante los créditos de apertura la música es como un vals juguetón es un poquito más rápido que un vals pero es como que algo feliz bien contrastante con lo que vamos a ver y una vez empieza la primera escena ese mismo vals se vuelve siniestro y cambia totalmente el tono y vemos a esta mujer llevando un cuerpo y tirándolo al agua y esta escena por alguna razón me recordó al clásico de The Phantom of the Opera y de ahí en adelante conocemos a quien debatiblemente es el protagonista de la película el profesor el doctor Jenny Sierra interpretado magníficamente por Pierre Breseo a quien posiblemente acabo de descuertizar el nombre él es llamado para identificar si el cuerpo de la joven encontrada es el de su hija desaparecida y hasta ahí lo voy a dejar esta película tienes que verla si eres fanático del horror tienes que verla no porque esta película va a ser súper sangrienta ni nada nada por el estilo es por el tono la atmósfera el peso los temas que toca esto es horror de alto nivel esto es horror llevado al arte esto es un filme que no entiendo como los críticos de la época no la supieron apreciar y honestamente aunque si hoy en día se aprecia y se considera un clásico sigo considerando que está un poco infravalorada uno no la escucha tanto como Psycho y esta película debería tener esa misma reputación que Psycho salió en el mismo año en blanco y negro pero los temas que toca esta película son son geniales y hablando de Psycho esta película también tiene giros en su historia que yo me imagino que explotaron la cabeza de la gente que lo vio en 1960 porque aún hoy en día sigue siendo bien efectivo si está atento a la composición y en la estructura narrativa del filme la cinematografía de Ice Without a Face rebosa de una gran dirección sus tomas deliberadas pero precisas me provocaron sentimientos primitivos pero bien claro y esto es todo gracias a la gran dirección y el manejo de cámaras y pensamientos detrás de cada toma que los cineastas tuvieron por ejemplo hablando de la toma de cuando el doctor el profesor llamado a la morgue él está caminando y de momento hay un point of view y tú sientes la tensión de simplemente él yendo a identificar a ver si el cuerpo que encontraron es de su hija o no y obviamente esta es la primera vez que yo vi la película y pues sentí esto porque no sabía de todo cómo se iba a desarrollar y si no sabes pues la primera vez que lo ves te va a hacer sentir algo pero cuando ya sabes toda la historia la segunda vez que ves esta escena te hace sentir otra cosa eso es genial visualmente la película dejó una gran impresión en mí y hasta ahora ha sido una de mis favoritas de ver para este especial de Halloween 2022 más allá de la parte técnica es la artesanal dirección de Franjo lo que hace que me ame esta obra mientras más piense en ella en especial cómo trabaja los temas presentados y algunos de ellos son la culpa la identidad la obsesión y la locura y cómo estos son trabajados de una manera bien natural yo creo que es la parte que más aterra porque el filme nunca se siente sobredramático ni melodramático se siente todo bien natural y eso es lo que hace que se paran los pelos porque estos personajes hacen acciones sabiendo que están mal y hay diálogos entre medios que nos dejan saber que estos personajes están bien conscientes de lo que están haciendo y aunque saben que están mal lo están haciendo por una razón esa es la parte que es aterradora que uno entiende a los personajes no los justificas pero lo entiendes es un slow burn pero te va llevando hasta estas escenas icónicas como la escena de la operación como la escena final y la escena de la operación es para pelos porque te muestran todo este procedimiento y tú estás ahí y tú te sientes que estás ahí viendo a estos personajes cometiendo este acto inhumano pero lo están haciendo de una manera tan natural que esa es la parte que afecta a uno con audiencia una escena favorita es la escena documental donde el profesor está escribiendo cómo se va deteriorando el rostro de Christine esa escena y no es solo por esta escena sino por el building note de la misma lo que significa el impacto que tiene para los personajes y por consiguiente para la audiencia porque cuando aparece el personaje de Christine por primera vez crean toda esta tensión de no querer mostrar su rostro y eventualmente lo muestran pero no quiero dar más spoilers pero se crea toda esta tensión que me recordó mucho a la escena cuando se revela la cara de Harvey Dent en The Dark Knight y no dudo que Nolan haya sacado inspiración en este filme o haya sido influenciado en esa escena particular con este filme porque Nolan es un gran conocedor del cine y por eso es que nosotros también debemos ver cine clásico para entender la referencia y apreciar más los trabajos modernos así como los clásicos la única parte que no me gusta de esta película y de esta historia en general es la parte de los detectives y los policías investigando este caso ya que se siente bien pastosa bien clichosa y si esto no es algo nuevo de I Subido a Rap Face hay otras películas que lo han hecho anteriormente clásicos todas las películas de detectives y en el mismo horror podemos ver filmes como Blood and Black Lace Alice Sweet Alice The Town Who Dreaded Sunndown de cierta forma lo hacen de una mejor manera en Halloween y si hablamos de un filme reciente o más reciente más contemporáneo pues estas escenas de estos policías que no tienen ni idea de quién es el asesino se sienten como si fueran escenas para extender la duración para que uno conozca a estos personajes que eventualmente van a resolver el caso van a descubrir qué está pasando en realidad ni eso el punto son innecesarios y mal ejecutados hay otras películas en donde yo los he visto personajes policías investigando casos sobre asesinatos ser más eficiente ser más efectivo para mí es el punto de subir a la face y la razón por la que no le voy a dar una nota perfecta ¿por qué? porque no creo que le hayan dedicado la misma cantidad de pensamiento y amor a estos aspectos simplemente grabaron la escena tal cual como estaban en el libreto de hecho los escenarios de los policías del cuartel de policía es el más barato y pobre que se ve todos los demás escenarios se ven súper espectaculares se ve dinero en ellos pero el cuartel de policía parece que lo construyeron ahí con cuatro paneles para y ya y un par de muebles y ya en fin son escenas que hicieron para mover la historia posiblemente porque eran partes de la novela y si no son parte de la novela y tú has leído la novela déjame saber si lo son o no lo son pero se sienten historias que simplemente escribieron y por eso las filmaron en vez de buscar una forma de elevarlas o de mover la historia sin ella porque en mi opinión no son necesarias fuera de esto esto es un clásico que recomiendo ver actualmente se encuentra en HBO Max y en el Criterion Channel también es una película que entiendo que me voy a comprar porque así de mucho me gustó y es por eso que entre lo bueno lo malo y lo ok yo le doy a Eyes Without A Face una a menos dirigida y escrita por Kaneto Chindo Onibaba es un drama histórico y generacional que contiene imágenes y secuencias de horror en su último acto si buscas en Google una lista de las películas de horror que tienes que ver antes de morir Onibaba te va a salir de seguro al menos si es alguien respetable sin embargo cuando uno la ve no siente ese horror tradicional que uno espera de un filme pero tengan en cuenta que esto es una película de 1964 y aunque yo no la considero horror la considero que tiene imágenes de horror y que estéticamente parece un filme de horror claramente influenciado a un montón de personas me hace pensar en los filmes de A24 con esto es un inlento con esta escena así bien arcy-farsi pero Onibaba lo hizo mucho mucho antes Onibaba se podría traducir como mujer demonio título que le cae como anillo al dedo porque la historia trata sobre dos mujeres suegra y nuera quienes matan a soldados para robarle sus pertenencias e intercambiar estas por comida eventualmente un vecino y amigo del hijo y esposo de nuestras protagonistas regresa de la guerra y aquí es que pasa la tensión ya que él se mete entre medio de las dos mujeres y posteriormente llega un samurái con una máscara hanja disculpen mi pronunciación y descripción de los nombres y palabras en japonés que en el teatro se usa para representar a una mujer demonio celosa dicha máscara es la imagen más icónica y representativa de este filme a pesar de que no sale casi hasta el final pero a la misma vez representa a la perfección los temas que se tocan en esta película el ominoso comienzo no tiene nada que envidiarle a los filmes modernos de hecho me asustó cuando salió el título durante la apertura de los créditos esta fue una combinación del movimiento de la cámara la edición las imágenes que estaban saliendo y la música que estaba bien ambientada hasta ese momento y de momento ¡BAM! me cogió desprevenido hay un jumpscare de los títulos ojalá hubieran hecho un jumpscare donde sale algo hay muchas tomas simplemente presentando drama donde uno espera que salga algo de brincando no, no saben sin perder el tiempo somos introducidos al escenario y personajes amé el escenario en este campo cerca de un río donde hay una fosa o sea un roto que nuestras dos protagonistas utilizan para tirar los cuerpos de los soldados asesinados la make el clima las condiciones del tiempo también funcione como otro aspecto que afecta a los personajes esto yo lo había visto en películas de Akira Kurosawa en donde el viento la lluvia las ondas de calor la nieve son aspectos importantes a la hora de desarrollar sus historias y en este filme también me gustó eso porque a pesar de que Onibaba es una película en premisa bien sencilla tiene muchas capas y tiene muchos temas los cuales se presenta de una manera magistral y de una manera bien orgánica entre estos tópicos se encuentran los mitos la religión como las personas utilizan la religión para controlar a los demás política guerra sexualidad erotismo la bomba automática y la hipocresía de las generaciones más viejas en general me gustó mucho la cinematografía de Iyomi Kuroba teniendo en cuenta que esta película se hizo antes de la invención del Steadicam es un filme que es bien estable en su cinematografía al principio como que me molesté un poquito ese feeling de Hang Hell pero uno puede criticar una película por algo que no existía lo que me gustó mucho de la cinematografía fueron los ángulos escogidos los encuadres como a veces habían tres personajes en diferentes dimensiones eso también tiene que ver con dirección pero a la misma vez como se veía las imágenes hay imágenes aquí que están espectaculares ver la iluminación los contrastes entre negro y blanco esta es una película que hoy en día sigue siendo hermosa visualmente freaking adoré las imágenes de horror en el último acto aunque no hay mucho horror en la película si hay tensión y si hay un poquito de horror y este feeling de que algo va a salir de repente el rama el pasto que es tan alto se vuelve parte de estas imágenes que a pesar de que no está familiarizado se convierte básicamente en horror en un lugar familiarizado como cuando hacen horror en una casa pues esta película te hace sentir esa misma sensación donde estos personajes conocen exactamente cada piedra que hay en este campo pero de noche se siente diferente y es aterrorizador todo este último acto y es chill y y esta es gracia una excelente dirección y las imágenes y después el final tiene tanto poder temático y tiene tanto que decir pero a la misma vez es aterrador y es por estos últimos 30 minutos de película que Onibaba está en toda esta lista de películas de horror que tienes que ver antes de morir la música de Jukaru Hayashi me gustó mucho utiliza mucho lo que son instrumentos percusivos y y funciona muy bien especialmente para crear este sentido de bucles de este sentido de repetición porque la película básicamente se desarrolla en varios días posiblemente en varias semanas y hay un poquito de rutina pero hace que todo esto se siente interesante y cuando tiene que destacar destaca y cuando se tiene que quedar pasiva se queda pasiva y cuando tiene que entretener porque básicamente no está pasando mucho visualmente lo hace la edición de Tochiyo Noki también me la disfruté un montón a pesar de que en el primer acto el ritmo narrativo se siente uno lento porque es uno extremadamente pesado en exposición y en diálogo eventualmente el ritmo va mejorando y ya para el final yo estaba enamorado la edición me parece que es uno de los aspectos que más contemporáneo se siente ya que esto se siente como una película de A24 como ya mencioné en esta edición en donde quizás están simplemente viendo el campo en donde hay un movimiento lento en donde hay un zoom y lento zoom out para un zoom in entre el trabajo de cámara la edición y la dirección esta película es un chef kiss no me gustaron los personajes de una forma u otra todos ellos se sienten despreciables y a pesar de que la historia hace el trabajo suficiente para establecer que estos se encuentran en una guerra y están tratando de hacer todo lo posible por sobrevivir y complacer sus deseos más mundanos y carnales es difícil ignorar el hecho de que ninguno de los personajes son agradables y esto está hecho a propósito pero cuando tú te tienes que montar a una película de una hora y 42 minutos con personajes que no te caen bien no es la misma experiencia que cuando hay al menos un personaje que claramente es el bueno esta película es lo más objetiva y neutral posible en la presentación de su trama si pone a los escenarios y justifica las acciones que hacen pero no las condona y esto no es culpa de los actores los actores la partieron interpretando a cada uno de estos personajes este conflicto entre generaciones este conflicto entre autoridad este conflicto entre hombres y mujeres todo eso lo presentaron magistralmente las actuaciones eso no hay queja de ellas es simplemente los personajes que presentaron una espada de doble filo en donde la historia requería que los personajes fueran así para tener impacto al final pero mientras tanto uno tiene que soportarlo hasta llegar ahí cuando nos vamos a la trama hay ciertos aspectos de la historia que se tornan predecibles nuevamente esto es una película de 1964 no la podemos juzgar no la podemos sobre criticar en base a todas las películas que hemos visto en los pasados 60 años pero la misma no tengo otra forma de diseñar esta película que no sé a través del lente de una persona del 2021 apreciando el trabajo y toda la innovación que este film trajo en 1964 narrativamente predecible incluso para me imagino que la gente del 64 también lo puede se llama Onibaba mujer demonio es fácil identificar el twist aunque yo no creo que la historia estaba tratando que fuera un twist pero creo que se pudo jugar un poquito más con ello con todo y con eso el suspenso e imágenes de horror son sumamente efectivos si eres fanático del horror deberías ver Onibaba por su valor histórico si estás esperando un horror así bien brutal no pero si estás esperando un buen filme no te va a decepcionar y es por eso que entre lo bueno lo malo y lo ok yo le doy a Onibaba una B plus blood and black le hizo por su título original seis dones por el asesino pero podemos traducir al español como seis mujeres por el asesino es un yalo italiano de 1964 dirigido por Mario Obava de una historia de Marcelo Fundato el mismo trata sobre asesinatos ocurridos a modelos de una prestigiosa casa de moda en Roma y a pesar de que este no es el primer Yali si es considerado uno de los más influyentes por su estética uso de colores e iluminación violencia presentada e icónico asesino que posteriormente no solo influenció a otros Yali sino al género Slasher les recomiendo que vean el documental All the Colors of Yalo la película comienza con un opening extremadamente estilizado con una música que tú no pensarías de primera instancia que es de horror pero funciona tan bien la combinación de esta apertura estilizada con estos maniquíes rojos la presentación de este filme hermosa un 10 de 10 entonces la primera toma de la película establece el tono y la atmósfera que esto no es otra cosa que un who don't it neogótico que es genial y porque estamos tratando de averiguar quién es el asesino mientras va pasando la película y ese misterio lo van desarrollando pero a la misma vez nos muestra las muertes y después de eso nos enseña la primera muerte con tomas súper bellas con una iluminación brutal un uso de vestuario memorable esta película es como si fuera el primer slasher o de las que había visto incluso más que Psycho Blood and Black Late es la primera película que es un proto slasher es el abuelo de los slasher ¿por qué? porque nos presenta esta muerte gráfica medio erótica medio exploitation con este asesino que no le vemos la cara porque usa una máscara slasher 101 tiene un twist bien parecido al de Scream pero 30 años antes esta película estaba literalmente 30 años adelantada a su época no es perfecta pero casi especialmente para el 64 esta película fue revolucionaria no solamente en la dirección en la visión artística en el diseño de producción de este filme a pesar de que no fue de gran presupuesto hermoso los lugares los escenarios que presenta todo la decoración iluminación estos colores así rojos estos colores violetas el uso de esta iluminación que después influenciaría gigantemente a Dario Argento lo veríamos en películas como Suspiria es esta película la que influenció todo eso ese uso no natural de luces para crear un ambiente Blood and Black Lace es la película que lo hace además en su primer acto y su último acto la tensión está bien lograda donde para mi falla es en el medio si cuando estamos viendo las muertes exquisitos pero hay un arco de historia que se enfoca demasiado en el punto de vista de los detectives que al final del día no llega a ningún lado honestamente yo no pensaría que quizás esto se van a volver los protagonistas pero no así que lo que hace es que se tira el chicle de la trama y le resta mucho a la película también hay un error también hay un error de edición un momento donde las luces están prendiendo y apagando fue vago el trabajo que hicieron como lo desaparecieron tenían que esperar a que se apagara la luz mejor pues yo puedo editar eso mejor esa escena ese momento específico va lo voy a enseñar mira así esta es una película estéticamente hermosa con una gran fuerte y pesada visión que se volvió icónica que a mi me encanta a mi me apena mucho este filme creo que una obra maestra de Mario Bava un filme casi perfecto sus fallas están pero es tan impactante el resto de esta obra que se le perdona y si a veces son risibles pero hay tantas cosas buenas que decir sobre este filme la tensión que logra estos personajes el elemento de Houdon las muertes que son bastante gráficas para el 64 todos estos elementos se van sumando la utilización de la música el score dirección personaje librería listo tiene un jumpscare que sigue siendo efectivo hoy en día en general es súper buena el libreto igual en la última parte falla un poco hay una acción que hace un personaje que se lleva algo a su casa para los personajes que no lo han visto y no hace mucho sentido que se lleve lo que está en el baúl de su casa no hace ningún tipo de sentido y ahí es donde la película pues pierde de punto este es un clásico que más gente debería conocer está disponible en Prime Video y es un clásico que a mí no me molestaría que se hiciera un remake siempre y cuando sea un remake que trate de mejorar las fallas y no nada más déjame saber en la sección de comentarios si habías escuchado en tu vida esta película y si sí la habías escuchado si la has visto qué te parece el filme mientras tanto yo entre lo bueno lo malo y lo gay le voy a dar así no pero le asesine una a menos dirigida escrita fotografiada y editada por George A. Romero coescrita por John Russo protagonizada por Duan Jones y Judy Odea e inspirada principalmente en la novela de 1954 I Am Legend con 5 secuelas oficiales todas dirigidas por Romero y un remake oficial escrito por Romero y dirigido por el maestro del maquillaje Tom Sabini además de múltiples remakes hechos de manera no oficial ya que la película se encuentra en dominio público gracias a un error de los distribuidores que al cambiar el título original de Night of the Flesh Eaters eliminaron la marca de copyright tenemos el clásico de 1968 y el filme independiente más influyente en la historia que creó el subgénero de zombies modernos Night of the Living Dead la historia sigue a un grupo de desconocidos que toman refugio en una casa de campo en Pensilvania tras ser atacados por un grupo creciente de zombies el valor histórico de esta película no tiene precedentes ya que si bien no es el primer filme de zombies ese crédito lo tiene White Zombie en 1932 con Bela Lugosi Night of the Living Dead es la que crea el zombie moderno entiendas ese zombie que no viene de la magia negra o el vudú sino de la ciencia radiación virus contagio etcétera y básicamente si esta película no existiera franquicias como Resident Evil y The Walking Dead desaparecerían películas como Shaun of the Dead 28 Days Later 22 Busan obviamente Down of the Dead que es un remake de la secuela de este filme de 1978 y el remake hecho por Zack Snyder los zombies no existirían como los conocemos hoy en día serían los zombies vudú si te gustan las películas de zombies y quieres saber la historia de cómo George A. Romero estuvo a punto de dirigir el primer filme de Resident Evil te recomiendo que veas nuestro video de las películas que nunca vimos dedicado a esto la mayoría de la música si no toda de este filme no original la sacaron de otras películas y series sin embargo como la utilizaron es tan efectiva que la gente conoce estas canciones estos temas musicales por Night of the Living Dead luego seguimos con la icónica secuencia en el cementerio donde conocemos el personaje de Barbara y a Johnny y vemos esta relación entre ellos dos como hermanos y eso es importante porque establece la dinámica y la importancia de los personajes cada uno no importa cuánto tiempo salga en pantalla uno tiene una esencia de quién es el personaje y eso se ve a través de toda la película porque el guion hecho por Romero es sublime y todo esto se establece mientras a la misma vez nos dan un pequeño foreshadowing de lo que viene al escuchar la radio y Romero es brillante porque poco a poco nos da detalles de qué está pasando en el mundo rompiendo las reglas de mostrar en vez de decir no Romero nos dice en vez de mostrar la aparición del primer zombie como Johnny Staticin Barbara y la icónica línea para más adelante ver cómo ella cuenta una versión distorsionada de los eventos que nosotros vimos de filmes freaking brillantes porque explora la humanidad y la percepción humana y cómo cada uno el propio héroe de su historia y lo negativo de eso y lo positivo de eso es un filme súper interesante desde un punto de vista psicológico y como fanático del cine pues extremadamente interesante un clásico que todo fanático del horror tiene que ver y tener en su colección el ataque del primer zombie el escape de Barbara hasta llegar a la casa cuando vemos que el zombie tumba la línea de teléfono y eventualmente ella se encuentra con el cuerpo hasta luego encontrar a nuestro inesperado protagonista Ben que es un actor afroamericano y por mucho el mejor actor de esta película y rompió esquema al ser uno de los primeros protagonistas afroamericanos en una película lo cual dice mucho de Romero y lo engrandece y si bien Romero quizás no lo cogió por su color de piel no desaprovechó la oportunidad para capitalizar en temas como la tensión racial las relaciones tóxicas las relaciones interracial quizás y definitivamente esta es una película que trata sobre la incapacidad de los humanos de dejar sus diferencias a un lado para conseguir un bien común porque al final del día Night of the Living Dead es una tragedia y lo que lo hace trágico es que esta inhabilidad es tan presente e incluso más peligrosa que los mismos zombies que están fuera de la casa quizás estoy sobre analizando pero hay un aspecto sobre las relaciones tóxicas e incluso sobre las relaciones interraciales yo sé que Ben y Barbara no son parejas ellos se conocen justo cuando está pasando esto pero conociendo a Romero y viendo como Ben cuida a Barbara no sería descabellado pensar que Romero estaba inconsciente que 10 años antes todavía en Estados Unidos habían 24 estados que prohibían los matrimonios interraciales y no fue hasta el año antes del estreno de esta película en 1967 que la corte suprema invalidó estas leyes y permitió los casamientos entre personas interraciales pero quizás estoy sobre analizando el filme lo que sí sé que no estoy sobre analizando es la parte de las parejas y masculinidad tóxica que se ve en los personajes especialmente en las relaciones entre Helen y Harry que por cierto la actriz Marilyn Eastman es una de las mejores del filme junto a Dwan Jones y además hace uno de los zombies el zombie que se come el insecto del árbol mi parte favorita de este personaje es cuando está hablando por primera vez con Barbara y enciende una mecha y Barbara se asusta y a lo largo de la película vemos que los zombies les tienen miedo al fuego y en esta escena Barbara le tiene miedo al fuego ver esto nuevamente fue súper revelador porque dice mucho la escena básicamente Barbara un zombie es una persona que no está haciendo nada y si básicamente los zombies son una metáfora de las personas comiéndose entre sí cuando Barbara se asusta con el fuego lo que para mí significa es también como las personas que no hacen nada para detener eso son cómplices son tan zombies son tan monstruos como las personas que hacen a pesar de que quizás ellas también sean víctimas pero hay que hacer algo no simplemente te puedes quedar de brazos cruzados lo triste de esto y otra de las capas de la película es que cuando Barbara por fin despierte y sale de su estado catatónico y decide ayudar a Ben es demasiado tarde y ella es atacada y asesinada por los zombies pero lo cool es que es por su hermano Johnny la versión zombie de Johnny y esto quizás refleja como los traumas del pasado si no son atendidos si no se busca ayuda o no se recibe ayuda a tiempo a lo mejor cuando uno quiera salirse de ese círculo vicioso es demasiado tarde y quizás todo lo que estoy diciendo hace que los personajes suenen incompetentes pero no una de las grandes cosas que tiene esta película es que los personajes son súper competentes Barbara por ejemplo al tratar de escapar del primer zombie se tropieza por su zapatilla y cae al suelo y sin pensarlo se quita su otra zapatilla y cuando se mete al carro se da cuenta que no tiene las llaves así que le quita la emergencia para dejar que la gravedad haga que el carro se mueva cuesta abajo brillantes son personajes que piensan son personajes que son tan inteligentes como la audiencia y cuando las comparamos con muchas películas de horror en donde los personajes toman decisiones estúpidas como separarse bajar al ático etc en esta película los personajes constantemente toman decisiones inteligentes y con todo y con eso fracasan por ejemplo ven un personaje súper inteligente súper proactivo un personaje que se mantiene en movimiento y quizás ese es su mayor defecto porque si él se hubiera quedado simplemente esperando a que pasara la noche con la barricada y cubriendo esa área o en el sótano posiblemente pudo haber sobrevivido además de eso están todas las intervenciones en la televisión donde los personajes se van enterando de qué realmente estaba pasando a través de reportajes y eso es tan entretenido como cuando están tratando de hacer las barricadas en la casa o tratando de matar a un zombie o sea súper entretenido la cinematografía hermosa la edición no tanto pero no es que está mala la edición está espectacular excepto por un corte y si eres fanático de esta película sabes de lo que te estoy hablando pero ya mismo voy a eso la cinematografía desde las tomas los cambios los diferentes ángulos el uso de la oscuridad el uso de la iluminación cuando vemos a los zombies acercándose cuando vemos a nuestros personajes desde un ángulo bajo en contraste con el cielo negro y ellos bien iluminados cuando vemos a Barbara caerse y tenemos un dodge angle o cuando está en la casa y la está explorando por primera vez y vemos como la cámara va cambiando para darnos una mejor percepción de donde ella se encuentra el lugar que está pero a la misma vez no lo suficiente como para que se revele todo y no haya misterio siempre hay una tensión ¿por qué? porque el enfoque de esta escena no es que Barbara está moviéndose a través de la casa es el terror que ella siente al moverse de un cuarto a otro sin saber si algo va a aparecer de la nada y cuando subo la escalera y ve el cuerpo chef kiss estas tomas son claramente inspiración para las cámaras fijas en los survival horror alone in the dark y obviamente resident evil ahora la edición es fenomenal en un 99.99% de la película excepto ese asqueroso jump cut es porque falta un canto de escena entre medio y aparentemente esta no existe se perdió y este corte es la razón principal por la que esta película no va a tener una mejor nota en esta reseña dicho eso entre lo bueno lo malo y lo ok yo le doy al clásico Night of the Living Dead una a menos el exorcista es como ver a Dios y al diablo jugar un juego de ajedrez dirigida por William Friedkin de un guion adaptado por William Peter Blatty de su novela homónima publicada en 1971 con un elenco compuesto de Ellen Burstein Max von Sydow quien ha salido en tantas películas que es ridículo Jason Miller quien me recordó a Rocky o mejor dicho Rocky me recordó al padre Caras ya que esta película salió 3 años antes y Linda Blair todos recordamos las escenas icónicas de esta película misma que ocurren después de la segunda mitad ya que el exorcista ha poseído la conciencia popular y en parte también Scary Movie que la parodia no por nada esta película sigue siendo considerada un clásico y una de las 6 películas de horror nominadas a los Oscars en la historia lo que la mayoría no recuerda del exorcista es como la primera mitad está estructurada magistralmente y es como si hubiera dos trenes que están a punto de estrellarse uno siendo la historia de Chris la mamá de Regan y el otro siendo la historia del padre Caras las capas de profundidad que tienen estos personajes es genial y tenemos este contraste entre el padre Caras y su vida con un voto de humildad con un voto de pobreza pero sin dejar de tener problemas personales versus esta vida un poquito más opulente de la actriz Chris que es la mamá de Regan que ya tiene sirvienta tiene secretaria pero a la misma vez también tiene un problema y este filme se va bien profundo en estos dos aspectos antes de que ellos se encuentren quizás mi única queja es que el padre Caras es un fanático del cine y la primera vez que lo vemos es durante la filmación de una de las películas de Chris y después cuando se reencuentran para discutir el caso de Regan no hay un momento de ligereza en donde él le hable que es fanático y la razón por la que me choca es porque a mitad de película entra un detective que tiene ese momento cuando es el padre Caras quien claramente era el que debía tenerlo pero fuera de eso creo que estos personajes fueron exquisitamente elaborados ya que uno siente que ellos tienen una vida antes de esta película durante y algunos después para los estándares de hoy en día el exorcista no da miedo no es un filme que te va a matar de la tensión como pasó en el 73 cuando salió para nada ¿por qué? porque es gracias al exorcista que se empujaron muchas barreras en el maquillaje o sea el maquillaje de esta película me imagino que para el 73 fue aterrador o sea ver la degradación física de Regan debe ser horrible y todavía lo sigue siendo en el contexto del filme y si bien esta es una película que no asusta para los estándares de hoy en día que son un poco más morbosos y un poco más gráficos hay partes del exorcista que siguen siendo horroríficas y terroríficas en especial ahora yo con 30 años las partes que más me impactan son cuando Chris está llevando a Regan a hacerse sin números de examen médico y no encuentras la causa imagínate tú tener un hijo con una enfermedad y lo llevas al hospital y le hacen exámenes muchos de ellos dolorosos y aunque tú tengas todo el dinero del mundo no encuentran la causa por la que está enferma y por la que está sufriendo y ese aspecto del filme siempre siempre va a ser horrorífico y por otra parte tenemos el personaje del padre caras que uno pensaría que es una figura religiosa pero no él es alguien bien objetivo y pone primero la ciencia por encima de la espiritualidad ya que él es un psiquiatra él es el psiquiatra de la iglesia eso es una de las cosas que yo no recordaba porque si bien yo recuerdo todos estos momentos icónicos y del director también recuerdo cuando Regan sale bajando por las escaleras que la vi en el cine cuando la reestrenaron al principio de los 2000 y aquí va a salir el exorcista de beginning pero honestamente yo prefiero el theatrical cut además de estos temas de la fe contra la ciencia también hay connotaciones de abuso sexual hay connotaciones de las mujeres creciendo convirtiéndose en una mujer la menstruación etc los cambios hormonales que ocurren en una mujer esta es una película con muchas capas que posiblemente a mí me están pasando mil cosas por encima de la cabeza que no estoy logrando entender porque a lo largo de los años desde que la vi por primera vez al principio de los 2000 hasta el día de hoy cada vez que la veo le encuentro más profundidad y es eso lo que la hace una película timeless yo me he recordado que en la película vi un asesinato fuera de las muertes finales hay un asesinato y hay una profundidad en ese asesinato a pesar de que no me encanta el personaje del detective pero le añade más capas a la historia y algo que me encantó de la escena entre Chris y el detective es cuando él le dice que es fanático de ella como el personaje cambia y se convierte en la actriz que le habla a sus fans y una de las cosas que más amé de esta película aunque la considero un slow burn es que la paga el payoff es más que suficiente es más de lo que uno puede pedir porque la película empieza con los primeros 10 minutos en Irak con el padre Merrin en donde básicamente no pasa mucho en el contexto de la historia principal pero esos 10 minutos son vitales para que cuando el padre Merrin salga al final uno entienda la importancia de este personaje ¿por qué? porque una vez esos 10 minutos pasan brincamos a nuestra historia principal la fotografía de esta película es fenomenal tenemos imágenes mega icónicas tenemos momentos uno tras otro especialmente lo que son los paisajes y los establishing shots y los panoramic shots están en la madre la edición muy buena la música icónica nuevamente ese tema principal que ni siquiera sale en momentos de horror muchas veces sale cuando los personajes están caminando y por cierto claramente John Carpenter quería capturar esta escena cuando hizo Halloween un mega nispique que tengo sobre la película es algunas de sus transiciones específicamente este principio tras el padre Merrin ver la estatua de Pazuzu hay un fade out a un paisaje y después hay un fade out a la ciudad back to back super rápido esa transición no me gustó para nada y que cuando gira la cabeza a 180 grados se ve bien fake pero esos son nispiques de mi parte porque The Exorcist sigue siendo un clásico de clásicos y es por eso que entre lo bueno lo malo y lo ok yo le voy a dar una A plus dirigida y producida por Bob Clark escrita por A. Roy Moore bajo el título Stop Me basada en la leyenda urbana de El Hombre de Arriba y una serie de asesinatos ocurridos en Monterreal Quebec estrenada el 11 de octubre de 1974 novelizada por Lee Hayes en 1976 remakeada en el 2006 con Black Christmas también conocida como Black Xmas tributeada en el 2019 con Black Christmas continuada en el 2021 con el mediometraje fan made It's Me Billy Black Christmas es una película de horror psicológico y un proto slasher canadiense sobre una fraternidad de universitarias que se encuentran a punto de comenzar sus vacaciones y comienzan a recibir llamadas extrañas originalmente esta película no estaba en mi lista para reseñar en el especial de Halloween pero tras verla fue tan awesome que necesito hablar de ella ya que este es un filme infravalorado esta película se merece más reconocimiento más aún del que tiene por muchas razones empezando porque sin esta película Halloween no existiera desde que comienza hasta que acaba uno puede notar la gran influencia que esta película tuvo con Halloween comenzando porque este es el primer filme de horror que utiliza una festividad en este caso de la Navidad segundo el director Bob Clark reveló que en los 70 estaba trabajando con John Carpenter y este le preguntó si él iba a hacer una secuela de Black Christmas no 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 y su siguiente John Carpenter le preguntó que haría en una secuela lo que Clark le contestó que la secuela se desarrollaría un año después durante Halloween en donde Billy había sido atrapado por los policías pero se escapa de un instituto mental y vuelve a la casa eso es Halloween dicho eso no es que John Carpenter se copió también Bob Clark ha dejado claro que al final del día John Carpenter fue quien hizo Halloween quizás su comentario sobre una secuela inspiró a John Carpenter pero él no fue el que escribió el guión él no fue el que hizo la música él no fue quien la firmó y Clark siempre ha dejado claro que si bien quizás él influenció a Carpenter es Carpenter el dueño de la idea original y especialmente de la ejecución pero volviendo a Black Christmas desde que empieza en la madre esta película cinematográficamente está freaking genial empieza con un POV en donde vemos a esta persona extraña estar estar guiando a esta fraternidad de universitaria y vemos como empieza a escalar en la casa y se mete al ático también al ambientarla durante navidad esto crea esta sensación extraña y de un easiness de que uno se siente incómodo porque estamos durante esta festividad y es oscuro y hay nieve y están estas luces y crea una atmósfera familiar pero es incómoda porque sabemos lo que está pasando la casa que escogieron para representar esta fraternidad es tan icónica como la misma película la geografía de la casa uno siente que aprende y es tan única y es tan memorable y la utilizan tan bien con la fotografía ya sea para presentarnos los pies de una persona extraña o cuando de momento las personas están hablando y vemos una sombra pasar que es Billy y se crea toda esta sensación de stalking se crea toda esta sensación de acecho todo lo que fue el diseño de interiores de esta película está en la madre los personajes son súper memorables está Billy que es el asesino slash stalker está Jess y Peter que básicamente son las protagonistas está la señora McHenry está Barb interpretada por Margot Kidder la eterna Lois Lane de las películas originales de Superman y el espectacular John Saxon hace el lugar teniente Ken Fuller entre los policías en Comic Relief que me recordó también un policía en The Town that Dreaded Sundown 1976 pero obviamente Black Christmas es primeroso en todo caso es The Town that Dreaded Sundown quien se inspiró de Black Christmas lo más que me encanta es esta sensación de tensión que logra crear sus muertes son delicadas elegantes e icónicas es una película freaking creepy porque tú sabes que el asesino está dentro de la casa y eso hace que constantemente la tensión esté arriba más va pasando la película y más uno se va adentrando y se va metiendo en la trama y va preocupándose por los personajes las llamadas te empiezan a afectar a ti como público porque son creepy así de sencillos Billy está creepy mi muerte favorita al lado de Bart es la única que se podría considerar Slasher aunque el policía no lo vemos pero se sobreentiende que se le cortó la garganta pero de las que vemos Bart es súper icónica de esa muerte y como está firmada esta escena con los backgrounds negros con esta figura de cristal de unicornio y la sangre como está hecha love it el final hunting el final es uno que te va a dejar sin aliento porque la película va en un building up building up building up y como termina el filme te deja con ganas de saber más te hace preguntarte ya es esta viva o no qué pasó con el personaje cuál es la finalidad del filme y es una película divertida de ver como un Slasher bien efectivo que se toma en serio a sí misma pero no al punto de dañar el filme sino que la ejecución y el tono es uno súper agradable y como todo termina es simplemente alucinante como termina esa última llamada y es dentro de la casa sabemos que no han encontrado todavía todos los cuerpos la persona que se supone que esté cuidándola está afuera qué significa esto es una película que te va a dejar conmocionado si nunca la has visto un filme que su final es espeluznante es efectiva se torna un poco pesada en el medio especialmente en la segunda mitad del segundo acto y hay algunas tomas hay unos momentos que quizás duran un poquito más de lo necesario que es cuando X persona especialmente la señora McHenry está buscando el gato obviamente ella no sabe y nosotros como público sabemos que Billy está en el ático pero esa es parte de la diversión de Black Christmas como les dije era una película que no estaba en mi lista para hacer en este especial de Halloween pero tras verla tuve que hacer la reseña y es por eso que entre lo bueno lo malo y lo ok yo le doy a Black Christmas una B plus pero esa es solamente mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre si te gusta este video dale like y compártelo recuerda suscribirte dirigida producida y coescrita por Toby Hooper considerada por muchos una de las películas de horror que tienes que ver antes de morir conocida en España como La Matanza de Texas en Hispanoamérica como La Masacre de Texas y en Colombia y Venezuela como Masacre en Texas todos los títulos en español son más acertados que el título original porque de las 5 muertes que ocurren en esta película solamente una es con la sierra eléctrica y es la de Franklin esta es la reseña del influyente clásico de 1974 de Texas Shane separado Sa Masacre no me gusta esta película pero gracias Chris por el steelbook el steelbook me gusta mayormente no me gusta por el personaje de Franklin Franklin sucks uno de los personajes que más diálogos tiene y siempre se está quejando y siempre está con un lloriqueo con un quejicus I freaking hate Franklin ¿por qué no puede ser como Mark de Friday the 13 Parts 2? yo quería que Mark me tira mano versus con Franklin yo lo que quiero es que muera basada en hechos reales en realidad esta es una trama ficticia que cogió elementos de Ed Game mismo que también influenció a Psycho y a The Silent of the Lambs como si llamáramos Psycho una película basada en hechos reales pero hizo esto para promocionar el filme y como empieza la película con esta narración te pone super en el mood de diablo esto pasó entonces tiene empieza con el sonido de la fotografía icónico si una película de Texas Chainsaw Massacre no tiene ese sonido no es una película de Texas Chainsaw Massacre y tras esta introducción y después vemos esta obra de arte macabra en el cementerio y estos primeros minutos están en la madre el problema es que después conocemos a nuestros personajes y ninguno fuera de Franklin que es un asco de personaje ninguno de ellos tiene mucha personalidad ninguno de ellos es muy memorable la historia trata sobre cinco jóvenes que van a esta parte de Texas para investigar la tumba profanada del abuelo de dos de ellos en el camino de regreso le dan pun a una persona fucking sospechosa un fucking weirdo y por cosas del destino pues van a caer a la casa de su abuelo y cerca de esa casa es donde viven estas personas locas y pues esa es la película lo cual en concepto está super cool porque no es esta historia super estructurada super elaborada sino esta transgresión de estas personas que realmente no están haciendo nada aunque Franklin sea un asco y es impactante en ese sentido porque estas personas no merecían morir para nada ellos no estaban haciendo nada malo ni siquiera es como la clásica película de horror moderno en donde si tienes sexo muere si fuman muere no estos personajes simplemente mueren porque estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado y eso tiene su mérito y esa es la parte que a mi me gusta además todas las escenas de letterface siguen siendo efectivas me freaking encanta y los jumpscares siguen siendo efectivos aunque ya yo sé cuando vienen siempre me hacen brincar porque hay una buena elaboración del sonido de la tensión de como llegamos a ir la expectativa y el bang es exquisito todo el intro y la primera escena con los personajes las películas se las arreglan para estirar el chicle por 34 minutos en donde realmente no pasa mucho si hay comentarios políticos sociales que hoy en día pues no es que no importe esto sigue siendo una cápsula de su época pero como espectador I don't care siento que son escenas que lo que hacen es tirar el chicle es como que y si eventualmente al minuto 52 matan a Franklin la aprecio por el impacto que ha tenido en la historia claramente la considero influyente para mi lo que funciona es todas las escenas de letterface y esto es gracias al gran valor de producción que a pesar de que esto no es un filme de gran presupuesto hicieron lo impensable para dar la atmósfera en la casa de los villanos y esto se grabó durante una onda de calor firmando 16 horas por 7 días a la semana para abaratar el costo de alquiler de equipo y todo este caos eleva el último acto en donde nuestra final girl es capturada y vemos toda esta locura con esta familia y toda esta tortura que entra más en lo psicológico que cualquier otra cosa aunque hay físico claro está pero eso es a lo que me refiero casi llegamos al 60 o al 70% de la película y ahí es que el filme decide arrancar y arranca de la mejor manera matando a Franklin Franklin sucks y es tan satisfactorio verlo morir a pesar de que es la muerte que probablemente menos enseñan pudo ser McGotty simplemente para disfrutar más de su deceso y una vez eliminamos todo eso el filme se catapulta con la final girl Sally y esto es la parte que yo vería una otra vez de Texas Chain Massacre eso tiene un gran impacto como les dije todas las escenas de Letterface están en la madre es todo el resto de la película hasta que matan a Franklin lo que a mí no me gusta tú no ves a los personajes sudando uno ve toda esta locura de todos los personajes que están en la mesa al final y cuando Sally logra escapar y la están siguiendo y tú ves como los personajes como son corren más rápido que ella pues básicamente están muckering están burlándose de ella y cuando sale el camión yes a pesar de que no es un filme bien gory las muertes de esta película están súper bien hechas y con un buen gusto como les dije no son súper gory no necesitan serlo y en el mejor de los casos son icónicas esta vez que vi la película para hacer esta reseña es la vez que más me la he disfrutado yo prefiero el remake de Platinum Doom pero cabe aclarar que este filme está dirigido para niños de los 90 como yo esta es una película que para mí es bien nostálgica porque fue quizá una de las primeras veces esta ahí de Blair Witch Project en donde la promoción de un filme basado en hechos reales y empieza con estas tomas como si fuera un fan footage cosa que había hecho esta película en el 74 y otras películas lo habían hecho pero el impacto que tiene esta película para mí es es diferente simplemente es un poco de nostalgia y apela a mi gusto noventoso no es que sea mejor es que a mí me gusta más estoy loco por hacer una reseña al remake porque sigo odiando a Franklin sigo pensando que al menos dos terceras partes de esta película no me gustan pero el tercer acto tan excelente que entre lo bueno lo malo y lo ok yo le doy a The Texas Shane separado Sa Massacre una B menos Franklin Sucks dirigida por Dario Argento de un guión escrito por Argento y Daria Nicolodi inspirada por la colección de ensayos Suspiria de Profundis con música de la banda de rock progresivo Goblin con una cinematografía inspirada en Blancanieves y los Siete Nanitos y protagonizada por Jessica Harper tenemos Suspiria un clásico italiano de horror supernatural estrenado en 1977 la historia trata sobre una estudiante de ballet americana que es transferida a una prestigiosa escuela en Alemania donde ocurren una serie de muertes que revelan una conspiración sobrenatural originalmente Argento quería que la escuela fuera para niñas pero adolescentes pero tanto su padre y productor Salvatore Argento como el estudio no lo permitieron cuando anunciaron el remake pensé que iban a irse por esa línea y aunque me gustó el mismo pienso que la versión definitiva es con esta idea de niñas preadolescentes sería interesante si alguien hiciera un cómic combinando elementos de la idea original de Argento pero explore temas como el crecimiento el primer amor el rol de la mujer el arte el virtuosismo el bullying o sea una combinación de Suspiria con Whiskplash y pienso esto porque a pesar de ser un clásico Suspiria pierde grandes oportunidades claves para desarrollar a sus personajes temas y escenarios pero de la misma forma al revisitar la película para hacer esta reseña aprecien más que nunca su estructura compuesta de seis debatiblemente siete partes principales su increíble música diseño de escenario su uso surrealista de luces así como su cinematografía su duración de 98 minutos y obviamente la dirección de Argento quien me parece un director fascinante y de sus 20 películas he visto 8 mis favoritas siendo Tenebre Opera y Suspiria espero algún día cubrirlas todas en la página digo casi todas Dracula 3D la vi no me interesa cubrirla desde antes de la primera toma la música de Goblin establece el tono caótico tenso y la atmósfera neogótica del filme entre esto y la iluminación surrealista que asalta nuestra percepción de lo que es real y no el filme logra inducirnos en el frenesí que Suspiria desde su primera toma por ejemplo el rojo claramente en el filme implica maldad y el peligro de lo desconocido y lo vemos por primera vez cuando Susie está saliendo del aeropuerto amo el lenguaje audiovisual de esta introducción cuando vemos el punto de vista de Susie la música suena y es como una alarma de peligro que al salir del aeropuerto explota a todo volumen sin una posibilidad de vuelta atrás los primeros 14 minutos de Suspiria son icónicos los colores escenarios y diseño de producción son un paraíso estético y las primeras dos muertes del filme son simplemente sublimes y en mi opinión esta es la mejor parte de la película una de mis tomas favoritas está en la primera parte y es este punto de vista boyerista en el cual vemos a través de los ojos del ente maligno que no me sorprendería haya influenciado Sam Raimi para The Evil Dead pero mi única crítica es que después de Pat ser atacada por el ente maligno en el baño cortamos a la amiga tratando de abrir la puerta y de momento Pat está en otro lugar y si es la primera vez que estás viendo la película no es hasta casi el final de la escena que entiendes que ella está en el techo falta una escena en donde la veamos salir del baño y treparse el techo así de sencillo fuera de eso esta es la mejor parte de la película y una de las más icónicas aquí somos introducidos a los demás personajes esto incluye a los profesores y estudiantes que lamentablemente fuera de las dos principales los demás son pobremente explorados está Miss Tenner que es la maestra principal atendiendo a unos detectives investigando la muerte de Pat al sobrino de la directora el pequeño Albert que me hizo pensar en Alfred Ashford y Ramón Salazar de Resident Evil conocemos a Madame Blanc que me hace pensar en Tronchatoro y en Fletcher al sirviente Pavlos que me hace pensar en una mezcla de Igor y Largo de las estudiantes conocemos a Sarah quien se volverá amiga de Susie y a Olga que parecía iba a ser la rival a la otra como al Foy de la historia pero el personaje es dejado a un lado a medida que pasa la historia y originalmente si iba a ser la rival ella era una de las brujas que estaba tratando de conseguir información de Susie en comparación con la introducción el ritmo narrativo de esta parte es uno necesariamente lento para establecer los escenarios y personajes lamentablemente los cortes abruptos en su edición son más notables y de aquí en adelante son una de las faltas que la película presenta en toda su duración de esta parte me encanta la escena en el pasillo y la escena en el cuarto amarillo esta tercera parte es mi tercera favorita de la película y lamentablemente la más corta algo que no recordaba es que Susie no quería quedarse en la escuela pero tras desmayarse básicamente la obligan porque le tienen que dar una dieta especial y eventualmente tenemos otra icónica secuencia la de los gusanos cuando están investigando qué causó la plaga de gusanos es que podemos notar si no lo hemos hecho hasta ahora las excelentes decisiones en la dirección y la fotografía esta toma siguiendo los pies me fascina al igual que el movimiento de la cámara todas las alumnas duermen en el salón de baile y aquí Argento utiliza cortinas blancas sombras y iluminación para crear la atmósfera e introducir al personaje casi como si fuera una leyenda urbana de la directora esta parte es una de las más frustrantes para mí porque contiene algunos de los momentos más brillantes del filme y otros de los más torpes y abruptos comenzando con el despido de Daniels el pianista ciego tras su perro morder a Albert cosa que pasa detrás de cámara esta escena es solo una excusa para matar al personaje de Daniels y su escena de muerte es brillante en ejecución con el escenario de la plaza vacía creando un sentimiento de soledad y casi de claustrofobia las tomas desde el punto de vista de la entidad maligna desde la sombra y luego la implicación que la entidad es un entalado y para finalmente hacer el twist que es el perro quien lo mata obviamente influenciado por la entidad maligna hacen que esta secuencia sea brillante ¿saben lo que no es brillante? ¿cómo llegamos a ella? y el corte abrupto al barco los tipos bailando que destruye el ritmo narrativo que se estaba creando lo más importante que aprendemos de esta escena es que a Susie la están drogando con la dieta especial que le están dando Sara se vuelve más prominente en esta parte ya que ella está investigando qué pasó con Pat hay nueva música y mis tomas favoritas son los POV mostrando la escuela lo menos que me gusta es el corte al bar esta es mi segunda parte favorita del filme comienza con Susie hablando con Miss Tenner sobre algo que recordó de la muerte de Pat hay un corte random pero por fin vemos la piscina que mencionaron cuando Susie llegó a la escuela hay otra toma de la entidad maligna espiando a Sara y a Susie ya que Sara y Pat eran amigas y al ir al cuarto de Susie esta está drogada nuevamente amo el POV a Faith to Black que hacen para representar como Susie está perdiendo la conciencia y si nos fijamos también podemos ver que la iluminación roja solo está sobre la comida con la dieta especial de Susie el intento de escape de Sara es icónico es como si uno estuviera viendo una pesadilla pintada en sangre primero tenemos la música Tohender con la iluminación roja luego hay un over the shoulder del asesino que al mejor estilo de un yalo utiliza una navaja aquí la música para en seco y de la misma forma la iluminación cambia a azul Sara encuentra una entrada secreta y escucha a la directora pero antes de poderse alejar es atacada con un jumpscare que imagino hizo brincar a toda la sala en 1977 Sara se encierra en un cuarto por alguna razón se aleja de la puerta y cuando intenta escapar caen unos alambres de púa esta escena de los alambres de púa es de pesadilla ya que la puerta está a solo unos pies pero no puede alcanzarlos y luego es asesinada tras la desaparición de Sara randommente Susie se comunica con Frank interpretado por Udo Kieran un amigo y ex psiquiatra de Sara aquí se revela que las antagonistas de la película son brujas y se explora superficialmente la posibilidad de que esto sea parte de un trastorno mental hay una decisión interesante por no decir rara de tapar la mitad de la cara de Susie con la cabeza del profesor Milius y una toma que me gustó mucho es un zoom hasta llegar al reflejo de los personajes hablando una tormenta comienza y randommente escuchamos por primera vez en la película los pensamientos de Susie quien se encuentra sola en la escuela porque todos los estudiantes se fueron al Bolshoi Susie decide no comerse la dieta especial y la arroja al retrete donde se enfatiza el color rojo y luego al tirar al lavamanos el vino que le daban vemos que es del mismo color de la sangre de los Yali randommente un murciélago gordo ataca a Susie en una secuencia que es más graciosa que horrorosa pero eventualmente se vuelve incómoda al terminar cuando Susie decide irse al cuarto comienza el climax de la película hay un corte mal ubicado que nos muestra la tormenta que ya lleva un rato esto lo debieron poner como transición dos escenas antes Susie descubre un pasaje secreto y tenemos un nuevo pasillo por ende más excelencia en el diseño de producción el color azul de la alfombra del piso y las paredes negras con diseños amarillos o dorados es exquisito aquí encuentra a la asamblea de brujas con Miss Tener en la cabeza pidiendo que maten a Susie también encuentra el cuerpo mutilado de Sara con clavos en los ojos y brazos y tras sobresaltarse y hacer ruido las brujas mandan al sirviente a investigar y Susie se esconde en una habitación con una estatua de ave con plumas de cristal lo cual es una referencia al primer filme de Dario Argento creo que perdieron una oportunidad de una interacción final entre Susie y el sirviente ya que durante toda la película ella lo trata con respeto y tal parece que nadie más lo hace volviendo a la habitación este es el dormitorio de Elena Marcus o Madre Suspiria quien es invisible tiene el poder de reanimar cuerpos y tiene un maquillaje decepcionante Susie la mata con una de las plumas de cristal y esto no solo provoca que las otras brujas y sus sirvientes comiencen a morir sino que la escuela completa se empieza a destruir esta secuencia está en la madre cuando las paredes se rompen sigue siendo impresionante y esta secuencia de escape con su música y destrucción me hace pensar nuevamente es Resident Evil Susie logra escapar con una sonrisa en su rostro mientras la escuela se enciende en llamas y escuchamos los gritos de las brujas no es un filme perfecto pero es uno único que ha influenciado junto a la filmografía de Argento directores como Guillermo del Toro John Carpenter Quentin Tarantino entre muchos otros ya que su estética visual sigue siendo impresionante e inspiradora hoy en día su guión quizás no es el mejor pero la dirección está en la madre música un filme que sin duda representa un antes y un después del cine italiano y es por eso que entre lo bueno lo malo y lo ok yo le doy a Suspiria una B Miguel Bosé sale en esta película si el cantante random lo sé con el fin del semestre escolar y la llegada del verano seis amigas se van de vacaciones a una casa embrujada esa es la premisa de House o House pero si es la primera vez que estás viendo o escuchando sobre este filme no te dejes llevar por las imágenes que estás viendo en pantalla que edité deliberadamente para que pareciera un filme de horror tradicional porque House es de todos menos tradicional ¿no me crees? mira esto dirigida por Nuboiko Obayashi House es una película y te lo deja saber que básicamente se podría describir como si mezclaramos Sesame Street con The Beatles un juego RPG una película horror y comerciales kawaii de los 70 sé que no hace mucho sentido pero no hay otra mejor forma de describirlo tienes que ver la película para entender lo que te estoy diciendo y está en HBO Max así que verla esta es la segunda vez que la veo y sigo pensando lo mismo que cuando la vi por primera vez House es lo más cercano a un viaje de ácido sin consumir ácido y esto podría connotarse como algo negativo pero no porque House es tan única especial tan diferente tan ella que yo a esta altura nunca he visto algo como House y al volverla a ver la experiencia fue incluso mejor House es un viaje pero un viaje que me gustó es más voy más allá es un viaje que me encantó el origen de cómo se hizo esta película interesante ya que Toho conestó a Obayashi tras ver el éxito de House en 1975 pero Toho quería a Obayashi ya que este era un afamado cineasta experimental y querían esta perspectiva de un autor para ellos crear con su propio equipo la película Obayashi aceptó y hizo lo que nadie hace le preguntó a su hija en aquel entonces probablemente 10 a 11 años cuáles eran sus miedos y la hija le dijo cosas como estar dentro de un reloj que un piano le comiera las manos una cabeza en el pozo Matrix cayéndole encima el espejo atacándola y todas estas cosas que la hija le dijo él se las llevó al guionista para que la incluyera en la historia además él añadió el subtexto de la bomba atómica y la guerra y como las generaciones modernas al no vivir el pasado pues son ignorantes y de cierta forma son insensibles e insensatos a los afortunados que son de tener paz tras terminar el libreto en 1975 Toho le dio luz verde sin embargo la película se quedó en development hell por dos años porque ninguno de los directores de Toho quería hacerla por miedo a destruir sus carreras así que Obayashi se ofreció pero como la parte de la jerarquía de la industria japonesa es que la gente que hace los proyectos son la misma gente que trabaja y Obayashi no trabajaba para Toho fue contratado por servicios profesionales básicamente pues le dijeron que no sin embargo Tobeyashi pidió permiso para promocionar la película y Toho le dio luz verde sin saber que el tipo iba a hacer un manga una novelización del guión y un radiodrama que fue súper exitoso así que después de dos años Toho le dio un permiso especial a Obayashi para que hiciera la película y después de grabar durante dos meses en los estudios de Toho tenemos House al ser la segunda vez que la veo pude estar mucho más atento a todos los detalles y todos los temas que la película presenta a pesar de que el filme hace todo lo posible porque tú no estés pendiente de ello y te desenfoca para que simplemente experimente esta experiencia sensorial y House es un filme súper entretenido de ver tiene imágenes de horror pero la música para mí daña entre comillas no daña simplemente hace que este filme sea más especial porque siempre la música es como si estuvieras escuchando música de Sesame Street o escuchando Funk o escuchando los Beatles esta película sobrepasa lo que es nuestro contexto de horror sí hay temas horroríficos sí hay imágenes horroríficas como las que les enseñé cuando comencé la reseña pero el audio es tan fuera de contexto que hace que la experiencia sea totalmente diferente el filme comienza con una sección de fotos que se están tomando dos amigas que son Fantasy y Gorgeous sí los nombres de los personajes en esta película son tan sutiles como las clases en los juegos de RPG esta sección de fotos por alguna razón me recuerda al juego Fatal Frame pero lo importante es que desde que comienza la película te enseña lo que es y es una experimentación brutal en la edición y en los efectos visuales mira este efecto que brutal en donde hay un recuadro en el medio y de momento todo cae en el mismo frame es como que algo que yo nunca he visto todavía solamente he visto esta película además cosas que uno no suele ver a menos que vea una película Art House de Scorsese como los Freeze Frame esta película pasan constantemente y no solamente eso hay reverse y fast forward como en esta escena el papá de Gorgeous es un compositor que regresa a Italia ya que estaba haciendo un filme con Sergio Leone sí ese Sergio Leone y en una de las líneas de diálogo dice que Leone le dijo que sus composiciones eran mejor que las de Morricone antes de estas líneas de diálogo uno lo que nota es los fondos pintados de esta manera surrealista que recuerda el surrealismo alemán pero con estos colores brillantes ya que es una película bien brillante a pesar de irse bien creepy en algunos momentos pero es una película que siempre tiene la misma energía nunca para siempre está en 100 nunca baja y eso pues normalmente no me gusta pero en esta película funciona súper bien porque esto es una locura simplemente esto es un viaje pues aquí el papá de Goryu le dice que se enamoró de una persona y se va a casar con ella y esta es Ryoku Ema a la que siempre le está dando el viento y siempre esta película es freaking rara y una de las cosas cool es que la cinematografía siempre está bien consciente del punto de vista que está contando si estamos con Goryu es desde el punto de vista de Goryu si estamos con Kung Fu es desde el punto de vista de Kung Fu sí Kung Fu un personaje vamos a hablar de los personajes después de esta escena de Goryu conociendo a su futura madrastra somos presentados a las 6 integrantes del grupo que van a acompañar a Goryu a la casa de su tía y estas son Mac que es gordita del grupo pero en verdad ella no es gordita pero el punto es que este es el personaje que siempre está comiendo o pensando en comida y uno pensaría que Mac es por Big Mac pero la realidad es que es por Stomach también está Prof de Professor que obviamente es la más inteligente del grupo está Sweet que es la más cálida del grupo la que siempre quiere ayudar está Melody que es la música del grupo la ya mencionada Kung Fu que es la badass del grupo y probablemente mi personaje favorito y Fantasy que siempre está en la Lalandia y Goryu que es la linda del grupo básicamente esos son nuestros personajes principales y inmediatamente Goryu se comunica con su tía para preguntarle si puede ir de vacaciones a su casa un gato aparece Blanche que es el gato de la tía y una representación de la bomba atómica especialmente de verdad del Mushroom Cloud y aparece aquí Randall y esta película tiene secuencia animada y tiene secuencia stop motion la escena del tren para mí es la más importante en toda la película a pesar de que es bien corta en donde utilizan otras técnicas para mostrarte el pasado y quién era la tía y cómo ella tenía un prometido el cual fue drasteado para la guerra y se prometieron el amor eterno y se prometieron que él iba a volver pero él muere en la guerra y nunca vuelve por esa razón la tía siempre se quedó esperándolo y esto lo cruzan con cuando la mamá de Goryu se casó y aquí hay una cámara y cuando la cámara tiene Peter Splash sale la explosión de la guerra mundial o sea hay muchas y muchas capas de simbolismo aquí pero un filme bastante directo al grano y bastante straightforward si lo quieres analizar si simplemente te quieres echar para atrás y disfrutar la locura que estás viendo también lo puedes hacer porque de las dos formas es súper divertido las chicas llegan y cuando entran a la casa esto pasa Mac llega con un melón o una sandía y la meten básicamente en el pozo ya que la nevera de la casa no sirve y básicamente la tía no es la tía es el cuerpo de la tía que se ha mantenido con este rencor de que su pareja nunca volvió así que atrae a chicas jóvenes y vírgenes a la casa para absorber su energía en un principio la tía está en silla de ruedas pero cuando van desapareciendo las chicas se va volviendo más fuerte y la primera en desaparecer es Mac King Fantasy la va a buscar y cuando saca el melón del pozo encuentra su cabeza y su cabeza la muerde porque esta película es un viaje y después de esta escena de la nada la tía se puede parar de la silla de ruedas por cierto hay una canción que es con los maullidos del gato la segunda en desaparecer es Sweet que es atacada por unos matres pero después vemos su destino encerrada en un reloj yo siempre pensaba que ella se había convertido en una muñeca de porcelana pero no resulta la que es triturada en el reloj hay momentos en donde la tía baila está esta edición bien cool que es un momento en donde Fantasy ve a la tía meterse en la nevera y se nota el corte pero es súper cool porque la tía sale por arriba y rompe la cuarta pared una de mis escenas favoritas cuando están comiendo melón y la tía le enseña el ojo de Mac a Fantasy el punto medio del filme otra de las escenas más importantes a mi entender que es la escena del espejo esta escena donde el presente pasado y futuro se reúne en una escena donde está Gorgeous que hasta este punto no está protagonista eso es lo que nosotros entendemos y es aquí donde Gorgeous es atacada por el espejo y ella tiene visiones de lo que pasó y adiós Gorgeous en este punto Melodía entra en un trance mientras está tocando el piano y el piano le come los dedos y esta escena fuera horrible si no fuera por la música que tiene de fondo que para mí siempre va a ser el factor negativo de la película vemos a Blanchett el gato con los ojos brillantes que eso me recuerda a Goosebumps pero claramente esta película es mucho antes de Goosebumps House es un filme que definitivamente tú le podrías hacer un remake que fuera más serio pero ¿cuál es el punto de hacerlo? So Mag Sweet Gorgeous y Melody están fuera del panorama y solamente quedan Kung Fu Rough y Fantasy es una escena bien graciosa que se nota que alguien detrás de cámara tira el gato para que lo agarren freaking hilarious al final quedan estas tres chicas y Kung Fu es atacada por una lámpara que se le empieza a comer pero antes de ser totalmente absorbida por la casa Kung Fu logra darle o mejor dicho las piernas de Kung Fu logran darle una patada al cuadro de Blanchett que asumimos que es donde sale el poder de la casa y tenemos esta mega freaking escena super awesome de la tía sangrando toda la casa empieza a atacar a las chicas todo se vuelve un caos el cuadro de Blanchett empieza a salir sangre le llama Blanchett el jodio gato y Prof está tratando de buscar en el diario a la tía a ver si encuentra una forma de revertir la maldición pero le ataca un can con dientes que quizás una referencia a Joss y aquí tenemos una escena de Prof nadando desnuda mientras el disolvide y esta escena está bien cool porque básicamente como la lograron hacer fue con pintura azul básicamente haciendo que ella se convirtiera en un blue screen aunque los dedos en esta película son medio raros porque yo asumo que todas las chicas son mayores de edad sin contar fantasy probablemente pero se supone que no lo sean entonces es raro verlo que hay una escena en el baño que es como un poquito The Crutch quizás esta película inspiró un titín a The Crutch no sabría decirlo pero quizás y básicamente al final nadie sobrevive porque hasta Mr. Togo que es uno de los profesores de ella que iba a ir a buscarlas cuando llega cerca de la casa se convierte en guineos en bananas como termina el film es con la llegada de Ryoko Emma la próxima madrastra de las chicas a visitarla ahí se encuentra con Gorgius nosotros sabemos que ella no es Gorgius y Gorgius le dice básicamente que las demás chicas están dormidas pero cuando se levanten van a tener hambre y bueno Ryoko se prende en fuego y House termina con un monólogo hablando sobre lo importante que es mantener la historia y mantener el respeto por el pasado y en especial por las historias de amor que viaje nuevamente si tú no has visto esta película no importa por más descabellada que parezca por más descabellado que sean las imágenes y los videoclips que puse el firme tienen que ver House esto es otra cosa esto es otra experiencia esto es algo único es algo especial no es bueno ni malo así que no le voy a dar una nota porque me parece ridículo si le fuera a dar una nota le puedo dar una I pero le puedo dar una A plus esto es House es House y estoy contento de haberla visto por segunda vez la apertura de The Shining es significado de perfección cinemática esa toma aérea acompañada de la melodía del DS nunca va a dejar de ser legendaria la sombría música funciona como un presagio de lo que está a punto de ocurrir en la historia y como un ex estudiante de música tengo que hablar de la misma el DS es una melodía creada en el siglo XIII por los monjes católicos la cual es utilizada en los requiens o misas de los muertos en los funerales el significado en español del DS es día de la ira o básicamente Josh Mendein la misma ha sido utilizada probablemente en cientos de películas entre las más famosas se encuentran Metropolis The Lion King Star Wars pero en ninguna película es más reconocida que en The Shining Producida dirigida y coescrita por Stanley Kubrick The Shining es una adaptación de la novela homónima de Stephen King publicada en 1977 originalmente Stephen King escribió un guión para la película y a Stanley Kubrick se lo pasó por el y Stanley Kubrick prefirió hacer su propio guión junto a la novelista la Jan Johnson lo cual hace que esta sea una adaptación a propósito diferente a la novela entre una de las más famosas diferencias es el bulky en la novela es uno rojo mientras que en la película es uno amarillo y uno dirá pues un cambio de color y ya escogieron ese escogieron el primer bulky que encontraron pero no porque en la película en el último acto vemos a un bulky rojo estrellado contra un camión literalmente Kubrick le dijo a Stephen King con Ad Me Bro mientras que Stephen King siempre ha dejado saber su insatisfacción con el filme comparándolo con un carro de lujo sin motor en 1997 estrenó la miniserie de 13 episodios Stephen King The Shining que es una más fiel a la novela y si no sabías de ese dato dale like a este video porque aprendiste algo nuevo hoy la película en sí no tiene mucha historia al menos no de una manera explícita básicamente son estos personajes en el hotel y cada uno de ellos va teniendo diferentes experiencias que los van llevando a conocer la verdad o al menos parte de la verdad de lo que pasó en ese hotel esto es básicamente una historia de una casa embrujada y como dije la historia no hay mucha porque no es explícita es más implícita se trata más sobre el interior de los personajes la psicología los traumas todo eso también es una historia más ambiental en el sentido de que es los escenarios los alrededores lo que cuentan mucho de la historia obviamente Kubrick es Kubrick un genio un perfeccionista que hacía ciento y pico de tomas y no le gustaba algo hasta que saliera como él quería pero vamos a hablar del elenco Jack Nicholson como Jack Torrance desde el principio uno sabe que este tipo está al borde de un empujoncito para volverse loco él es un novelista y alcohólico que busca escribir su próximo trabajo durante los meses de insolación en el hotel y yo he visto varias veces The Chining incluyendo en el cine cuando la gente de Luzka Film Fest la trajo en el 40 aniversario pero me pasó algo bien curioso esta última vez que la vi y es que mientras estaba viendo la actuación de Jack Nicholson por alguna razón pensé diablo Jack Nicholson hubiera hecho un excelente Joker y es que este personaje de Jack Torrance es uno tan complejo porque hay momentos en donde uno puede ver que está al borde de la locura y otro momento en donde está simplemente loco pero también tiene sus momentos íntimos como cuando tiene la pesadilla y se levanta y Wendy lo encuentra o cuando tiene ese momento con Danny y uno ve la complejidad del personaje que lamentablemente desde el principio de lo pintan como el antagonista en el sentido de la forma en que se expresa esta forma en que mira uno sabe que él está medio loquito y simplemente el hotel va a amplificar y fomentar esa locura Shelley Duvall es icónica como Wendy Torrance sabemos que Kubrick la hizo pasar por un infierno no me simpatizas con Shelley a costa de el mejor performance de su carrera Danny Lloyd interpreta a Danny Torrance en si no me equivoco la única actuación de su carrera freaking creepy cuando habla con Tony y cambia la voz freaking creepy también tenemos a Scatman Croters como Dick Halloran que si bien me gusta la escena con Danny mientras explica que es The Shining y siempre me va a dar una risa para adolescente cuando lo vemos por primera vez en su cuarto con los posters de mujeres con escasa ropa siento que la co-historia de este personaje está bien en esta película pero a la misma vez como justifica que se llame The Shining si nadie te lo explica yo hubiera preferido que no lo hubieran explicado ¿por qué? porque literalmente su arco-historia es tener esa conversación con Danny para explicarnos a nosotros sobre los poderes y sobre el Overlook Hotel y después mantener esta tensión falsa o esta ilusión falsa de que él va a llegar a salvar la situación porque también tiene poderes y aunque Kubrick utiliza esto de una manera genial porque subvierte tu expectativa eso funciona mucho la primera vez que la ves si no conoces del twist si conoces del twist porque incluso diferente a la novela cada vez que la vuelvo a ver pienso que es muy lenta al principio y no el principio está excelente la apertura con la música cuando Jack está haciendo la entrevista cuando Wendy está en la casa y vemos a Danny hablando por primera vez con Tony después la parte de la enfermera y ellos yendo al Overlook esa parte es súper entretenida es el medio del filme lo que no me gusta tanto y el final aunque haya actuaciones excelentes tiene momentos excelentes durante toda su duración es que esté dividida en capítulos es bien interesante porque te hace sentir el tiempo que pasa y como verdad cada vez va degradando el estado mental de Jack esta película es un clásico es icónica es legendaria es uno de los mejores filmes cuando uno se pone a pensar técnicamente y también es un suero hebrea y yo sé que el horror de esta película es más en la parte psicológica las relaciones familiares este núcleo familiar bastante inestable y la violencia entre la familia y la frustración de los adultos que al final del día simplemente están tratando de figure it out qué hacer con su vida y cómo mejorarla y cómo alcanzar sus metas a pesar de que tienen una familia y cómo todas estas dinámicas que el filme está en presente y las hacen excelentemente y todas estas escenas de horror icónicas si tú estás esperando a ver The Shining por sus muertes solamente pasan dos y la primera ocurre a las dos horas y ocho minutos con treinta y dos segundos el último personaje de esta historia es el Overlook Hotel que entre sus diseños de interiores y exteriores es uno de los escenarios más icónicos del cine el hotel funciona como una presencia desoladora y omnisciente que infecta poco a poco a toda la familia y al final hasta la misma Wendy que es la menos pragmática a la influencia del hotel ve cosas y eso me pareció fascinante cinematografía esta película fue la que se usó por primera vez yo creo que se inventó el esteticán para las tomas de Danny corriendo con el triciclo y siempre he encontrado magnífico esta ambientación sonora con las ruedas de verdad del triciclo ese que va pasando por el fondo y de momento cuando está en una superficie de madera cambia el sonido y es como y es parte de obviamente están las gemelas también y un montón de imágenes icónicas y momentos icónicas en cuanto la demografía del horror que no se le puede restar y sería estúpido hacerlo porque esto es un película una obra maestra en muchos sentidos en su dirección su elenco diseño valor de producción música el libreto no es su fuerte como dije no hay mucha historia ya sé que la historia que hay lograron profundizar a la máxima capacidad en ella pero realmente no hay mucha historia el libreto no es el fuerte de esta película sino un blueprint para dejar a los actores que hagan su trabajo la famosa escena de Hirsch Johnny eso fue improvisado no fue parte del libreto y es la escena más icónica de la película y hablando de esa escena como todo filme icónico este ha sido imitado y parodiado en la canción Dude Boy de Mothman que por cierto ya son parte de las bandas sonoras de Ghost Ship y en el video musical de The Kill de 30 Seconds to Mars es un homenaje a The Shining y el Overlook Hotel así que en realidad esta es una película que aprecio que veo cada dos o tres años que me la disfruto por su valor histórico por su valor técnico por lo que implementó por su gran nivel de actuación que se ve un poco manchada por un director de la vieja escuela de Hollywood que a pesar de que era un genio en cuanto a su visión no era la persona más fácil de bregar y eso no va a tener ningún tipo de impacto en la nota final porque yo vine a saber eso después de ver la película por primera vez y vi este documental que habla sobre todas las teorías que hay alrededor de la película es bien interesante leer sobre el filme y aprender de su historia aprender de su valor y esto es un masterpiece no me malinterpreten esto es un peliculón que yo más que me guste lo aprecio pero dicho todo eso entre lo bueno lo malo y lo ok yo le doy a The Shining una a menos estrenada el 15 de octubre de 1981 con dos secuelas una serie un remake un musical un documental hecho por fanáticos cinco videojuegos y pronto con un spin-off considerado uno de los filmes independientes más exitosos en la historia tenemos Book of the Dead bueno ese era el nombre que Sam Raimi le quería poner hasta que el productor le dijo que no porque quien quiere ver una película sobre un libro así que afortunadamente Irving Shapiro le cambió el nombre a The Evil Dead obviamente esta fue la primera película hecha por Sam Raimi producida por él y fue producida por Bruce Campbell quien la protagoniza Rudy y lo más cool de ver este filme es que el estilo de Sam Raimi está ahí el humor quizás no tiene la misma confianza que en sus próximas películas pero tú puedes ver todos los Sam Raimi Isense que tiene el filme a pesar de ser probablemente su película con menos presupuesto es su película con menos presupuesto pero la creatividad visión artística se siguen sintiendo a más de 40 años del estreno de este filme la primera toma de la cámara moviéndose es freaking genial o sea y saber cómo lograron esto con Bruce Campbell empujando a Sam Raimi o a veces ellos corriendo con un panel 2x4 con la cámara puesta por el bosque esta película es genial básicamente esta historia trata sobre 5 amigos que están de vacaciones en una cabaña inhóspita y si esto suena familiar es porque esta película inventó el subgénero de cabañas películas como Cabin Fever y The Cabin in the Woods existen gracias a The Evil Dead y caída la noche una entidad maligna ataca a Cheryl quien es poseída y dibuja un libro el cual es posteriormente encontrado por Ash en el sótano de la cabaña donde podemos apreciar un póster roto de The Hill Half Eyes de Wes Craven The Hill Half Eyes SUCKS y algo curioso en este filme es ver que es una película de horror la segunda ya se va por el horror humor y la tercera es lapstick comedy full pero esta es una película que intenta ser de horror y lo logra esa primera escena de transformación y cuando le espetan el lápiz en el tobillo sigue siendo efectiva estaba editando la reseña y no dije que en esta escena cuando le espetan el lápiz homi yo gritamos como si yo no hubiera visto esta película mil veces pero ese es el poder de Evil Dead es ese tipo de película que tú la puedes disfrutar viéndola solo por su valor artístico e histórico o verla con un corillo de gente y vacilar con ella un rato porque así de buena es cuando la bombilla se llena de sangre sigue siendo efectivo uno siente por estos personajes y los efectos están súper bien hechos también hay un poco de stop motion en general los efectos de esta película están brutales sí que la luna a veces se ve recortada falsamente en las tomas sí pero eso añade como dijo Stephen King el carisma del filme porque uno sabe lo que está viendo esto es una película extremadamente divertida para mí probablemente es mi favorita de la trilogía pero es porque fue la primera que vi y este siendo un filme que es más de horror es súper efectivo porque fuera de los primeros minutos el filme no pierde mucho tiempo en establecer su tono antes de yo llegar a la cabaña tenemos un momento cómico que después vamos a ver desarrollado en los próximos filmes de Raimi pero una vez pasa en el puente que está a punto de caerse y nos establece que no es seguro llegamos a la cabaña y este columpio chocando y parando justo cuando él va a abrir la puerta es espectacular además cuando abre la puerta de la cabaña y vemos todo este polvo y este humo establece una atmósfera bien interesante más el ataque de describirlo eso es lo que hace y este scene influenció uno de los efectos prácticos de mi cortometraje de un minuto Wait Me Up en donde para dar el efecto de que las sábanas estaban amarrando a el personaje simplemente le da rewind y como la entidad la vemos desde el principio o sea moviéndose la primera toma un point of view de la entidad pero uno no lo sabe hasta que ya todo el mundo llega uno piensa que es la cámara moviéndose super cool pero no la entidad es un personaje que vemos durante toda la película y cuando la misma rompe ventana o atraviesa las puertas para atacar a los personajes es super efectivo la escena cuando Ash y Sherwood están tratando de salir de la cabaña de esa área y encuentran el puente destruido con la neblina no dudo que haya servido de inspiración para Silent Hill que de por sí toma mucho del cine incluyendo la escuela que si la ves bien es la escuela de Kindergarten Cup y nuevamente una de las cosas que más me gustó de revisitar este filme fue encontrar una nueva apreciación al mismo verlo no solamente como una película más que cualquier fanático de horror tiene que ver sino analizarlo y tratar de entender lo difícil que fue hacer este proyecto que a pesar de que solamente dura unos 85 minutos se siente más grande de lo que es a veces para negativo porque pienso que el ritmo narrativo pudo ser un poquito mejor pero solamente un poquito porque esta película una vez empieza no para una vez Sherry se convierte en un Dead Eye el filme se va bonker y nuestros protagonistas tienen que tratar de sobrevivir algunos son más inteligentes que otros a veces la situación no está ahí pero siempre el entretenimiento dice presente y hace que esto sea una película que pueda poner fácilmente cualquier día momento y verla porque es súper interesante la música hace mucho eco de lo que es Hitchcock especialmente en Psycho tiene como que esos elementos por mucho el manejo de cámara dirección y los efectos especiales es lo mejor de The Evil Dead Bruce Campbell hace una actuación bien decente en este su primer filme lo cual me sorprendió porque las veces que yo he visto esta película siempre he dicho que Bruce Campbell se ve crudito y lo está pero en esta ocasión me lo disfruté un montón en la película y bueno obviamente se las recomiendo Evil Dead si no la has visto tienes que ver una de las películas que todo el mundo debería ver en esta temporada de octubre de Halloween esta película es genial en muchos sentidos y sorprende en momentos como cuando Ash tiene que desmembrar a su novia y no puede hacerlo eso es character development eso es desarrollo de personajes y la película se toma el tiempo de hacer esto a pesar de toda la locura que está pasando alrededor de Ash y eso le añade capas al personaje más allá de que está matando a todos sus amigos y todo el peso emocional que eso conlleva que la película no lo explora mucho el primer corte sí pero la versión que sale en el cine no lo explora mucho y pues quizá hubiera sido interesante explorar eso pero la película que tenemos a cambio es un filme extremadamente divertido altamente recomendado que cualquier fanático del horror y también cualquier fanático del cine debería ver por su importancia histórica y es por eso que entre lo bueno lo malo y lo ok yo le doy a The Evil Dead una B ¿Cuántas reseñas de Smile pusieron en el thumbnail o empezaron con personas sonriendo? Creepy ¿Cuántas? Esta no va a ser una Dirigida por Parker está haciendo su ópera prima y basada en el cortometraje del 2020 Laura Hassenslem tenemos Smile una película protagonizada por Saucy Bacon y Kyle Steven Garner mejor conocido por The Hunting in Connecticut Jennifer's Bodies y el remake de A Nightmare on Elm Street Saucy interpreta a la doctora Rose quien tras presenciar el traumático suicidio de una de sus pacientes comienza a tener las mismas visiones que esta tenía y para los fanáticos del horror Smile es como si fuera una combinación entre It Follow y The Ring o Ringo en otras palabras no es nada que no se haya visto en una película de horror pero la ejecución de lo que presenta está excelente esta es probablemente la película que más se ha metido Under My Skin de horror de este año una película que es super creepy a veces abusa de ser un poquito fancy arcy tirando a los Dodge Angles y eso especialmente en su principio pero fuera de uno que otro momento en la cinematografía que lo encontré innecesariamente tratando de ser elevated horror la película está bien hecha la película es mega creepy las sonrisas las sonrisas son super aterradoras empieza a ver a diferentes personajes con esta sonrisa empieza a verlos desde lejos y esto hace que el personaje se empieza a desesperar y uno como audiencia también está con el personaje y se desespera un poco se vuelve paranoico constantemente se efectiva en crear esta tensión psicológica y este creepiness y de momento ustedes saben la típica escena de cuando un personaje está en el baño está abriendo el botiquín y cuando lo va a cerrar pues uno espera ver algo en el reflejo pues la película hace eso constantemente pero subvierte tus expectativas porque cuando lo cierra no hay nada y eso es algo que es bien común especialmente hoy en día pero esta película lo ejecuta de una manera que es mucho mejor que la mayoría esto en gran parte a la dirección de Parker Finn y a su protagonista Saucy Bacon realmente carga esta película y es un filme que es pesado temáticamente trata sobre los traumas del pasado sobre la poca ayuda o entendimiento incluso entre las personas que están tratando de ayudar y los profesionales que hay sobre estos temas y es un filme un poquito difícil de ver en ese sentido especialmente si conoces o tú eres una persona que ha sufrido de enfermedades mentales es un filme que podría ser hasta cierto punto un poco difícil de ver pero es un filme importante en el contexto de que hay que hablar de estos temas y la película no es solamente una película de susto aunque si tiene sus sustos si tiene su elemento de investigación como Ringu de Rin lo hace todo trabajando de una manera bien eficiente y bien pro la historia y pro la protagonista y como las familiares y amistades de ella la empiezan a ver cuando ella empieza a experimentar y como uno no le puede creer a una persona de momento sale diciendo ah vi algo pues es difícil de creer el filme toma todos estos puntos de vista pero todo lo hace a través de los ojos de la doctora Rose y es bien impresionante en ese sentido es un filme que hubo un momento en donde dije yo debería estar viendo esta película te la envasa mi vida personal como que no fue un buen momento para ver el filme pero como fanático del horror es una película que aprecio por lo que es específicamente sus primeros dos tercios aprecio mucho lo que hicieron aprecio mucho como se trabajó la tensión hay partes en donde no quería ver lo que iba a pasar porque es un filme que trabaja muy bien su tensión no tiene tantos bangs y no los necesita su tensión está bien lograda el acto final pues it is what it is es el típico monstruo CGI que nos tienen acostumbrados en ver en filmes como Blair Witch yo creo que intentaron hacer lo que hizo Wreck pero no es tan efectivo aunque temáticamente sigue funcionando por la forma en que lo trabajaron pero es un poquito desolador el final es un poquito abrumador es triste el final hasta cierto punto pero entiendo por qué lo hicieron es temáticamente adecuado ya que básicamente esto funciona como una maldición de una enfermedad mental que se va pasando entre personas a través del evento de un trauma tras ver a una persona suicidarse la película funciona gracias a su dirección su elenco y su guión que si bien no estoy de acuerdo con cómo trabajaron al final entiendo y acepto porque termino así en una buena mezcla de sonido no algo particularmente memorable pero sí efectivo en el momento probablemente el filme que más miedo me ha dado viéndolo en el cine eso no significa que sea el mejor que he visto para mi ex y Scream siguen siendo favoritos sobre este pero si nos vamos puramente de horror creo que esta es la película más horrorífica del 2022 que yo he visto hay un jumpscare que ya yo había visto en un TV spot y como quiera me asustó cuando pasó así de buena en la película que hizo que se me olvidara todo lo que había visto que solamente había sido ese TV spot y los posters y como quiera sigue siendo efectiva esto fue un gran trabajo de parte de Parker en fin estoy loco por ver que es lo próximo que hace porque aquí hay un buen cineasta que está creciendo que tiene algo que decir que no simplemente lo está haciendo por hacer y eso es importante igual su elenco me gustó un montón los actores muchos de ellos lo había visto como como Kumar de Harlan Kumar también me gustó mucho el diseño porque cada uno de ellos tiene una identidad diferente el hospital normalmente es rosado las paredes y pues eso crea su propio ambiente la casa de ella y su prometido quizás es por la falta de experiencia del director quizás por la falta de presupuesto el filme está súper bien hecho pero le faltó un poquito más le faltó un titín más nunca es mala en mi opinión hasta sus efectos CGI son justificados y están bien realizados es una película que está bien hecha de principio a fin hay una parte en donde está usando un kinke una lámpara de gas es como que pero tú tienes un teléfono lo dejaste en el carro pero es que no es que no puedas salir a buscarlo hay momentos en donde la tensión creada es un poco artificial pero es mínimo cuando esto pasa y en general la película es efectiva un buen rato es una película que tiene algo que decir y es un filme súper divertido de ver y es por eso que entre lo bueno lo malo y lo ok yo le doy a ese minor una B plus llueva truene o relampaguee en medio de la tormenta Fiona estamos grabando las reseñas de An American Werewolf in London escrita y dirigida por John Landis mejor conocido por Animal House de Blues Brothers Coming to America y los videos musicales de Thriller y Black and White de Michael Jackson tenemos An American Werewolf in London una comedia de horror considerada por muchos el mejor filme de hombres lobos el título es un cruce entre la película musical An American in Paris 1951 y Werewolf in London 1935 originalmente para el especial iba a ser la reseña de Possession 1981 pero ya que no la encontré de ninguna manera legal no pírate decidí darle un poco de cariño a los licántropos en este especial y revisitar esta joya que trata sobre dos amigos David y Jack quienes durante unas vacaciones en Londres son atacados por un hombre lobo An American Werewolf in London es un filme que funciona gracias a la dirección y sus personajes porque son agradables incluso cuando están muertos son agradables son personajes que son divertidos de ver y uno compra la dinámica entre estos personajes a pesar de que hay un suspension of disbelief definitivamente y apagar la luz ahora esta reseña tiene spoilers esto es un filme de 1981 la versión corta es tienes que verlo esto es un clásico considerado por muchos la mejor película de hombres lobos si no lo has visto lo estás perdiendo de un filme que es bien impactante bien humorístico bien fácil de ver lo que dura son 94 minutos pasa volando una película con un ritmo narrativo impresionante ve a ver An American Werewolf lo más feca lo más difícil de creer de este filme es que la enfermera se lleva David a su casa que la enfermera le gusta tanto a este tipo que claramente está bajo shock posiblemente está loco y se lo lleva a su casa porque la tiene caliente pero si vamos a hablar de esta película tenemos que hablar de lo mejor que tiene sus efectos prácticos y maquillaje quienes la hacen la primera película en ganarse el Oscar por esa categoría ya que la categoría fue creada en 1981 y súper bien merecido primero los vemos con los sueños de David por cierto esos sueños me recordaron mucho a Evil Dead con ese point of view moviéndose por el monte no tan bueno como Evil Dead no tan steady un poquito más shaky pero funciona después vemos a David corriendo ahí sin ropa y se ve a sí mismo en este surrealismo ver en el bosque la camilla y a la enfermera Alex atendiéndole y de momento aparece con esta cara una escena icónica una imagen icónica y después tiene este otro sueño de pesadilla que están estos dog soldiers atacando a su familia que es la única vez que los vemos y básicamente no tienen diálogo pero es importante esta escena porque después cuando él los llama y está hablando con la hermana y este momento importante para el personaje en donde se está despidiendo básicamente de ellos pues esta escena de pesadilla pues también funciona y también tenemos a Jack que regresa de la muerte ya que se encuentra en el limbo y las tres veces que lo vemos cada vez sale más descompuesto y el maquillaje está en la freaking madre no se puede hablar de esta película sin hablar de la icónica escena de transformación estoy de acuerdo con John Landis debió ser un poco más corta no entiendo por qué la última toma de la escena todo está oscuro la iluminación cambió porque en ningún momento vimos a David apagar las luces y después cuando está el otro día que está Alex en la casa no se ve que hubo ningún tipo de reguero pero el uso de efectos prácticos es tan superior a cualquier seguida a pesar de tener más de 40 años desde 1981 hoy en día sigue siendo la mejor transformación de un hombre lobo en la pantalla grande me la disfruté tanto por lo fácil lo ligera lo superficial lo presente de la película es un filme bien disfrutable bien sencillo bien hecho que logra manejar su humor de una manera bien eficiente y balancearlo con el elemento horror sin ser muy drásticamente ninguno o el otro y esto es algo que John Landis solamente se le hubiera ocurrido esta película se pudo ir por mil rutas y se decide ir por esta ruta en donde realmente en gran parte no pasa nada fuera del ataque de principio ya que está en el hospital y empieza a tener pesadillas eso es lo que pasa yo diría que en un 40% de la película una de las cosas que me encantó fue el uso hasta cierto punto irónico de la música la película tiene un score original pero realmente aunque está ahí lo que destaca son la música de licencia y toda la música de licencia es un contraste con lo que está pasando en el filme ya que es música alegre pero lo curioso es que todos los títulos de las canciones utilizadas tienen la palabra luna me encantó el corte de esta película aunque me encantaría ver un standard cut de existir porque sé que él dice que hay ciertas cosas que no le gustan a pesar de este ser su filme favorito como que la escena de sexo debió ser un poco más larga y la escena de transformación debió ser un poco más corta además de una que otra escena que él quería estirar me encantaría ver si existiera esa versión del filme porque creo que esta es una película que va tan rápido tiene un ritmo narrativo tan excelente que cuando termina como que todavía uno está activo uno tiene energía uno tiene la misma energía que David tiene después de convertirse por primera vez uno está así ansioso y maquinando mientras estaban los créditos yo estaba pensando diablo hubiera sido cool hacerle una secuela y no me refiero a la secuela de los 90 sino una secuela directa en donde él tuvo sexo con la enfermera Alex o técnicamente el linaje no tiene que estar necesariamente muerto hay una oportunidad todavía hoy en día pienso yo de hacerle una secuela directa a este filme a los Dr. Sleep en donde obviamente no va a usar el cast original porque por la edad de ellos y porque la mayoría de los personajes están muertos pero puede hacerle una película en donde sea sobre los hijos o incluso los nietos de estos personajes ya sea desarrollándose a principios de los 2000 o a principios de los 10 me encantaría hasta escribirla debería escribirla voy a escribirla y la dirección de John Landy está en la madre se nota que hizo anteriormente Bruce Brothers por la escena después de que el hombre lobo sale del cine porno y tenemos todo este caos de choques de carro que eso es directamente sacado del último acto de Bruce Brothers pero en esta está hecho tan tight porque el Bruce Brothers es cómico porque sobrestiende su bienvenida a propósito en esta no en esta vemos todo este caos y mis muertes favoritas del filme ocurren dentro de esta escena mis muertes favoritas no tienen que ver nada con el hombre lobo atacando a otra persona aunque hay una que sí aprecio mucho que es la del subway en donde tenemos este point of view de él persiguiendo a este businessman a esta persona y como lo va a ser y aquí es que tenemos el primer look cuando lo vemos el fondo de la pantalla saliendo mientras el tipo está subiendo la escalera y esa escena está en la fricking madre o sea lobo pero mis muertes favoritas resultan ser cuando todo esto es presentado que están alrededor del cine porque está pasando algo y los policías lo están tratando de sacar porque la gente aparentemente en Londres son unos presentados el hombre lobo escapa y se vuelve cauce en la ciudad todos los carros empiezan a chocar salen gente volando por los cristales a un policía lo aplastan entre carro y carro mi muerte favorita es cuando un carro le pasa por encima a alguien cuando le pasa el carro por encima al tipo y yo grité a mí se me había olvidado de esa muerte y fue como que wow esta película es súper graciosa en un sentido bien humor negro me encantó la dirección de John Landis creo que manejo perfectamente lo que él quería hacer y el hecho de que escogiera grabarla durante mal tiempo como mientras yo estoy haciendo esta reseña hace que la película se sienta más real porque no vemos a Londres ni a la parte rural de Londres lindo es lluvioso es no sucio pero se siente real se siente sin maquillaje es como un vistazo auténtico de como se veía Londres en 1981 David Newton el protagonista super charming uno compra a este personaje y uno no quiere que le pase nada malo aunque el final del filme es lo que es pero uno se encariña de este personaje Griffin Doon que hace de Jack hilarante la química entre ellos dos es perfección el humor de ellos es casual si hubiera estado Dan Elroy y John Belushi hubiera sido una full comedy por eso es que la decisión de Landis de tener un cast de desconocido y escoger a estos dos y que tuvieran una química tan excelente funciona y hace que el filme se eleve y por cierto cuando ellos dos están fuera del camino y empiezan a escuchar al hombre lobo hay tensión genuina en los primeros minutos de esta película hay tensión cuando están en el bar aunque hay un poquito más humorístico pero hay una tensión genuina cuando ya están afuera y van a ser atacados por el hombre lobo por eso digo un balance bien bien impresionante entre humor y comedia Jenny Agueter como la enfermera Alex que ella me llevaba para su casa yo también le daba el palo ella tiene uno de los trabajos más difíciles de esta película y es hacerte comprar la idea de que esta enfermera está tan bellaca que se va a llevar a este tipo americano y lo hace probablemente el personaje peor escrito de toda la película y no es que está demasiado mal escrito sino que es el personaje más difícil de tu comprar y la actriz de Libra me encantó ella en este personaje me encanta su química también con David aunque no les compro a ninguno de los dos que se aman y John Woodbane como el Dr. Hirsch esa era otra de las partes que se me había olvidado de la película que el Dr. se va a investigar que a pesar de que no le dice a David como que te creo lo que estás diciendo hay una parte de él que hace sentido lo que David le dijo en la escena cuando David lo confronta y le dice pero usted vio el cuerpo de Jack usted sabe le dice no tú llegaste aquí ya con las heridas limpias eso es otra de las cosas que John Landis trae no es los detectives los que investigan el caso es esta persona que tuvo una interacción más directa con David y eso hace que el núcleo de la película como que siempre se sienta centrado mi parte de humor favorita es la escena del cine porno además de el escenario en donde están y lo ridículo de pensar de que habían cines porno no sé si todavía hay yo sé que el cine de Fine Arts de Miramala originalmente era un cine porno y el final se siente trágico se siente abrupto no me encanta cómo termina me encanta la música que utilizan en los créditos no tiene que ver nada absolutamente nada con el tono de ese final y esa es parte de lo que hace a John Landis tan genial ese juego de tonos y ese sentido de que estás viendo una película de que no te la debes tomar tan en serio de que esto es algo divertido de ver pero a la misma vez logra capturarte los momentos sin los personajes para que tú estés envuelto en esta trama y estés con estos personajes y el final es uno trágico y está bien ejecutado punto pero tú sabes la película en general aunque su ritmo es excelente como les dije me encantaría ver una extended version porque creo que hay una mejor versión de este filme no por mucho una que otra cosita aquí por allá pero ver esta película me encantó me encanta que esté un filme de hombres lobos como parte de la especial de Halloween 2022 y es por eso que entre lo bueno lo malo y lo ok yo le voy a dar a An American World Wolf in London una B plus basada en los cómics homónimos de Marvel dirigida por Michael Guachino quien es mejor conocido como un compositor este mediometraje slash especial de televisión es de lo mejor que ha hecho Marvel en esta fase increíble sigo sin entender porque es solamente 55 minutos porque esto daba para una película específicamente para Disney Plus excelente para el mes de octubre y sigue siendo excelente en su ejecución en sus 55 minutos de duración pero el problema es que te deja con ganas de más está tan bien hecha que uno quiere saber más de este mundo todos los octubres me pueden dar un poquito de esto por los próximos 5 años estamos super bien pero el problema es que es demasiado poco y hay un mundo entero que explorar que nos presenta esta historia que simplemente quizás no vamos a ver esa es la parte frustrante y es bien interesante porque esto es como un día en la vida de Jack Russell interpretado por Gael García Bernal él es parte de estos 5 cazadores que están peleándose por ser los nuevos poseedores del Bloodstone que una piedra que da poder y que sin veros también parece que es sacada de las piedras del infinito yo soy el público para esta película cuando sale la apertura de Marvel lo primero que yo digo es perdieron una gran oportunidad de poner esto en blanco y negro con música como en las películas no ahí mismo cortó el título de Marvel y se puso blanco y negro con las garras y la música cambió a instrumentos de viento y al final sale este coro de hombres y después de mujeres o sea en la friki madre y desde ahí en adelante yo a mí este mediometraje hay una referencia a Gorr pero el diseño original de los cómics y eso como que me la explota porque el Gorr que salió en Love and Thunder es una basura pero fuera de eso el valor de producción el diseño de estos escenarios los personajes ver a Mantin la relación con Jack la escena de Werewolf están en la madre la relación con Elsa el Eren con la historia yo sé que quizás esta historia no daba para una película aunque fácilmente lo pudo hacer y tampoco me hubiera gustado me hubieran estirado el chicle como una serie como G-Hulk por cierto el hotel en donde estoy queda justo detrás de Hell's Kitchen así que Dark Devil Matt Murdoch del este por ahí New York Werewolf Night Night me freaking encantó creo que es de lo mejor si no lo mejor que ha hecho Marvel en esta cuarta fase toda una sorpresa dirección excelente valor de producción excelente estilizada con personalidad gran elenco entretenida de principio a fin tonalmente algo destacable se separa totalmente de resto lo único que te deja con ganas de más para bien o para mal te deja con ganas de más y uno no sabe si vamos a ver más y uno no sabe si vamos a seguir experimentando sobre este mundo ya que Blade la acaban de atrasar vamos a hablar claro para que la dejen con la misma fecha y que tiren un producto mediocre es mejor que la atrasen cuando encuentran un director y pues la hagan lo que tengan que hacer pero Werewolf Night Night me interesaría mucho que siguieran explorando este universo esto es un material que merece su propia serie y espero que sea lo suficientemente exitosa para que así sea y es por eso que entre lo bueno lo malo y lo ok yo le voy a dar una aplaus al momento de grabar esta reseña es viernes 7 de octubre del 2022 y el día de ayer jueves 6 de octubre fue el entierro de mi abuela Malú y no solamente estoy hablando de mi abuela de crianza mi abuela cuando mi madre murió en el 2013 fue la que nos dio la fuerza y el apoyo a mi y a mi hermana para continuar para saber que todo iba a estar bien no es simplemente mi abuela es mi segunda madre y las perdí a las dos sé que solamente ves mis videos para que hable de película y lo voy a seguir haciendo porque es algo que honestamente amo pero también sé que hay miles de opciones y la razón por la que estás aquí viendo este video es en parte por la película y en parte por mí así que me quería abrir contigo dejarte saber que la estoy pasando mal estoy más que triste que tengo un vacío que nada va a llenar pero que voy a seguir adelante y la razón por la que escogí hablar de esto durante la apertura de esta reseña además de que es el primer filme que hago desde la muerte de mi abuela Malú es porque Heart Racer además de tratar sobre la adicción también trata sobre ese luto ese duelo y como uno puede seguir adelante sufriéndolo con ese peso que nunca deja de estar simplemente uno se acostumbra a vivir con él ya que la historia traza sobre Rie que es una adicta en recuperación quien vive con su hermano y encuentra esta caja de rompecabezas que para los que somos fanáticos de la franquicia de Heart Racer sabemos que el Lament Configuration ella descifra cuál es el acertijo el rompecabezas y esta caja pues llama a los Cenobites son estos seres que básicamente van a buscar a las personas que son marcadas por la caja y claramente esto es una película dirigida por David Brotner a mi me encantó la dirección de este filme sigo pensando que The Night House es mejor película pero The Night House es mejor película porque es más pequeña es más íntima y eso hace que me guste más yo muchas de las cosas por las que voy al cine es para sentir para sentir emociones que normalmente uno no siente en el día a día si a veces para entretenerme pero este tipo de filme es para sentir y he sentido tanto esta semana que a pesar de que puedo identificarme con Heart Racer incluso más que la película original esperen la reseña de la película original la historia no me mato a mi me encantan los trabajos que ha hecho David Brotner él hizo el segmento en VHS es 2012 de Amateur Night que es posiblemente uno de mis favoritos de toda esa franquicia también hizo The Ritual que es un peliculón hizo The Night House que es una de mis películas favoritas del año pasado la dirección para mí está fenomenal el diseño de los personajes el diseño de los Cenobites su presencia es más imponente que en la original es más escalofriante es más divertido verlos hay algunos que son nuevos hay algunos que son similares algunos viejos y hay algunos que son diseños obviamente sacados de las películas originales pero todo con un rediseño y esto no es un remake esto es una segunda adaptación de la novela The Hellbound Heart de Clive Barker quien escribió la novela y dirigió el primer filme y produce este nuevo filme ahí su villano además de los Cenobites ese elemento de villano humano se encuentra ahí es un poquito más psicológico es un poquito más cerebral es un poquito más sobre las adicciones y eso tiene su lugar pienso que la mejor historia es la de la original creo que tengo que darle una nueva oportunidad donde me sienta a verla yo solo en la escuridad con audífonos porque la música de Ben Loved está ahí es bien atmosférica y la pudo apreciar superficialmente pero siento que le tengo que dar una oportunidad más a la música a la historia que es la parte que no me convenció del filme es la parte en donde nunca hizo clic conmigo y no sé si es por los personajes humanos que los centrales son bastante odiosos o simplemente que no estoy para ver películas y como no sé eso pues te lo digo para que tengan en cuenta que la reseña en base a como me siento hoy y como fanático del horror este año ha sido uno excelente este ha sido uno de los mejores años de horror que yo recuerdo haber reseñado tú no hasta Texas Chainsaw Massacre no era un peliculón para nada pero tienes un momento hay filmes como X Screen The Black Phone Barbaria otra película de este año Ray que también es de Hulu y esto ha sido un gran año para Hulu y ahora Hellraiser que si bien no fue lo que esperaba en cuanto a la historia es un filme que está bien hecho o sea no se puede negar el gran trabajo que hicieron en el maquillaje los efectos prácticos el uso ¿verdad? sutil y adecuado de efectos visuales de CGI pero el diseño de los Xenobytes está en la freaking madre la dirección está en la madre del mismo Lament Configuration que en esta versión tiene varias configuraciones y ¿verdad? cada vez que uno resuelve una pues sale una puya un pincho y si te corta pues básicamente te marca y los Xenobytes van a buscarte para llevarte y matarte básicamente en su round esta es una película que yo sé que tengo que volver a ver no ahora en varios meses quizás la vuelvas a revisitar para apreciarla de una mejor manera porque los filmes de Ruttner me encantan él trae este elemento tan íntimo y en esta película está pero como dije como es una película un poco más ambiciosa para el elemento de los Xenobytes y que ya hay una ¿verdad? una mitología creada para ellos una que él puede jugar tanto como en sus otras películas pues yo creo que él hizo un gran balance y que quizás soy yo quien la está viendo como es y por cierto la vi con mi sobrino que va a cumplir siete años no la vi entera él me hablaba de diseños que había visto de creepypasta y de SCP fue una experiencia interesante probablemente traumaticé a mi sobrino Jamie Clayton como Pinhead de Priest partió el papel su presencia es intimidante obviamente esto también tiene mucho que ver con la dirección donde ponen la cámara cinematografía el diseño obviamente del personaje que se ve espectacular eso los artistas de maquillaje la partieron también con la postproducción porque hay una modulación de su voz pero aún así su presencia está en la freaking madre su actuación bien sutil bien adecuada bien intimidante es una digna interpretación de la ya clásica hecha por Doug Bradley y esto demuestra que papeles icónicos como este que toda la vida durante 30 años hemos visto a un solo actor haciéndolo pueden ser interpretados por otros actores sin faltarles respeto sin que se sienta mal tú sabes cuando algo se siente mal como la película del 2018 esta es una versión bien hecha del personaje freaking amé esta reinterpretación de Pinkhead amé la actuación amé la muerte no son tantas es un slow burn aunque hay gore y hay gore o sea vamos a ver cadenas con ganchos enterrándosele de la persona vamos a ver mordidas vamos a ver cosas que yo no esperaba que viéramos en una película de Hellraiser además de de los Xenoblade pero no sé a mí el gore no me no me sorprendió incluso me atrevo a decir que la original tiene más gore eso no significa que yo quería que fuera un festival o carnicería de lo grotesco pero es parte de lo que uno espera en Hellraiser y lo tiene pero lo tiene tú sabes como que demasiado purificado probablemente el filme más gore que yo he visto en el 2022 pero siento que hay escenas en X y la primera escena de de Screen tuvieron más impacto para mí que cualquier escena de esta película aunque pobre Nora pero sabes que qué bueno que le pase por meterse a un cuarto sin ayuda sin nadie al garete estuvo bien decente en cuanto a su horror uno de mis filmes más esperados me dio gusto verlo pienso que es un film bien dirigido bien actuado con muchos elementos buenos su historia no hizo click conmigo la parte de los Cenobites me encantó todo lo que tiene que ver con ellos es la parte de los humanos la que no hizo click conmigo a pesar de que emocionalmente y sentimentalmente esta es una película que es más paralela con como yo me siento hoy en día que la primera pero la primera es como que es lo que la disfruto más por la técnica y por lo que trae a la mesa como película de horror que por su historia en esta su historia nunca sentí que fluyó pero mientras le doy otra oportunidad a Hellraiser más adelante entre lo bueno lo malo y lo ok yo le voy a dar una vez menos estrenada un 10 de septiembre de 1987 en 1987 dirigida y escrita por Clive Barker basada en la novela pública de 1986 de Hellbound Heart también escrita por Barker tenemos Hellraiser Hellraiser trata sobre Frank Cotton un tipo que ha experimentado cuanto placer carnal existe en la vida y está buscando algo más así que compra un artefacto que es básicamente un Robic Cube que al abrirlo desata otra dimensión en la cual el placer y el dolor son uno básicamente es como el infierno hay unos seres que se hacen cargo de que cuando alguien abre ese cubo se ha llevado a su dimensión estos son los Cenobites y el más conocido de ellos es The Priest o Pinhead pero ese no es su nombre en el libreto pero que pasa cuando el hermano de Frank Larry y su esposa se mudan a la casa ocurre un accidente y Larry se corta y la casa absorbe la sangre trayendo de vuelta a Frank quien convence a Julia su ex amante y esposa de su hermano a que lo ayude a escapar porque porque él no regresa como Frank él regresa como los huesos y los tejidos de Frank y mientras más sangre absorbe más se regenera así que la película comienza esta turbulencia en donde Julia tiene que traer hombres a la casa y el filme logra ser bien intenso y bien poderoso en sus temas la fidelidad la pasión el dolor la lujuria todos estos temas se ven envueltos con la muerte y es la parte más interesante del filme hasta que llega a su último acto que está cool en los efectos pero los efectos de la película están cool en general o sea cuando uno ve el body horror de Frank reviviendo y poco a poco como lo van verdad se va regenerando y esto a costa de las vidas de un montón de hombres bellacos vamos a hablar claro y cuando matan el primero que se le rompe la pijada o sea este es un body horror movie bien intenso con temas bien poderosos con un gran setting que este escenario de la casa de los Codron que tiene muchas imágenes religiosas y tiene esta escalera tan singular que en cierta forma me hace recordar el escenario de Black Christmas en que uno tiene una idea de la geografía del lugar y por ende cuando los personajes se mueven más o menos tú sabes dónde ellos están y hace que uno se envuelva más en la historia y la narrativa y esta es otra de esas películas que ya yo había visto muchas veces y honestamente nunca me había impresionado mucho más allá de sus efectos especiales y al verla para hacer esta reseña creo que la encontré una nueva apreciación si sigo pensando que el último acto es lo más débil una vez Christie se vuelve el personaje principal de la historia me y todos los elementos de Christie en general me si es disturbing que Frank no la mire con ojos de tío pero creo que eso no se explora lo suficiente ya que Frank es un degenerado en general y creo que eso hubiera sido interesante si se hubiera explorado aún más la parte final ciertamente es la más cara que salió de la película con todos los efectos visuales Christie entrando a la dimensión y siendo perseguida tenemos este pequeño vistazo desde esa dimensión y después la parte final que espectacular cuando los Cenobites regresan para llevarse a Frank claramente una de las grandes inspiraciones de Nemesis y la muerte de Julia yara 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 que va a tener consecuencias en la segunda película pero honestamente no sé que los Cenobites no se hayan dado cuenta como que les resta valor a los personajes y les resta impacto a ellos visualmente siempre van a ser deslumbrantes en la impresión que crean las personas especialmente si es la primera vez que lo ves pero creo que este es un filme que a pesar de que está bien ejecutado sobre todo para ser un director en su ópera prima le faltó el tacto de alguien con más experiencia y por eso es que estoy loco de ver la nueva adaptación de Hellraiser porque el director me encanta The Night House es una de mis películas favoritas del año pasado así que sorprendentemente esta es la vez que más me ha gustado ver la película pienso que un masterpiece no pero sí que tiene los suficientes momentos temas y excelente guión como para destacar y no ser una más del montón obviamente el diseño de los personajes el escenario el casting fue súper bueno el ángulo de historia de Christie conociendo a este chamaco es bien irrelevante en la película Christie es bien irrelevante en la película en general hasta que llega el último acto pero hay muchos detalles como cuando Larry ya no es Larry tú lo puedes ver en los ojos y ahí entiendes por qué tanto enfoque en los ojos de Larry durante toda la película y Julia es un personaje tan interesante que por eso la traen en la secuela porque básicamente ella y Frank son los protagonistas de la mayor parte del filme ellos son los personajes que más tiempo tienen en pantalla o al menos los más minutos importantes que tienen en pantalla haciendo que la trama se mueva hasta que Christie llega y tira el Robic Q sé que se llama The Lament Configuration y de cierta forma volver a ver el filme como por cuarto o quinta vez podría decir que esta vez hizo que me convirtiera en un fanático y esta es la vez que hizo click conmigo los temas están bien explorados la película respira tiene un buen ritmo narrativo es interesante el desarrollo de los personajes todos los personajes tienen algo que hacer y tienen sus capas posiblemente Christie y su novio son los personajes más blandos de todo este filme la cinematografía tiene sus momentos chéveres no es nada del otro mundo pero el escenario es bien competente el escenario donde están hay par de tomas como cuando Pinhead sale detrás de Christie la película funciona en donde sí en momentos se siente amateur-ish pero ese amateur-ish funciona en contrapeso para darle un sabor más auténtico y hasta ciertos puntos realistas es un filme que sus cosas buenas son bien buenas no tiene demasiadas cosas malas y las que son ok pues son ok y es por eso entre lo bueno lo malo y lo ok yo le voy a dar a Hellraiser una B como uno dice Chissi en español quesosa ridícula única I love it escrita producida y dirigida por los Shiodo Brothers o Kyodo Brothers está siendo la primera y única película dirigida por ellos ya que en el mundo del cine ellos son mejor conocidos por ser artistas de efectos especiales originalmente iba a ser la reseña de Critters donde los hermanos Shiodo hicieron los efectos especiales pero tras verla pensé en Killer Clowns y dije ¿por qué no se los doy a votar a ustedes? el público de CinePR en YouTube y vi Critters porque hace poco vi por primera vez E.T. en el cine en donde Dee Wallace hace de la mamá de Elliot y en Critters otra película sobre extraterrestres que llegan a la tierra ella también hace de la mamá de los personajes y qué bueno que eligieron Killer Clowns porque tras ver Critters hay muchas cosas que me gustan de Critters la cinematografía el elemento cómico la iluminación el diseño de los personajes pero por cierto los que yo recuerdo en ninguna otra película de Critters cada vez que comen se vuelven más grandes solamente en esta y aunque Critters sigue siendo un filme ochentoso divertido de ver y entretenido en muchas partes es un producto de su época y se le nota la edad me sigue gustando pero si voy a hablar de una película prefiero hablar de Killer Clowns así que esos que votaron porque hiciera la reseña de Critters la acabo de hacer es por eso que le doy una C plus Killer Clowns es simplemente más disfrutable al menos en sus primeras dos terceras partes pero mentira originalmente no iba a ser la reseña de Critters iba a ser la reseña de Vanishing pero tenía ganas de ver algo fun y tenía ganas de hablar de algo fun y esta película sin duda lo es adelante al verla me recordó a The Blob en donde este granjero va a investigar que fue lo que cayó en el monte el cielo y pues son los Killer Clowns esta película es ridícula y lo sabe y se divierte y por ende uno se divierte con ella y aunque fue un fracaso en la taquilla eventualmente recuperó porque se volvió un filme de culto al punto de que ahora va a tener un videojuego de la misma gente que hizo el videojuego de Friday the 13 lo primero que uno escucha es el soundtrack esta marcha de payasos con rock y muchas veces el soundtrack es quien mueve la película hay una escena que salen los payasos que van hacia el pueblo y es como si fuera algo sacado de Night of the Living Dead vamos a hablar de los payasos mi favorito es Shorty y para mí le ejecuta la mejor muerte de la película que es la decapitación con un puño que después Friday the 13 parte 8 Jason Takes Manhattan copia pero lo que me encanta de estos payasos es la artesanía y el nivel técnico de los animatronics dentro de estas máscaras y estos efectos especiales y como siempre tienen los labios húmedos y el sonido y como son creepy pero funny y uno siempre está en ese terreno un hinge porque se ven creepy pero cuando Shorty se pone triste porque le rompen la bicicleta uno siente por él y después cuando mata el tipo y se empieza a reír uno dice no me quiero acercar a él y hablando del audio hay un par de veces que está fuera de sincronización y muchas veces que se nota que son voiceovers esta película es B-movie con un presupuesto mucho más alto de lo que una película B-movie debería tener en ninguna otra realidad un filme como este se hubiera hecho que no fuera en los 80 funciona de una manera bien consciente de lo que es lo que no es es una película donde uno ve muchas masacres si están sus muertes pero mucho de lo que vemos es gente convertida en algodón un par de muertes interesantes pero eso como que me quedó de ver un poquito el Kill Count está ahí pero no hay nada muy sorprendente y cuando Debbie y Mike entran a la nave espacial en forma de circo el diseño de escenario es tan entretenido de ver y los sonidos ah y ver un Matt Painting para mí algo tan wow que es cuando entran a este cuarto donde está esta bola con electricidad y eso es Matt Painting es una pintura en donde sobreimponen a los personajes Star Wars lo usa muchísimo y muchas películas de ciencia ficción ese detalle de Matt Painting de la misma manera que me encantan los animatronics de los postcorn que terminan convirtiéndose como en bebé Killer Clowns y Jojo de Clownzilla como trabajan con las dimensiones para que parezca gigante me gustó un montón yo no me gusta el policía Moni no porque la story hizo un buen trabajo hizo tan buen trabajo que el personaje es detestable y ese es el punto del personaje y lo más que odio del personaje es su muerte porque no parece que murió si yo te digo que en esta escena él murió tú me vas a decir en qué momento pues se supone que lo mataron cuando le dieron con la reja pero hay este trío amoroso de Dave David y Mike que al final uno no sabe qué pasó como que David le está sobando al final pero ya se supone que sea pareja de Mike que es la que hay con esto técnicamente tiene sus errores como cuando David le dispara al payaso y pues cuando hacen los close-up pues se ven los disparos pero cuando no están los close-up no se ven los disparos y también tenemos a los dos amigos de Mike que este subplot que no tiene nada que ver con la película excepto para llegar al acto final y en teoría esto no se supone que funcione pero lo hace porque uno está en el joke de la película esta película nunca se toma en serio a sí mismo pero se ejecuta a la mejor capacidad que estas personas tenían con un gran valor de producción gracias a la artesanía y el nivel técnico de estos artistas de efectos especiales con excelentes escenarios excelentes técnicas como el matte painting y animatronic un elenco bien decente que simplemente hace que toda la experiencia de volver a ver Killer Clowns from outer space sea entre lo bueno lo malo y lo ok una vez menos y la conclusión de la historia entre Laurie Stroke y The Shape llega a su final con Halloween sí Halloween 2 tiene un mejor enfrentamiento final y es una mejor conclusión para la historia pero me refiero a sí Halloween H2O tiene un mejor enfrentamiento final y es una mejor conclusión para la historia pero me refiero a sí Halloween 2018 tiene un muchísimo mejor enfrentamiento final y es una mucho mejor conclusión para la historia pero me refiero a Halloween David Gordon Green regresa por tercera vez para cerrar la trilogía Y tras ver Halloween Ends me pregunto por qué No hay una razón para hacer esta trilogía No hay una razón para que esto fueran tres películas La primera, que a mí me encanta Demuestra que esta gente y este equipo de trabajo Tiene un talento increíble Y que tiene una gran pasión por la historia de Halloween Pero Halloween Kills y Halloween Ends Demuestran una corrupción en las faltas de idea En que simplemente hicieron tres películas para cobrar Porque como muchos, lo que tenían era una historia para una más Y si querías decir que era una trilogía Pues cogías Halloween la original, Halloween 2018 y una tercera That's it, ya, ahí estaba tu trilogía Y se nota que no tenían historia suficiente Ya que Halloween Kills es básicamente una idea, una historia Y Halloween Ends tiene una historia, pero una historia que nadie pidió Porque incluso sus mejores partes, que es los últimos 20-15 minutos En donde Laurie Strode se enfrenta a The Shape Fue mejor en el 2018 No justifica su existencia Y eso es lo que molesta Porque la gente que le gustó Halloween Kills Le gustó porque dijeron, pues la película se llama Halloween Kills Yo lo que quiero ver es matanza Está bien, yo espero un poquito más de mis películas Pero yo entiendo ese punto Pero qué van a decir de Halloween Ends Que te gustó porque culminaron la historia Específicamente cuando el personaje de Laurie Strode Ni siquiera es la protagonista de esta película Tampoco fue que lo fuera en Halloween Kills El protagonista de esta película es un personaje nuevo Sí, en serio Escucharon bien, el protagonista de esta película No es ni The Shape, ni Laurie Strode Ni siquiera es Allison Es un personaje totalmente nuevo Originalmente esta trilogía se iba a desarrollar en la misma noche Y pues por cierta pandemia que hubo en el mundo Pues decidieron hacer un time jump de 4 años Y eso afectó gigantemente esta historia Porque los personajes están en un lugar En donde nosotros no vimos un conflicto básicamente Y intentan traernos un conflicto Bien parecido a lo de Halloween Kills En donde vemos el daño colateral De los eventos De la masacre de Michael Myers de Halloween Y en esta película Se contradicen Al hacerlo más humano Y aunque sí hay un elemento sobrenatural Él vuelve a la casa de Laurie Strode Al final Para matarla En donde él está Que es como una referencia a IT Él tiene tallado el rostro de Oh, Allison no es Laurie Una de las dos Tiene tallado el rostro de una mujer Y es como que la que se le escapó Y es una película bien rara Por cierto, la película abre con una música Setentosa, bien alegre Nada que ver con lo que uno espera De una película de Halloween Esta película, eso Nada que ver con lo que uno espera De una película de Halloween Y aunque hay buenas ideas Porque la idea es de Básicamente Como si Alguien hubiera visto Friday the 13th Part 5 Y hubiera cogido la historia de Tommy Jarvis Al final de esa película Y hubiera dicho ¿Qué hubiera pasado si Tommy Jarvis Hubiera sido el copycat De Jason? Pero vamos a sustituir eso Por Halloween La película empieza Un año después De los eventos del 2018 En una noche de Halloween Donde este chamaco Va a ser La niñera De este nene Que no está durmiendo bien Por los eventos De Halloween 2018 Y un easteres Que me encantó Es que Están viendo The Thing Que es una película De John Carpenter Quien dirigió Halloween Pero Es una doble referencia Ya que en la original Pues estaban viendo The Thing From Another World Que John Carpenter Le hizo el remake Eso estuvo en la madre Me encantó esa referencia Este prólogo Es uno bueno Es tenso Porque Michael Mayer Lleva desaparecido Un año El nene tiene miedo El nene desaparece Corrie lo empieza a buscar Por la casa Y Después sube Hasta el ático Lo encierran Y el nene Siendo un douche pack Abre la puerta Dándole una patada La puerta le da un cantazo Al nene en la cara Los papás llegan El nene cae Como en un tercer piso Y esa escena Está brutal Y pues tú dices Ah lo están convirtiendo En el próximo Michael Mayer Pero fue un accidente Y tú sabes que fue un accidente Versus Michael Mayer En la original Que No fue un accidente En esta película Lo que vemos es La corrupción De Alguien Bueno Y como alguien bueno Si se va por el Mal camino Y en el pueblo De John Field Pues como Un ambiente Tóxico Te puede llevar A ser la peor Versión de ti Y eso tiene ¿Verdad? Su Su validez En una historia El problema es que En Halloween Kills Ya vimos algo parecido A eso Y en esta Es como si hubieran Pensado Más profundamente La idea Y lo hubieran filtrado En un solo personaje Para Dejarnos Ver la conclusión De esa idea Pero la resolución De la idea Tampoco es muy Satisfactoria Sobre todo Porque Es un personaje Totalmente nuevo Esta película Se siente desconectada Y a pesar de que Tú puedes trazar Los lazos Son lazos Que están ahí Porque el guion Los pone Porque este chamaco Una vez Mata a El nene Sin querer Pues la película Corta Y tenemos ¿Verdad? En los créditos De apertura Con la música Original de John Carpenter Con el font De Halloween 3 Season of the Witch Que eso ya te va a entender Que esta va a ser Una película Diferente Y además Es una referencia A Season of the Witch Y en esta Lo que vemos Son muchas calabazas Desde adentro Rompiéndose Y es interesante Porque temáticamente Hace sentido Con la tesis De la película Que es El mal Que uno tiene Por dentro Esa maldad Que todos En las circunstancias O al menos Muchas personas En las circunstancias Adecuadas Son capaces De ejercer Cuando las llevan Al límite Y a pesar de que No entiendo Por qué es esta La historia Que escogieron Para el capítulo final Entre Laurie Stroke Y The Shape No es una mala historia Para una próxima Película En la franquicia O para un cortometraje O para un cómic O un special featuring Dentro del DVD De lo que debió haber sido Esta historia Que esto era tan sencillo Como ser Laurie Stroke Versus The Shape Por una última vez Esa era la historia Que todo el mundo Quería ver Nadie quería ver A este chamaco Personaje nuevo Que actuó bien Con Alison Y se enamoran A primera vista Y es bien cheesy Y está bien mal escrito Y la película Está bien mal escrita En general Aunque tiene sus momentos A mí me gustó mucho Cómo trabajaron El personaje De Laurie Stroke No necesariamente Compro Que está Una Laurie Stroke Que Está tratando De hacer su vida Cuatro años después Después de pasar Cuarenta años De su vida Obsesionada Con The Shape Y Jamie Lee Curtis Hizo un gran trabajo En el papel Como siempre Aquí el problema No fue el elenco Fue la dirección Que decidieron tomar En la historia Fue el cambio De la historia Fue hacer esta historia Que nada que ver Que parece más It Que Halloween Esta es una película Que yo me paré Fui al baño Estuve como cinco minutos Volví Y no había pasado nada Todavía no había pasado La primera muerte Oficial De la película Yo me aburrí Viéndola Porque tan siquiera Las muertes No hay muchas Hay muchos espacios Porque esto es un romance Mal escrito Al punto de que Tuerla Y está mejor escrito Que el romance De esta película Entre Alison y Corby O sea y eso es mucho decir Gran parte de la película Yo estaba pensando ¿Por qué estoy viendo esto? La historia principal De esta película Es la relación De este chamaco Con Alison La nieta de Laurie Stroke Y como básicamente The Shape Lo coge Bajo su tutela Para ser El próximo villano Si esa iba a ser La historia De pasar el batón A otro personaje ¿Por qué no pasaron El batón a Alison? No lo hacen tampoco O sea no hay una consistencia En los temas O una Conclusión sólida Que establezca los temas Y tampoco hace mucho sentido Que la estuviera escondido Cuatro años Matando en cuando A personas Y llevándosela A su guarida Que eso es lo que Dicen Porque en esta película Michael Bayer Se ve bien jodido Está viejo Tiene Tiene un lompin Además de todos los tiros Todas las quemadas Todo lo que pasó Hace cuatro años Pero cuando mata Por primera vez Vemos como que se rejuvenece En el sentido de que Su postura cambia Como que coge energía Pero En ese caso Con toda la gente Que mató En Halloween Kills Él debe ser Ahí un Super Saiyajin Y porque si eso Es lo que Le da energía Porque no lo hace Más seguido Es bien raro Porque Después el chamaco Vuelve La guarida De Michael Bayer Y le quita la máscara Y pelean Tiene un enfrentamiento Y el chamaco Domina a Michael Bayer Es verdad que Michael Bayer Se levanta como El Undertaker Pero El chamaco Le quitó la máscara A Michael Bayer Yo soy el nuevo Que es la que hay No es que cambia de momento Y Allison se da cuenta De que hay algo mal No Laurie Stroh Lo mira por la ventana Y le está haciendo Una referencia de Shape Que no hace sentido Y tenemos El jumpscare Más pendejo De toda esta trilogía Y posiblemente Uno de los más pendejos De esta franquicia Y cuando ya va Él no está Y de momento Aparece de la nada Detrás de ella Una parte que me gustó mucho Que es El chamaco está durmiendo En la casa Donde mató Sin querer Al nene Y Se levanta Y Laurie Stroh Está Esperándola a una silla Dándole para atrás Y haciendo ruido Y tiene esta conversación Donde ella le dice Yo te puedo ayudar Yo sé que El mal te está consumiendo Bla bla Y pues Tiene este intercambio Medio pendejo Y en donde básicamente Le dice Si a Liz and the Mian No es de nadie Es súper tóxico Y de momento El seis trae Y cuando mira Laurie Stroh No está Y eso Es la película Que yo quería ver Más de eso Halloween 2018 Ese elemento De que Laurie Stroh Ha estado tan obsesionada Durante toda su vida Que se ha convertido De cierta forma En una versión De The Shape Es genial Porque hace Una antítesis Del personaje No necesariamente En el sentido De que ya es pura bondad Porque no es eso No es No es la mamá De Freddy Krueger Que es básicamente Una santa No es eso Es Ella se volvió En una versión De The Shape En base a su trauma Esta parte estuvo brutal Cuando ella desaparece Y cobrista Como que What the fuck Tiene la máscara Empieza a matar a la gente Mata a los bullies El high school Mata a su mamá En un point of view Después va Al tipo de la estación Mata a las recepcionistas Mata Al tipo ¿Verdad? Al DJ La segunda mejor muerte De esta película Y después El chamaco va A matar a Laurie Stroh Aunque no me molesta La idea De Michael Mayer Haciendo un tag team O sea Michael Mayer Teniendo a su Robin Es raro Como quiera verlo Es raro Es simplemente raro Esto es una película Que es rara Pero si Alison Hubiera estado más envuelta En este último acto Y se hubiera hecho más Ese pase de batón Y que Corey hubiera tenido Un elemento redentor Aunque hubiera muerto Tratando de evitar De que Michael Mata específicamente A Alison Olvídate de Laurie Stroh Pero a Alison Y ese elemento redentor Hubiera quedado Mucho más cool Que cualquier estupidez Que presentó esta película Porque al final Michael va donde él Le quita la máscara Laurie Stroh Nota que él está ahí Y esto me encantó Que es Laurie Stroh Yendo por la casa No tranquilamente Pero cuidadosamente Porque ella sabe Que Michael Está viendo Y la está escuchando Ella se oculta Empieza a pelear Y posiblemente Está en la mejor Parte de la película Que es el enfrentamiento Final Como dije No es mejor Que Halloween 2018 Pero es uno más personal Uno más cuerpo a cuerpo Y tiene su satisfacción ¿Por qué? Porque un elemento Que a mí me gusta mucho De una película Es que cuando está Esta fuerza Imparable Lo digo imparable Es una hipérboleza Cuando una fuerza Que va a seguir yendo A donde ti Una de mis cosas favoritas Que pasa es cuando Lo detienen Cuando lo amarran Cuando le quitan La habilidad De seguir yendo A donde ti En esta película Laurie Apuñala Y clava en una mesa A Michael Myers Y después le tira Una nevera en los pies Y después le clava La otra mano Y después Michael Se libera de una Y la coge por el cuello Y la va a matar Y ahí empiezan En el flashback De su vida Y de este canon De la historia De la película original De la del 2018 De Halloween Kills Y Ahí llega la nieta Le parte el brazo Y pues Le empiezan a cortar Las arterias Que ya Laurie La había respetado En varias arterias La había respetado por aquí Michael se estaba desangrando Le habían cortado el cuello Le cortan la mano Hay una discrepancia Entre lo que establece Kills Y lo que quiere decir Esta película Y aunque temáticamente Quizás es un filme Que se pueda volver Uno de culto Y uno más apreciado Y yo pienso que puede ser Que me guste más Verlo en una segunda ocasión Versus Halloween Kills Que pienso que me voy a molestar Más cada vez que la vea No es el final adecuado Para probablemente La última vez que vamos a ver A Jamie Lee Curtis Interpretando a este personaje Y enfrentándose A Michael Myers A esta versión de Michael Myers Porque si algo me encantó De esta película Es que definitivamente Mata a Michael Myers Y como le dije Si me encanta Que cuando una fuerza imparable Es detenida Le quitan la habilidad De seguir yendo A donde ti Algo que me encanta más Es que simplemente No dejaran el cuerpo De Michael Myers Que se lo llevaran a la morgue O en cualquier otra película No Se lo llevan A través del pueblo Se lo llevan A un junker Y lo tiran A una trituradora No sé ustedes Pero yo puedo a veces Estar horas Viendo videos De Tirando cosas A trituradoras Y fue tan satisfactorio Cuando tiraron el cuerpo De Michael Myers Porque lo presentan En un efecto práctico And I freaking love it Y después tenemos El epílogo Que es con Laurie Stroke Básicamente teniendo Su segunda oportunidad Ya que a lo largo De la película La vemos Interactuando con el policía Y como que Esa escena me gustó Por cierto Porque a pesar de la edad Es como que este momento Jovial Y juvenil Y una buena química Realmente Estos dos personajes Merecían una mejor Relación Y algo mejor escrito Porque Los dos La actuación Y los momentos que tienen Son bien satisfactorios Tanto en Kills Como en esta Y pues básicamente Terminamos con este final Feliz Pero Allison y Corey Metieron mano So si quieren continuar La franquicia Lo pueden hacer No que me gustaría Que fuera así Pero El hijo de Allison Puede Tener esa maldición Puede ser el próximo Michael Myers Puede En el momento Un Halloween 6, 7 años después De los eventos De este filme Matar a su familia Eso puede pasar Y se pueden tirar Algo así como The Curse of Michael Myers Pero Una versión 40 plus Años después ¿Hay posibilidad De hacer una nueva Halloween? Si ¿La deberían hacer? No Deben dejar descansar Esta franquicia Cojan Freddy The 13 Hagan algo con eso Creo que A pesar de que No es una buena película Para un cierre De esta historia Tiene sus cositas Pero es un filme Bien frustrante Un filme bien naquebé Un filme que no justifica Su existencia Una película que si bien El final es bien adecuado Esto era tan sencillo Como una última batalla Entre Laurie Stroke Y The Shape Y nos metieron Y nos metieron una historia Con un personaje original Que es el protagonista No hicieron un buen paso De batón con Allison Se nota que Reescribieron esta historia Para que fuera otra cosa Se nota que no tenían Una idea clara Para hacer una trilogía No hay las muertes Suficientes Aunque tan cool Las que hay No son mejores Que las de Kills Y no son mejores Que las de 2018 La historia no es mejor Que la de 2018 Kills no tiene historia Pero Al menos su tesis Creo que La trabajan mejor Y es por eso Que entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le doy A Halloween Ends Una Se Hola Bienvenidos a CinePR Mi nombre es MacDiaz Rodríguez Y estás viendo La reseña De Halloween 1978 Dirigida por John Carpenter De un guion Hecho por John Carpenter Y Deborah Hill Producida por Deborah Hill Protagonizada por Donald Pleasant Jimmy Lee Curtis Y Nick Castle Con una cinematografía Hecha por Dean Conde Editada por Tommy Wallace Y Charles Bernstein Con la icónica música Hecha por John Carpenter Producida de manera Independiente por Compass International Pictures Y Falcon International Productions Distribuida por Compass International Pictures Y Aquarius Releasing Estrenada un miércoles 25 de octubre De 1978 En Kansas City Missouri En un cine AMC Empire Y eventualmente Proyectada en 198 cines Alrededor de los Estados Unidos Con un presupuesto De 300 mil dólares Y una ganancia De 70 millones Novelizada en 1979 Por Curtis Richards Seudónimo de Richard Curtis Y republicada En 1982 Adaptada en 1983 Por Wizard Video En un videojuego Para el Atari 2600 Seleccionada Para la preservación En 2006 Por el registro Nacional De películas En Estados Unidos Por ser Cultural Histórica O estéticamente Significante Editada con escenas Adicionales Para su estreno En televisión El 30 de octubre De 1981 Continuada en octubre 30 de 1981 Con su secuela Halloween 2 Misma que John Carpenter No quería hacer Antologizada Y casi destruida En octubre 22 De 1983 Por la tercera entrega De la franquicia La impravadorada Halloween 3 Season of the Witch Misma que John Carpenter Si quería hacer Revivida por primera vez En octubre 21 De 1988 Con Halloween 4 The Return of Michael Myers Continuada en octubre 13 De 1989 En Halloween The Revenge of Michael Myers Casi destruida nuevamente En septiembre 29 De 1995 Con el final de la trilogía Thor En Halloween The Curse of Michael Myers Tributeada técnicamente Por segunda vez En agosto 5 De 1998 En Halloween 20 Years Later Aka Halloween H20 Casi destruida nuevamente Por una patada De Booster Reigns En julio 12 Del 2002 Con Halloween Resurrection Tima y queada Por Rob Zombie En agosto 28 Del 2007 Con Halloween Llevada a un viaje En agosto 19 Del 2009 Con Halloween 2 Reestrenada El 25 de octubre Del 2013 En celebración De su 35 aniversario Tributeada técnicamente Por tercera vez En octubre 19 Del 2018 Con Halloween The Gay Halloween 20 Years Later O Halloween H4O Casi asesinada En octubre 15 Del 2021 Con Halloween Kills Y finalizada Por el momento En octubre 14 Del 2022 Con Halloween Ends Halloween Es Horror Llevado A la perfección A pesar de no ser El primer slasher Ni mucho menos La primera película De horror Halloween representa El pasado Presente Y futuro Del género Si piensas En los 3 iconos De horror Más populares De la historia Y no piensas En Michael Myers Jason Borges Y Freddy Krueger Deberías buscar ayuda Si de casualidad Piensas en Letterface Franklin Sucks Si piensas En Ghostface Antes de pensar En Freddy ¿Cuántos años tienes? 10 Si nos vamos En ese plano Te puedo decir Demian Thor De The Omen 1976 ¿Viste lo que dice Con este The Omen Con Halloween Utilizando el apellido De Demian Que después lo usan En la trilogía Thor La trinidad De los horror modernos Es Freddy Jason Y Michael Myers Y lo ha sido Por los pasados 38 años Y no hay debate Pero solamente Uno de esos personajes Y franquicia Se puede dar el lujo De decir Que sin ella Las otras dos No existirían Y sin Jason Viernes 13 De Vico Si No existiría tampoco Hablando de Viernes 13 Esta canción Estrenada en 1994 Fue la primera letra De una canción Que me aprendí De memoria Halloween No solo definió El slasher Sino que perfeccionó El horror Con un balance Entre cine de antaño Y cine moderno He visto todos los cortometrajes Y películas de horror Desde 1895 Hasta 1921 Pero sabes Lo que no he visto Todas las películas De Halloween Por ende Soy un Halloween Poser Y eso me hace Un horror Poser Porque Halloween Es horror Es horror Llevado a la perfección Pero esto fue hasta el día de hoy En orden de hacer esta reseña No puedo hacer solo una reseña Tengo que hacer La reseña Mi trabajo de investigación Para esta reseña Comenzó inadvertidamente El domingo 31 de octubre Del 2021 Cuando molesto Por no hacer la reseña De Halloween Decidí no ver Trick or Treat 2007 By the way Una segunda gran elección Para ver un 31 de octubre Y en vez de ver este filme Volví a ver Halloween Por cuarta vez En mi vida Ahora mismo debes estar pensando ¿Cómo es posible Que solo hayas visto Halloween Cuatro veces en tu vida? En mi casa Nunca hubo cable TV O satélite Y en la televisión local Guapas Tele 11 Y Telemundo Casi nunca pasaban Halloween Si llegué a ver películas De Friday the 13 Shows Play Y Candyman Incluso hasta It La miniserie de 1990 Y recuerdo vividamente Estas películas La primera Friday the 13 Que vi fue para este 6 Y Jason Goes to Hell De Final Friday Lo cual hace que mi relación Con Michael Myers Sea diferente Porque siempre he sido fanático De Jason Voorhees Por encima de Michael Myers Pero en las últimas dos décadas Mi apreciación Por The Shape Ha aumentado Y hoy por hoy Es mi favorito Cuando hablamos De la trinidad Del slasher Michael A. Myers Es como Darth Vader Y no solo lo digo Porque usan una máscara Y escuchamos su respiración Aunque también Tú no tienes que ver The Empire Straight Back Para saber Que Vader Es el padre de Luke Dicho eso Para hacer esta reseña Decidí ver Halloween Al menos 10 veces más Y lo hice solamente Para quitarme la peste de Poser Además vi en múltiples ocasiones Los episodios De The Movies That Made Us Y Behind The Mask Dedicados a Halloween Y también volví a ver Los Kill Cams De Dead Meat Si Todos ellos Leí el principio De la novelización De 1979 Pensé en comprarla Pero cuesta Más de 600 dólares Así que tuve que recurrir A la segunda mejor opción Vi el corte de televisión De 1981 Hoy en día Conocido como Halloween The Standard Code Y es en este corte de televisión Que por primera vez Se hace referencia De Michael Mayer Como hermano De Laurie Strode Originalmente Iba a hablar mucho más Sobre esta película Iba a irme en un viaje Con la preproducción Más de lo que hice Iba a hablar sobre Las influencias del filme Iba a hacer una reseña Mucho más larga De lo que es Así que Vamos como tal A mi opinión Sobre el filme Si Esto es Horror llevado a la perfección No es que la película Sea perfecta Sino que me refiero A que este filme Toma todo lo viejo Y lo moderniza Explotando el género Esto fue La culminación Tu sabes Cuando un volcán explota Eso es Halloween Toda esta idea Toda esta influencia Llevada a una película Que funciona Desde la música De John Carpenter Con su compás De verdad 5x4 Hasta sus personajes El elenco Esto es un filme Que cada vez que lo veo Esta sensación De Molestia No es que me moleste La película Sino que es incómodo De ver Porque Halloween Es una película creepy Que se mete Bajo tu piel Y es bien lenta Pero es Tiene un ritmo narrativo Lento a propósito Que es un slow burn Porque Vemos en la primera escena Desde el point of view Magistral Ahí está la influencia De Pippington Ahí está la influencia De Psycho Y Esto lo vemos En un one shot Y esta escena es genial Si tuviera un quickie Más rápido de la historia Pero Whatever Y después cuando por fin Cambia el point of view Y le quita la máscara A Michael Y vemos que es un niño Es genial Esta película Es perfección Esos primeros Cinco minutos Son perfección Vemos que Michael Se escapa Del asilo Vemos esta escena Donde para romper el cristal Utilizaron Un Una llave Y se nota Aunque fue un error Según no se viera la llave Pero que Michael Le está utilizando Una herramienta Le da una especie De Grounded De humanidad Al personaje Que eventualmente Vamos a distorsionar Porque no vamos a saber Que es Loomis empieza a hacer Su investigación Encuentran cuerpos muertos Encuentran que Ha matado animales Y que ha comido Perros Porque vuelve A la casa de los Majors También este sentido Que John Carpenter Le da A la utilización Urbana De esta calle Cosa que vemos En The Exorcist Pero que después Wes Craven Utiliza Tanto en A Nightmare on Elm Street 1984 Como en Scream 1996 Y ahí vemos Esa influencia También cuando Laurie Stroh Está The Babysitter Y los de las Están viendo The Thing From Another World Que eventualmente Tres años después John Carpenter Haría el remake The Thing En 1982 Una de mis películas Favoritas de todos los tiempos Probablemente Mi película favorita De horror De todos los tiempos La música De esta película Es genial Cuando utilizan Los dos o tres Jumpscares que hay Cuando utilizan La música Para reforzar eso Cuando sale la música De Halloween El tema de Halloween Que tú sabes Que ahí es que va a empezar La acción Y como la utilizan Las muertes No son las muertes Más sangrientas Del mundo Ni nada por el estilo Pero Son De hecho Esta es una película Que casi no tiene sangre Pero Son brutales Algunas Algunas Son mejores Que otras Vamos a ser claros Y Michael Myers Es básicamente Como Joss Este depredador Que acecha A sus víctimas Y cuando menos Se lo esperan Atacan Pero todas Nos muestran A este ser inteligente Y como va a estar Guiando a estas personas Y las va matando Y lo vemos Siguiendo a Laurie Stro Entre comillas Siguiendo Lo vemos en el carro Esa es una de las escenas Más geniales Cuando todos estos personajes Se cruzan Y todo el mundo Está buscando a Michael Y Michael está Por la libre Guiando Y nadie se da cuenta Que es él Y el building up La tensión que crean Antes de esas muertes Es lo que las hace efectivas Porque realmente No son tan impactantes Especialmente si las comparamos Con las muertes de hoy en día Esto es un filme Que no trata de impactar A su audiencia Con el gore Sino Con esta sensación De Desolación De impotencia En donde Tú sabes como público Que la estás echando Pero ellos no se dan cuenta Hasta que es demasiado Tarde Esta muerte Ella entra al carro Y el carro Los cristales Nosotros sabemos Que hay alguien Adentro Especialmente por Titanic Ella no lo sabe Y es que Michael la ataca Es verdad que la primera vez Que vi esta película No me di cuenta Que es que le corta El cuello al final Por lo mismo La película es una sangrienta Pues por ende Eso pasa con Fitcher Cuando lo clava en la pared No hace mucho sentido Porque el cuchillo No es tan grande El tipo se queda Con la cabeza Hacia arriba Pero lo cool De esta escena Es como Michael Mueve la cabeza Porque lo encuentra curioso Y eso le da Una capa al personaje Que después lo veríamos Evolucionar Tanto en su franquicia Como en otros personajes Eventualmente llegando A Freddy Krueger Que son personajes Que su personalidad Destaca Al no ser Personajes silentes Entonces está ahí La parte más sexual Del filme Que es lo que Influencia mucho A Friday the 13th Que es lo que Influencia mucho A todos los Slashers que le siguen Donde si Bebes Fumas Tienes sexo Pues automáticamente Estás pecando Y te vuelves una víctima Del asesino Y solamente El personaje más puro O The Final Girl Es la que puede Sobrevivir Pues eso lo establece Esta película Y es la que la define Porque antes de esto Con todos los filmes Que había Estaban los prototipos Estaban los Yalos Estaban los protos Slashers americanos Pero no había Una definición Y es Halloween La que establece Todo esto Y lo populariza Y es Friday the 13th La que entonces Lo filtra un poco más Y lo lleva De una manera Bien sencilla A veces Para que todo el mundo Entienda Que es lo que hace Que funciona una película A pesar de no ser De la realidad Que es Halloween Porque Halloween Es un peliculón La fotografía Está espectacular El elenco Está en la madre El guión Está en la madre Los diálogos Los temas Cómo trabaja Toda su historia Es un filme Que sin lugar a dudas Yo no voy a poder Añadir mucho A lo que ya se ha dicho Sobre la película Por eso Todo el principio De esta reseña Es datos Y el trabajo De research que hice Porque Esta es una película Que A pesar de sus dos O tres fallas De técnicamente No ser un filme perfecto De tener sus cositas Nada de eso Afecta El resultado final De este monstruo De película Cuando Lauriz va A casa de su amiga Que es su vecina En el frente Y empieza la música Esta escena está tan dura Cuando Aparece por detrás de ella Y cómo se logró Es tan sencillo Pero tan inteligente En donde vemos la sombra Mientras Lauriz Está llorando Y poco a poco Se va difuminando De la oscuridad La máscara de Michael Hasta que aparece Y es como si fuera un fantasma El fantasma de Michael Myers Y la ataca Y la corta Y Lauriz Se cae Y como tú ves A Michael caminando Y se va acercando Cuando Lauriz Está tratando de entrar A su casa Y Michael viene por ahí Magistral Toda esta escena En donde vemos A Michael Acechando Ese point of view Ese boyarismo A los personajes En la madre Cuando lo vemos Fuera de la casa Y después el personaje mira Cuando lo vemos Que Ah O sea Esta es una película Tan magistralmente hecha Y la batalla Dentro de la casa De los Strokes Está en la madre Lauriz Primero Le espeta Las agujas De tejer En el cuello Y Por ahí sigue Se lleva a los nenes Y le dice Que todo está bien Entonces llega Michael Otra vez Se levanta En la madre Los nenes se dan por un lado Lauriz Se cierra en el clóset Ella abre la puerta Para tratar de engañarlo Vemos a un personaje Que es inteligente Y eso es lo que hace Que a diferencia De sus amistades Ella sobreviva Ella piensa más rápido Michael La encuentra Aunque empieza a llorar Coge El gancho Y se le espeta en el ojo Y entre esta confusión Le logra quitar el cuchillo Y Se le espeta Y nosotros como público Somos los que vemos Que Michael Se levanta De esta manera tan icónica Y justo ahí Aparece el Dr. Loomis Y le dispara Y Michael se cae Y tú dices Ok Por fin se acabó Todos los personajes Hicieron Four circles Los que sobrevivieron al menos Y Lauriz le pregunta ¿Qué es el bogeyman? Y él le dice que sí Después cuando miramos Al final A ver el cuerpo de Michael Y no está Y la música Hace cue Y empezamos a ver A todos los lugares Los que ya visitamos En la película En estos tiros icónicos Espectacular O sea No hay forma De no amarlo Y al final Llegamos a la casa De los Mayers Y escuchamos La respiración De Michael Y esto se vuelve Una película Que no importa Si no hubieran hecho Ninguna más Dentro de la franquicia Siempre iba a ser Icónica Y es por eso Que entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le voy a dar A Halloween 1978 Una A Plus Creado por Damien León Art The Clown Regresa en esta secuela Del filme del 2016 Para establecerse Como uno de los nuevos Íconos del horror Pero no pienses Que el estatus De ícono del horror Surgió De la noche a la mañana Ya que Art The Clown Lleva con nosotros Hace 14 años A la fecha Y ha aparecido En 5 diferentes proyectos Contando Esta secuela La primera aparición Del personaje Fue en el cortometraje De 11 minutos Del 2008 The Nine Circle Que es una referencia Al último círculo De la divina comedia De Dante Alighieri Este cortometraje Dirigido y escrito Por León Que luego fue reeditado Para formar parte De la antología Del 2013 Al Hallows Eve También de León Trata sobre una mujer El personaje no tiene nombre Que espera Un Que claramente No es una estación De tren Durante la noche De Halloween Art The Clown En esta primera ocasión Es interpretado Por Mike Yannelli Quien volvería A ponerse En los zapatos Del personaje En el cortometraje Del 2011 The Repair Y en las escenas Adicionales Que grabaron Para el personaje En Al Hallows Eve El villano Comienza a molestar A nuestra protagonista Hasta eventualmente Secuestrarla Cuando esta despierta Se encuentra Con otras mujeres secuestradas Y en su intento Por escapar Vemos otros demonios Incluyendo a uno Que podría ser El primo de Michael Roker En Slyther Y también Vemos a Satanás Quien la quiere utilizar Para Sexy time Lo que nos da una idea De que Art The Clown Realmente es Un demonio O alguien Que una vez fue humano Y ahora tiene Poderes demoníacos Como Jason Michael Myers Y Freddy Krueger Y que probablemente Parte de lo que están Tratando de hacer Es Traer al anticristo A pesar de inocaciones Versa a Mateus Este cortometraje Demuestra Las fortalezas De Damien Leone Que son Sus efectos Prácticos Y el maquillaje Narrativamente Establece a Art The Clown Como un demonio O al menos Como un ayudante De demonios Y aunque en esta versión Primitiva del personaje Su diseño es uno Más humano La idea Básica Y principal Del personaje Sigue estando Ahí Lo cual es interesante Ver como evoluciona En el cortometraje Del 2011 De 20 minutos Terry Fire Mismo que también Forma parte De All Hallows Eve Aquí el personaje Fue nuevamente Interpretado por Giannelli Pero Leone Añadió prótesis En el rostro Del personaje Que amplifican Su aterradora presencia Este cortometraje También demuestra Una evolución En la habilidad Cinemática De Leone Que utiliza filtros Y técnicas de edición Que la hacen sentir Más como un firme Grindhouse Nuevamente trata Sobre una mujer Sin nombre Que durante una noche De Halloween Llega al lugar Equivocado En el momento equivocado Esta vez Una gasolinera En donde Art the Clown Dejó Su primer Icónico Arte fecal Luego de un empleado Votar a Art the Clown Este le llena el tanque A nuestra protagonista Pero al escuchar Un ruido Dentro de la gasolinera Entra a verificar Que pasó Presuntamente Varios minutos Pasan Y la joven Decide buscar Al empleado Pero solo encuentra A Art Cerruchándolo Tras casi chocar La mujer intenta Calmarse Pero en un telegrafiado Jumpscare Nuestro payaso Aparece Y ella Nuevamente escapa Al encontrar un carro En la orilla De la calle Con las luces De emergencia Este personaje Pierde todas las neuronas Que le quedaban Y se convierte En el típico Clichoso Y estúpido Personaje De una película De horror Mi problema Es que Ella tiene el tanque Lleno Porque no lo siguió Hasta el amanecer Se paró Y cuando Sale el carro Y va a verificar Al conductor Lo que encuentra Es a alguien Mutilado Sin manos Así que sale Corriendo nuevamente Se mete a su carro Pero esta vez Tiene un pasajero Y se escapa del carro Con un clichoso Ángulo alemán La mujer encuentra Un lugar abandonado Y se atrinchera En este Ardclown intenta entrar Pero no puede Así que Básicamente Nuestro personaje Está a salvo O eso ya cree Ya que Un tiempo No determinado después Vemos a Ardclown Saliendo de la tierra O sea Ardclown Cabó con sus manos Un hoyo Para pasar por debajo De la puerta Y entrar al lugar No entró por una ventana No El personaje decidió Hacer eso No hace sentido Pero efectiva Y aquí Empieza Básicamente El último En donde Ard empieza A Fragelarla Nuestra protagonista Utiliza Un cuchillo Una navaja Para espetársela En el ojo Y luego Le espeta un cuchillo En la espalda Y sale corriendo Y sale corriendo Del lugar Escapando por Tercera vez Tercera vez Escapando por Cuarta vez Del personaje Y corriendo En la carretera Donde Un transeúnte Buena fe Si se detiene Y se va con ella Y nuestros héroes Se van Pero hay un problema Al igual que Michael Myers Ardclown Sabe conducir Pero a diferencia De Michael Myers Que cuando le dan Una pistola La utiliza Para espetársela Alguien en el estómago Ardclown Sabe usar Una arma de fuego Matando al heroico Joven conductor Y haciendo que El carro se estrelle Así que nuestra protagonista Se levanta En lo que parece ser Un quirófano Pero lamentablemente Es el doctor Ardclown Quien en el mejor estilo De guinea pig Flower of flesh and blood Demuestra sus habilidades Con el bisturí Y se burla En silencio De la ahora Amputada joven En este cortometraje Podemos ver Lo aterrador Que realmente puede ser Ardclown Ya que No solamente Mata a sus víctimas Sino que Si tiene tiempo Sigue jugando Con sus cuerpos Y sigue estirando Ese proceso De dolor En mi opinión Es el mejor trabajo Con Ardclown Hasta la fecha No necesariamente La mejor representación Del personaje La edición Y la estética Grindhouse Caen como anillo Al dedo Y a pesar de que Sigue siendo Un producto Amateur Y no son las mejores Actuaciones Es efectivo Y al final del día Eso es lo más importante Efectivo Es divertido Realmente tiene momentos Aterradores Y es impactante La tercera aparición De Ard Es en su debut En la temporada Al Hallows Eve Donde la niñera Sara Interpretada por Kathy Maguire Durante una noche De Halloween De Halloween Encuentra un videotape Con tres cortometrajes El primero siendo The Ninth Circle El segundo siendo Uno sobre un Alien bailarín Que al final sale Ardclown En un arte Hecho por el esposo De la protagonista Y el tercero siendo El ya mencionado Terrifier Pero cuando Sara Termina de ver En los videos Ardclown A lo sadako Intenta Entrar a la realidad Y cuando este Está a punto de tocarla Sara logra sacar El videotape Y destruirlo Pero como en The Ring Esto no significa Absolutamente nada Ya que Termina escuchando El grito De los niños Que está cuidando Y cuando sube La escalera Se encuentra de frente Con Ardclown Quien se burla de ella Ensangrentado Eventualmente Este desaparece Y este cortometraje Antológico Termina con Sara Abriendo la puerta Y descubriendo Las cabezas De los niños En la cama Al Hallows Eve Es literalmente Una excusa de Leone Para mostrar Sus dos Previos cortometrajes Y unirlos Con este cortometraje Raro de un alien Y esta escena final De la niñera Que Quizá en conjunto No son tan buenos Fuera de la calidad De Terrifier Que es excelente En mi opinión Pero Que son elevados Al tener Este Lazo Con Ardclown En todos ellos Y Cogen un valor No tanto Por lo presentado Sino Por tener Una adquisición En donde Puedes ver Estos Cuatro cortometrajes En un solo producto Y Es tener Esa accesibilidad Lo que hace Al Hallows Eve Una pieza Que todo fanático De Art De Clown Debería Tener No necesariamente Una pieza De calidad O no necesariamente Una Antología Que funciona Su cuarta Aparición Es en el Largometraje Del 2016 Terrifier En donde Es interpretado Por primera vez Por David Howard Thornton Quien en su audición Este utilizó Su experiencia Como mimo Para elevar Al personaje Dándole una personalidad Que es un tanto Aterradora Como incómodamente Graciosa Esto creando Un balance perfecto Entre los Asesinos silentes Como Michael Myers Y Jason Voorhees Y los que tienen Más personalidad Como Freddy Krueger Shockey O Ghostface Terrifier Tiene muchos De los elementos Del cortometraje Del 2011 Pero estirados Por una hora Y 25 minutos Una hora Y 25 minutos Que a veces Se siente innecesariamente Lenta Y latosa Estiraron el chicle Lo más que pudieron Para sobrepasar La hora Vamos a hablar claro Nuevamente Se desarrolla En una noche De Halloween Donde dos amigas Tara y Dawn Luego de una fiesta Deciden parar a comer En una pizzería Ardeklown llega al lugar Deja su arte fecal Lo botan del lugar Y eventualmente Vamos a ver Como este Masacra A los empleados De la pizzería Sin lugar a la duda Lo mejor que tiene esta película Es la actuación De David Howard Thornton Como Ardeklown Y sus efectos prácticos Incluyendo La ahora icónica Muerte De la sierra Pero a pesar de sentirse amateur Y no tener A los mejores actores El guion Ser pobre Y clichoso Con cero desarrollo De personajes La historia Y personajes Ser una excusa Para mostrar muertes Y el audio Ser un asco Terrifier Logra tener Varios momentos De la sierra Y no tener Esta escena Con referencias A la música De John Carpenter En Halloween Y sorprender A los psychos Cuando la que parece ser La final girl Es asesinada A tiros A mitad De película Hay personajes Que literalmente Aparecen Para aumentar Kill count Y el lugar Donde se desarrolla La película En verdad No se sabe Lo que es Hay un garaje De auto abandonado Hay oficina Hay una señora Loca Están fumigando El lugar Pero lo deberían Demoler ¿Qué es este lugar? Básicamente Donde dejaron Firmar al director Claramente El presupuesto Estimado de 35 mil dólares No era lo suficiente Para llegar A la visión Más Pulida De lo que quería Hacer El director Pero Eso no quita La pasión Y el amor Por el género Que trasciende De la pantalla A pesar de las fallas Técnicas Del filme Lo que lo terminó Convirtiendo En un filme De culto En gran parte Gracias a sus efectos Prácticos Y a la actuación De David Howard Thornton No pienso hacerles Reseñas individuales A estos pasados proyectos Porque si no te has dado cuenta Las acabo de hacer Terrifier 2 Es un splatter slasher Escrito, dirigido Editado Y producido Por Damien León Es una continuación Directa Del primer filme Donde tras la resurrección De R En la morgue Que recibió Un incremento En presupuesto El Halloween siguiente Este comienza Una nueva masacre Sin embargo En esta ocasión Encontrará A su némesis El valor de producción De esta película Es mucho más alto Que las pasadas dos Entregas En donde ha salido Are the Clown Y esto fue en gran parte Una exitosa campaña De Indiegogo En donde lograron Recaudar El 430% Voy a tener que abrir Un Indiegogo Para mi cortometraje El Hacho Que es un homenaje A las películas Slasher Como Halloween Friday the 13 A Nightmare on the Street Pero combinado Con la leyenda Puerto Riqueña De El Hacho Esta película Técnicamente Supera A su predecesora En todos los aspectos Mejor guión Mejor elenco Incluyendo cameos De Felisa Rose De Sleepaway Camp Y la superestrella De la lucha libre El mejor en lo que hace Chris Jericho Muchísimo mejor audio Un excelente filtro Puesto en postproducción Que le da El estilo retro Sin perder La calidad de la imagen O sentirse cliché Y también Que le da Una personalidad Diferente A los pasados proyectos En otras palabras Sea Terry Fire 2016 Es una película Amateur De bajo presupuesto Hecha Por amigos Y colegas Esta secuela Se siente como Una producción profesional Hecha Por amigos Y colegas Mi problema Sigue siendo El ritmo narrativo Que al igual que en el primer filme Extiende su bienvenida La película Estira A la mayor capacidad Todas las escenas Para aumentar La duración Y el filme Termina durando Innecesariamente Más de dos horas De lo cual La primera hora Es desarrollo De personajes Ya que parte De la crítica Del primer filme Fue La falta De Narrativa Y personajes Y personajes Vagos Que a veces Olvidas Porque el público Está viendo Este filme Si El podía Hacer esto A la misma vez Que mejoraba El ritmo narrativo Pero Literalmente Casi toda La primera hora De la película Es desarrollo De personajes Sin contar Las primeras dos muertes Durante los primeros Ocho minutos De la introducción Que es cuando R.D. Clown Resucita Conectando con el primer filme Básicamente Pasan 52 minutos En donde No pasa Mucho O sea Y conocemos A nuestros protagonistas Que son Sienna Una Adolescente Que Es cosplayer Y A su hermano menor Jonathan Que Es un Posible Futuro Asesino en serie Ambos Comienzan a tener Diferentes Encuentros Con R.D. Clown Y la pequeña Niña pálida Que es básicamente La Harley Quinn De Clown Y este personaje Que solamente R.D. Sienna Y Jonathan Ven Por algún tipo de razón Que No explicaron En esta película Pero Asumimos que hay Una conexión Entre ellos Vemos un sueño Que probablemente Representa una de las escenas Más costosas De esta película Que es una masacre Dentro del sueño De Sienna También vemos que la mamá Está a punto de tener Un colapso nervioso Y que las cosas Que le están pasando A sus hijos Pues no ayudan A esto Vemos la dinámica En la escuela Sus profesores Y sus amistades Incluyendo A Laruso Junior De Cobra Kai A los 42 minutos Tenemos el primer encuentro Entre Art y Sienna En la vida real En una tienda De Halloween Con una escena Que logra ser Igualmente aterradora Como Graciosa A los 48 minutos Tenemos la tercera muerte De la película Por fin Y eso es a lo que me refiero Esa muerte Debió ocurrir Durante Los 30 Ish Minutos No a los 48 Minutos De aquí en adelante Se siente que el filme Arranca No es que arranca A 100 millas por hora Se vuelva a detener Pero Esta escena Es tan impactante Tan brutal Sanguinaria Tan innecesariamente Maliciosa I love it ¿Por qué? Porque cuando uno Ve estas películas Uno sabe que Esta no es real Y uno puede apreciar La técnica Y uno puede apreciar El nivel Artesanal De los efectos prácticos Y esta muerte Y las muertes De esta película Probablemente Son las mejores Que yo he visto En el género En mucho Mucho tiempo Y esto es en gran parte A que Damien León Es un artista De efectos Prácticos Y los efectos prácticos Cuando son bien hechos Siempre van a ser Mucho mejor Que el CGI Y no solamente La parte sanguinaria Y cruel De la muerte Que sigue escalando Y escalando Y cuando uno piensa Que ya no Este personaje No le pueden hacer Nada más O no se siente Como si estuviera Viendo Martyr No, la película Sigue escalando Y le siguen haciendo cosas Sino que hay Un building up Y se crea Una tensión Genuina En donde Art the Clown Llega para pedir dulce Ahí Un back and forward Silente De parte De Art Entre los personajes Vuelve a tocar la puerta Le tiran Dulce Se va La chamaca Se va a arreglar Alguien rompe Un cristal de la casa Pensamos que va a haber Un jumpscare O sea Es Algo Tan Freaking Genial Y es exactamente Lo que el público Que va a ver Terrifier Porque son fanáticos De la primera película O de los trabajos anteriores En donde Ha salido Art the Clown Estaba esperando Esta es la primera gran muerte De la película Y en mi opinión La mejor Además también aprecio La referencia A The New York Reaper 1982 Hay cosas del acto final Que me recuerdan A una versión No cómica A una versión straight De Evil Dead 2 Es medio cómico Por parte de Art the Clown Pero no es cómico Para hacernos reír Aunque si no hace reír Y para mi es Porque tiene este elemento Fantástico Mágico Y hay unos artes Que son como medievales Que me recuerdan Obviamente Army of Darkness So Estoy bien interesado En ver que hacen En la tercera película El filme Logra ser uno Entretenido De ver Especialmente si lo ves Con fanáticos de horror Entre amistades O sea Es una Mega experiencia Pero como dije Logra ser No es que comienza Y desde el principio Entretenido No Hay partes Que son Aburridas Porque tenemos Estos personajes Teniendo conversaciones Innecesariamente largas Innecesariamente prolongadas Que en verdad No aportan mucho A la trama Y que se podían cortar No estoy diciendo Que se cortara La escena completa Sino que había formas De trabajar Y mejorar El ritmo narrativo Haciendo que esta película Probablemente Su mejor versión Sea Una De 110 minutos 100 minutos Maybe Pushing 90 minutos Pero yo pienso Que entre 100 minutos Y 110 minutos Es la mejor versión De Terrifier 2 Es todo esto Back and forward Innecesario Entre estos personajes Que realmente Sabemos que van a morir Y pues yo sé Que le quiere añadir Un peso emocional Pero Me Esta película demuestra Que la debilidad De Damon Leon Es el guion Aún así Espero Ver que hace Con la tercera parte Y si logra Tener un buen balance En lo que hizo Nesta Entiéndase Buenos personajes Sin tanto Bla 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 Sin tanto Vómito de exposición Y que vayamos Más rápido A la masacre Sin perder El aspecto Narrativo De la historia Y emocional De la historia Creo que la tercera Puede hacer Algo mucho mejor Por lo menos Narrativamente Que en sus Anteriores entregas Pero También le tengo que dar Que al poner Todas estas semillas Para la tercera entrega Logra crear Buenos fundamentos Aunque esto sea A costa De un sobreprolongado Desarrollo de personajes Que realmente Da lo mismo Esta película No justifica Su más de dos Horas de duración Pero su muerte Son tan buenas Que uno se las perdona Lauren la verá Como Sienna Brinda una calidez Y carga El aspecto emocional Y definitivamente Quiero ver Más de ella Y no solamente Me refiero A la toma De la ducha El personaje De su hermano Me da lo mismo Lo pueden matar En la próxima Si quieren Terrifier 2 Técnicamente Es mejor Que todos Los proyectos Anteriores Sin embargo Es su guión Su punto débil Y lo que Entiendo Más para la tercera Película Pero vamos a ser honestos La razón por la que Uno ve esta película Es por sus muertes Y las muertes Delivers Es por eso Que entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le doy A Terrifier 2 Una B Menos Pero Esta es solamente Mi opinión Ahora Déjame saber la tuya En la sección de comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like Y compártelo Recuerda Suscribirte a nuestro canal De YouTube Y darle a la campana De notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido Este fue Mac De CinePR Y será Hasta la próxima ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!